Buenas noches a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo directito aquí, o my channel, en un momentito gente, ya estamos por aquí, vamos a ver la camp, no hay camp nueva, no hay camp nueva, pero, cuidado con esto, me veo raro, en principio este sábado ya estará todo instalado, la idea es este sabadete chicos, vale La camp nueva, a ver, no lo voy a saber, no, porque la camp la puedo poner, pero que, que tengo que ponerle, que tengo que ponerle, chicos, que este sábado se viene, coño, si, este sábado, Marta, no se que haces aquí, pero si ¿Cómo que este sábado? El sábado lo montamos Pues por eso, pues el sábado, el sábado, seguramente me lo tome libre, depende, y se montará todo Ah, vale, vale Claro Pero hay que comprar las cosas antes ¿Eh? Que hay que comprar las cosas antes para que lleguen antes del sábado Ya, 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 por eso Bueno chicos, pues eso Eh, bienvenidos, he abierto tarde, ya sé que todo el mundo está jugando y tal, lo que hay, pero Eh, bueno, hoy tenía COI, como muchos sabéis, ha habido un lío enorme con todo el tema de las Caves del juego Art Legacy Porque, se supone que se iba a jugar mañana a partir de las 7 de la tarde Al final ha sido hoy a partir de X, no tengo ni puta idea Y ha sido un poco locura en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada La cosa es, tengo Eh, 10, me he comprado, bueno, he comprado 10 juegos, 10 deluxe De mi bolsillito, chicos Vale Eh, que tengo aquí la edición deluxe Que vais a poder jugar a partir de mañana ¿Ok? Entonces yo hoy sortearé 5 y 5 mañana Yo creo Lo que pasa que no sé si van a ser solos para Europa No estoy seguro, eh Tengo que mirarlo Las he pillado por aquí Así que habrá que ver Sí ¿Rata de qué? Rata Rata ahí de su normal Este Tú ya no vas a entrar en el sorteo Me voy a asegurar que a ti no te toque Claro Rata Son 500 putos euros, rata Rata tu puta madre Claro Te jode el otro Te está cuajado Así que nada Eh, bueno Tenemos, gente Que hacer el test de las casas Que mucha gente No lo hiciste, negro Tranquilo Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí, chicos Y lo vamos a hacer ahora A continuación Eh, sí Vamos a darle oio a full Claro, por supuesto A ver Le damos esto por aquí La página está en inglés, ¿no? Me da igual Porque yo soy bilingüe Me lo digo por vosotros No se puede poner en español, ¿no, gente? A ver No voy a enrollarme mucho Vamos a entrar en breves A darle cañita Y lo tengo Por cierto Ya sabéis Bueno, este texto está patrocinado Muchas gracias por contar conmigo Para este maravilloso Video game Que vamos a jugar Así que bien hecho, ¿no? Por cierto Hay diferentes Eh, ¿me estoy muteado? Hola, hola Hola, no Eh, ¿lo ponemos en difícil? Supongo que sí, ¿no? Toma, te he hecho un pedazo de café Hostia, no me gusta a mí este mata ¿Por qué? Porque no me gusta esta taza, ¿eh? En plan ¿Qué taza es un vaso alto? Hostia, pero este café ¿Qué quieres que me va a dar un puto patatús? He dicho, necesito un café súper ultra café He dicho un café top, pero Esto es un kilo, un semilitro ¿Te he hecho un café? Está bien Está bien, está bien Tendrá que te ponga una pajita Porque no puede ser súper normal Joder ¿Por qué? Tienes gilipollas Marta, sal de mi cuarta ahora mismo Por favor Estás inválido, nene Por eso no puedes jugar Claro Por eso tu casa va a ser Gryffindor, pocha ¿Eh? Por eso tu casa va a ser Gryffindor, pocha ¿De cuál casa eres tú? De Switzerland, obviamente ¿Cuál es la más pocha para ti? Eh, Hufflepuff Esa no le gusta a nadie, ¿no? Supongo Si me sale Hufflepuff, yo voy a... Chicos, los canegres de cuál son por esa, ¿no? Es la mejor, aquí de todo, ¿no? A ver, supongo que sea primero Hufflepuff Luego está Ravenclaw, Gryffindor Y la más top es Gryffindor Aquí estamos, a ver qué tal He visto las notillas del juego He visto que... Se ha llevado un 8 y medio aproximadamente, ¿no? A ver qué tal es el juego Supongo que habéis visto algo por ahí Podéis comentarme si está guay Yo quiero ver el test Vamos a hacer el test, chicos A ver qué sale, venga Pero el test está solo en inglés Lo digo por los canegres que no tienen ni el C1 Bueno, tradúcelo tú, ¿no? Sí, por eso sí no hay problema Por eso tienes el B4 Sí, vamos a ver Pum, lo tenemos por aquí, chicos Notable alto Dicen que está muy bien Pero que no es un juego para el goti Bueno, está bien Mientras salí Frutón Vale Bosque Bosque o río Hostia, un momento, ¿eh? Bosque o río A mí me gusta mucho el bosque Mar de verde, ¿no, gente? Sí Vale Si te tuvieses que inventar una poción A ver, si tuviese que elegir una poción, chicos Que nos diese gloria Amor Poder Sabiduría Poder O sea, debe ser el mejor, gente A ver, están mutiadas luego, gente En el juego Seleccionamos el poder, ¿vale? El gato, obviamente O sea, ¿qué vas a coger? Un búho Un... Un sapo de esos culiados Venga ¿Qué tipo de gato? A ver Ginger cat White cat Será white cat Si amés Es que esto es un nequito Pero un nequito pochete, ¿no? Un nequito pochet A ver Nequito A ver, nequito pocho Este es ralete, ¿no? No, no tengo nada de eso, Pablo Loquete Vale White cat Me voy a coger este Vale, el mismo que yo Igual Lo que tú digas Vale A ver Hay cuatro cajas ¿Vale? Enfrente de ti, ¿no? ¿Cuál intentas Abrir? Esta es negra Que tiene como para una llave Pone aquí de plátano Marcada con una misteriosa runa Que tú sabes Que podría ser la de Merlin ¿Esto qué coño es, loco? Hay open only for the worthy Otra caja que no me gusta Esta mucho, ¿eh? Vale Esta tampoco me hace mucha gracia De criaturas, no sé qué Esta tiene algo de oro También, ¿no? Golden casket A ver Yo ya sé cuál va a coger esta Vamos a coger esta Flipa, loco Vale Esta Ya es bastante tarde, ¿no? Ha caído la noche Y estás andando solo por la ciudad Escuchas un peculiar Bueno, pues que alguien está llorando ¿No? Y dice que es Bueno, que crees que es una fuente mágica ¿No? Que el Ese Ese Fanatic fuera de playoffs Fanatic fuera de playoffs Se celebra, chicos No, no se celebra Por el Razor Se ha quedado fuera Perdido Hostia, no se celebra por Razor Si no, lo celebra Y daría una Un potobac Fica aquí en lo alto Cabrón Una voltereta Bueno Escuchamos como Alguien que está llorando Algo que está llorando ¿No? Y creemos que es Que es algo mágico ¿No? Vale ¿Qué es lo que haces? Con la varita en lo alto Pum, pum, pum En la sombra Yo soy una ratilla ¿Vale? O sea, yo me quedaría aquí En las sombras Viendo un poquito el percal De forma defensiva A ver qué ocurre ¿No? Si sale alguien que es un pedazo de bicho Y tal Me voy a mi casa Si es un puto mierda Le pisoteo ¿No? Ese sería yo, yo creo A ver Bueno Vas simplemente a descubrir De dónde viene ese sonido ¿No? Qué es lo que hay ¿No? Vas con precaución No sé qué Nah, yo soy una ratita Chicos No, no engaño a nadie Si pudieses tener un poder ¿Cuál elegirías? Leer la mente Eso ya lo hago Porque soy muy inteligente Cuando alguna persona Sé exactamente lo que está pensando Para cambiar el pasado Creo que este es más worth Y de todos Obviamente Imagínate que te estás muriendo Que has tenido un accidente Y estás ahí como muriéndote Con tu poder Vuelves atrás Y ya está Y no te mueres ¿Sabes? Claro Pues es así Invisibilidad es worth Y también Hostias La invisibilidad Las cosas que se pueden hacer Cuidado Hablar con los animales Bueno, yo hablo con mi gato Todos los putos días Y no tengo ningún poder No me interesa Fuerza sobrehumana Para cambiar tu apariencia Como lo desees Cambiar el pasado Gente Cambiar el pasado Es lo mejor Fanatic eliminado Ya lo habrán dicho Chicos Pero ¿Para qué quiero Un poder invisible? Si puedo cambiar El punto pasado Cabrón A ver Vale Dice que un troll Ha entrado en modo Berserker ¿No? Y que va a reventar Varios objetos Y que parecen ser valiosos Por lo que dice ¿No? Hay como tesoros también Vale Si tú pudieses ¿En qué En qué orden Salvarían los objetos Si pudiese ¿No? De De la maza Esta Del troll O lo que sea Vale Una cura perfecta Para Vale A ver Claro Pero es que yo Esto no puedo ver Cual más hay ¿No? La posición Para la cura La segunda Venga Uy esto parece Tocho Esto es lo primero Es como mil años De estudio ¿No? Y esto podría Es el último Bueno podría cambiarlo En verdad Y este Dice que es Un libro Con runas Extrañas Vale Confiramos esto ¿Qué casa le toca? Hostias A ver No lo voy a reordenar Lo dejamos así A ver No La cura Me suda los cojones La cura Esto va a ser La cura del tercero O sea huevos Esto el primero Creo que es importante Y lo de las runas Estas extrañas Me llama la atención Así Blanco Yo Blanco negro Negro Me flipa Ese color Hostias Si no me gusta La casa La cambio Bien Chicos Sergio García Maroto Que grande ¿No? Tongo Era obvio A ver Me gusta el poder Ser el mejor Chicos Me gusta los gatos Me gusta todo La buena apuesta Marta Ya la puedes cancelar Marti Cámbiala La apuesta Quítala Marta Porque Claro Lo hemos hecho ya Cancela Marta De lo que hay Que grande No Tú no eres Tú eres El pocho Este Vale Chicos Vamos al lío Vamos al juego No temo No temo Que es Me dicen Es una puta mierda Que hater Sois Chicos Es para Sorteo De Saps Así es Pero Jugar Anticipado Una hora Mañana Al final Se podrá Jugar Hoy Si Os estoy Leyendo Chicos Pero No Os deis Cuenta Que os Ignoro Que quiero Entrar al Juego No hace Nada Suficiente Por cierto Me han dicho Que para elegir La casa Al principio Rarete ¿No? Hostia Se puede actualizar Ya el juego Espero que me vaya Bien Papam 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 A lo mejor Es la casa Aterradillas Mira discord Un segundo Eh Vigiro Estoy trabajando Lo que te No contaba Vale No pasa nada Está bien Vale YNP No suena En las apps No suena En las subs Gente Ah Es verdad No se oye ¿Por qué? Está el de Gaming puesto ¿No? La salida A ver Un momento ¿Por qué no se Oye gente? Deja un momentito Vale Hola Hola Qué raro No se oye Espera Un momento Yo lo escucho Loco Es verdad No se oye Gente Esto lo oís ¿No? Ah Pero las Suscripciones No se oyen Loco Y eso Qué raro ¿No las oís? Las subs No Pues Es raro Se sigue sin oír Pues es muy raro Porque se debería escuchar Creo que se me ha bugueado Gente A ver Ya se ha oído Ahora sí Os he vuelto Por cierto Hoy iba a jugar Al Dark and Darker Pero al final Bueno Con esto pues no puede ser Callate Putencro Hoy no hablabas del LOL Que dices cabotillo YPVNK Vaya nombre Esta semana La deberías de tener Esta semana Loquete Vale Se está bajando un parche E iniciamos ¿Vale? ¿Has visto el 1.0 De Darker? Sí que lo he visto Por cierto Habrá un sorteo más tarde De 5 copias De este maravilloso título Y otros 5 mañana Chupa la padre Chupa la a mí Puto pabelao Además eres plebe Entonces no te tendría Ni que contestar No lo hagas A las 4 de la mañana No Bueno Se está actualizando Se está bajando un parche De un huiga Que no sé que será Y le demos caña A ver que tal Has visto demasiado Regreso al futuro Kulencreico Ganó Coinecro Ya lo sé Estaba yo ahí Gastándolo cabrón He tenido que ir Para que ganasen Chicos Bueno Lo de siempre ¿No? Viste la colaboración De One Punch Con Overwatch Que va O sea Ha perdido Fanatic Loco Que cosa más rara Bueno Es rara No Estaba jugando Con la mierda Pero Temiendo cortecito CR7 No Que va Lo que va Se me estoy quedando calvo No me corto el pelo Se me está cayendo Es distinto Como siempre Llevo sin contarme Tres meses Que cada vez tengo menos Vale Cortecito CR7 No no Lo que va a ser Lo que hay Esto ya Se está yendo Para otro lado Chicos ¿Cómo ves el juego? Pues de momento No lo veo Porque no lo he abierto Ahora cuando eso Te diré Se está bajando Un parche Lo que te Además Se está bajando Un parche Y tarda mucho En bajarse No sé por qué Hazte el muñeco Lo más parecido A ti Pero a mi Yo joven O sea Me voy a hacer Me hago un Kenkri joven ¿No? Te va a tocar La casa Negroses O sea El 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 negrín De joven Ya sabes Como es Con los dos pendientitos Con su melenita Pum pum Full salvaje ¿Sabes? Se viene Me voy a hacer eso Venga Ah Para que se baje Ya esto ¿Sabes qué casa quieres? Acabo de hacer el test Así que Vamos a respetar Internet pocho No Es el Steam Este ralete Sorteo será un ratillo Más tarde Pero gente Que grande Regalando sub Para gente Para que toque el sorteo Y no lo hace después Este tío es un pro ¿Eh? La regala ahora A ver si a los cojones Ha hecho sorteo Venga La plebe Os está jodiendo A los que estéis aquí Todos los días Decidle algo chicos Grande ese tío Que grande Jejeje Jejeje La gente Estuvo muerto ¿Te has planteado En que el Nate te haga un PC? A ver Me he comprado uno ya Así que tarde Vale Le queda nada a estos Está actualizándose ¿Vale? Aplicando parche Va rápido O sea Va muy 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 rápido ¿Sabes? Va muy rápido chicos 5% O sea Va despacito Quedan 10 horas Para el parche Ah no 13-15 15 horitas Para el parche Se está aplicando Va despacito chicos Así que bueno 23 horas Y ahora ha bajado Y rápidamente Pum pum Activándose A dar el duro A las varitas hoy Ah pero que Que el parche Reescribe el juego entero ¿Qué es esto? Un ralete ¿No? Un ralete ¿No? ¿Qué es esto? Cinco años ya Un saludo Sergio No puede ser Marda eres gilipollas ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones es eso? O sea Sería una puta broma eso Eh se aplicará esto rápido Lo tengo en el SSD Por cierto chicos ¿Qué os pareció la cam del otro día? God ¿No? La vamos a tener ya mismo Tengo todo listo aquí Y el PC lo tengo aquí Lo cogería en brazos Y lo enseñaría Pero bueno Tengo ganas de cambiar la setup ya Este fin de ese bien Marta Mírame lo de Lo de las mesas O píllalas tú Marta Y luego te lo pago yo ¿No? Para no Ralentizarme ¿Qué haces? No, no, no Marta No Marta Déjame ahora Estoy enfadado ¿Estás enfadado? Marta Píllalas estas A ver caso Marta Píllalas Píllalas Píllalo lo que te he dicho ¿Pero el qué? Si ni siquiera has mirado Las mesas que yo tengo Coge la que sea Yo me fío Coge la que sea La compras tú Marta Lo pagas tú ¿Pero qué tiene que ver Que las compre yo? La cosa es que te gusten a ti Esas mesas Tendré que pedir Marta Yo streamaría en el suelo Fájate lo que te digo En el suelo te lo haría yo ¿Pero te gustan las mesas Del Ikea esas? ¿Eh? A mí que sea Mientras sean L Para que mi gatete Se tumben aquí Es que son dos mesas Porque haces tú la L ¿Qué pocho es eso? ¿Qué va a ser Mi set up El puto Tetris? No Va a ser una mesa Y luego la otra mesa Por eso te he dicho Que mejor que mires tú ¿No? Necesito jugar ¿Esto por qué se aplica Tan ¿A ti te ha pasado esto Marta? No Solamente me ha costado Ocho minutos Así ¿Pero se te ha aplicado Un parche de estos A ti también? Se me ha descargado el juego ¿Qué parche? Se te ha aplicado Un parche de un giga Y tarda tres años Loco Pues no Eso no me ha pasado Iba a pillármelo en Steam Pero me espero Y me toca Vale Bueno a ver que tal Mañana miramos lo de la mesa Porque necesito Que mires tú la mesa Vale ¿Vale? Yo la tengo en el carro De Ikea Pero necesito que la mires A ver si te gusta o no Y tengo que irme y esto Por cierto El Dark and Darker A ver si lo podemos jugar Antes de que se pire Chicos Hoy iba a dar la full Pero bueno Ha salido esto Lo que hay Pero le daremos caña He jugado antes Por primera vez Porque no había jugado Que lo quería hacer en streaming He estado mirándolo un poquillo Y tal Y han metido un mapa De un player Está guapo A ver Es del día 6 Al 13 ¿A qué hora se desbloquea en Steam? A las 7 de la tarde mañana O sea Tengo entendido Que el juego se desbloquea La edición deluxe A las 7 de la tarde mañana En PC Y por la noche En consola Corregidme si me equivoco Pero creo que es así Vamos a ver si se aplica El parche este Que no sé qué pasa Pero a ver Yo tengo un SSD Gente SSD top Además Pero va Se gestiona rarete ¿No? A ver si lo he instalado En el otro No creo ¿No? No Esta noche A las 12 para consolas Y a las 19 en PC ¿Y qué coño te acabo de decir? O sea ¿Sois gilipollas? ¿Qué he dicho? He dicho A las 12 en consola Y mañana a las 7 ¿No? ¿O qué he dicho? Lo he dicho al revés Bueno Sois unos mal chicos No me tengáis muy en cuenta No sé No te estoy escuchando Vale Entonces ¿Por qué hay gente jugándolo Y tú lo puedes descagar Y yo no, necro? Porque soy un puto streamer De éxito Del top De España Por eso No tengo este puto acceso ¿Me oyes? En Croerectus Un ser de escaso pelo Que vive cagándose encima Y se alimenta Del mondongo Que le proporciona El chat Que habla este tío Venga va chicos 58% 59% Va 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 ¿Qué tal está el juego? El combate y tal He visto que el juego dura 35 horas ¿Vale? Modo historia Y si haces todo 70% Así que a ver Cómo se desarrolla A ver las secundarias y tal Puede estar bien Lo que sí que es verdad Que he visto Que lo he visto en las reviews No se oye ¿Cómo? Que la historia a veces Te fuerza a tener que subir de nivel Son 15 en el tutorial 15 horas ¿Vale? Está bien Lo podemos ser difícil chicos Si no La casa Slytherin Cuenta con miembros ambiciosos Inteligentes Muy astutos Y que tienden a ser líderes fuertes Aunque también son unos supervivientes Lo que les hace pensar antes de actuar Al contrario que los Gryffindor Pese a tener un claro Buenas padre ¿Por qué ojo en estilo de la pajita? Porque le apetece a Marta A mí no me gusta esto Fernando Ramírez Bueno realmente es mi empleado Dile que respete los rangos al bobo Un saludito a Fernando Ramírez Y tu jefe es un gilipollas Ya te lo digo yo Vamos Hola padre Ven que te hablo ¿Está bien? ¿Quién está bien? A ver Agradece el detalle Agradece el detalle necro Por dios Que detalle Que dable ese tío ¿Qué está hablando? ¿Para qué plataforma es el sorteo? En PC Es en PC chicos Lo que no sé A ver Un hechizo para mantener la sub A ver Vamos Hagamos una cosa chicos ¿Cómo estuvo la cena Después del juego de cartas de los gatos? Bien Estuvo de puta madre Muy god Cabrón Vale Una cosa Si las que es que he comprado Que son Todas deluxe y tal Además tengo dos códigos Que no sé por qué Tengo dos Supongo que será una cosa In-gain y tal Si son para Europa ¿Qué pasa? O sea Si sois de Latam No os deja activarlo En Steam Lo digo porque A ver Os agrego y yo lo paso Igualmente Os lo puedo regalar yo Pero ¿Cómo funciona eso? No te deja directamente ¿No? Vale Exacto No deja activarlo Que creo que son de Europa Pero da igual Yo lo voy a soltar para todo el mundo Y si te toca de Latam Te agrego Eh Venga va 80% No 90 No no Pero es que no había otras O sea En la página no hay otras Solo hay para Europa No hay global A ver si da hasta el celular Y va a España Y deja el celular Un machanguito ¿Qué hablas? A las 8 de la tarde ¿Qué estás hablando? He abierto cuando he podido Cuando he podido He abierto Un saludo ¡Qué grande Ale! Regalando 10 subs Para que la gente Le pueda tocar ¿No? ¡Qué grande! No 14 14 Perdón Un aplauso para ese tío Coño Bien Hola necro Ya 47 mesecitos aquí La semana pasada Me hice un tatú de un pez koi Por la cultura japonesa ¿Sí? Cuando me lo acabe Te puedo pasar una foto ¿Y opinas? Sí Gracias padre Me lo veo Por supuesto De hecho El año que viene Se va a cambiar lo del pez de koi Y van a poner otra cosa El año que viene Creo que va a ser koi dragon Y va a ser un dragón En vez de un pescado Lo digo porque Estás a tiempo de cambiarte el tatuaje ¿Te va a girar? Punto ¿Qué tal? No 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 Gracias por ver el video Un saludo, no Gracias por ver el video Ni Grysindor Ni Slytherin Cane crer forever Ya estoy, ya estoy I'm ready Perdonad, gente Venga, ya estamos Ah, no, que no estamos Ah, que no estoy todavía Pero qué coño está pasando Va fino SSSD No sé qué está pasando A ver Un momento No, barra de T, ¿no? Yo creo que es de Steam, ¿no? Tengo COI, gente Ya está Ya se ha instalado, creo Se está muriendo el SSSD Que va, que va, que va Bueno, me da igual Tengo un PC nuevo ahí Me son cojones Y se muere Vale, a ver Antes lo he abierto Simplemente Y me ha salido El tema este ¿Monteo las Las elerdas, gente? ¿Queréis que lo haga? Para que no os moleste A ver si va bien De FPS y tal Todo A ver si va bien Preparando sombreadores Hostias, esto lo he hecho antes ¿Por qué lo hacemos otra vez? Esto es lo de los shaders Lo de COI Lo que voy a hacer es Hacer un poquito más pequeño Ahora cuando pueda, ¿vale? 5, 25 FPS Pero es normal Porque está tirando Ahora de gráfica a full Está cargando los shaders Es al principio Eso lo hace mucho juego No soy bobos Es que Soy bobos Es normal, gente Espero Porque si no Nos vamos al LOL Sí, lo intentaré cambiar En mi giro Lector de menús No pulsa barra espaciadora Para activar barra desactivar No, no queremos nada de eso Vale A ver Temblor de cámara Esto lo quitamos, ¿no? Modo atónicos Vale Azur total No sé qué No sé cuánto Todo bien En principio El audio está bien, ¿no? Continuamos No voy a jugar con mando En principio, ¿eh? Igual está un poquito alto El temblor Lo podemos dejar un pelín A lo mejor Pero vamos Esos son skins El tema del hardware Ahora lo podré cambiar In-game Me quiero ya el personaje Le suda la polla No, no, no Espera, espera, espera Perdón Es que, a ver ¿Sabes lo que pasa? Que es que eso lo he leído antes Porque antes he abierto Y lo he leído Porque, digo Voy a configurarlo Y he salido aquí Entonces, claro La gente dirá ¿Qué coño hace? Vale Le suda la polla Claro, bajito Fuera español Que te calles, coño Tenemos el placer de informar De que disponen de una plaza En el colegio Joguas de Magia y Cicería Para que inicie el curso En quinto año El curso comienza el 1 de septiembre Joder, estamos en febrero todavía, ¿no? Hemos preparado el material Que necesitará para comenzar las clases Y le acompañamos en su viaje al castillo Como ya sabrá El decreto para la Moderada Restricción de la magia En menores de edad Prohíbe el uso de la magia Fuera del colegio A los alumnos Menores de 17 años No obstante Debido a las circunstancias únicas De su admisión El ministerio Ha acordado Cortésmente Que el profesor Glaser Figg Le ayude a perfeccionar Sus técnicas de lanzamiento De hechizos Antes de acompañarle Desde Londres Al castillo Para que asista Al banquete De principio de curso Y a la ceremonia de selección Muy cordialmente Matilda Wisley Vale, a ver Me hago a Kenkiri, ¿no? A Kenkiri me toca hacer Caral, el Kenkiri de joven Era un poquito salvaje, ¿no? Un poquito así, yo creo Me voy a hacer un Kenkiri de joven Que ese tío tiene O sea, quiero decir Voy a ir a la puta escuela No es como ahora Que me voy a jubilar Claro, la gente no Háztelo como ahora No, como ahora no Yo no voy a ir al puto colegio Tendré que hacerme lo de joven, chicos Claro Mucho pelo Pero es que yo tenía mucha melena En su época, ¿entendéis? Tenía coleta A ver Esto es predeterminado Vamos a poner diferentes caras, ¿no? A ver A ver, lo mejor va a ser A ver, yo la nariz la tengo chiquita Ojos un poquito achinados ¿No? Esto es muy Kenkiri A lo mejor, ¿no? Un poquito, quizá O quizá más este Este es más Kenkiri, ¿no? El otro Esta es lo mejor Esta es más Kenkiri Este A ver, hasta que no le pongamos el pelo Igual la cosa, cuidado, ¿eh? Color del pelo Pues... A ver ¿Qué opciones tengo? ¿Lo tengo que hacer imagen y semejanza? No, ¿no? Claro, es que nadie tiene el puto pelo verde Coño A ver, así No, esto es demasiado Pero es que esto es demasiado aún Así ¿Vale? Joder Joder, no tiene este pelo yo en mi vida Ni de joven Jajaja A ver, vamos a poner algo que me represente A ver Esto sí que me representa más Jajaja A ver A ver, es que claro No va a venir ningún niño calvo La gente No, menos A ver Esto no tiene sentido Claro Voy a intentar ser realista Como yo era ¡Uy! Este tiene el pelo demasiado largo, ¿eh? Pero Kenkiri era así, ¿eh? Kenkiri Necesito una melenita, chicos Una melenita, gente Esto está yendo un poquito de madre Kenkiri era muy así, ¿eh? Pero mollo, mollo no tenía Así no está mal No me desagrada Tampoco ¿Cuál os mola, gente? Yo creo que este A ver Este no está mal Calvo, me voy Sí, calvo ¿Queréis este, seguro? En serio, gente De verdad Me vais a joder Me pongo un gorro Toda la puta serie, ¿eh? Claro No queréis este Este es pochete, chicos No, encuesta, no A ver Esto no es tan mal Déjame mirar Algo normalito, chicos Este es yo, Juan, ¿no? A ver Yo como he tenido el pelo Así no Tampoco Era más melena ¿Sabes? Haz tu cara No seas modesto El 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Este! Mira, pero si mira Abajo había uno parecido de joven A ver Realmente sería este Pero es demasiado largo Pero sería algo así ¿Verdad este? Este está bien, ¿no? Este está bien Vale ¿Con qué cara? Porque ahora ya que tenemos el pelo ¿Quién se parece a Kenkri? El 3 Quizá el 1 está bien El 4 Este lo soy yo, joder Este es Kenkri No sé ¿En qué multiversus? Este Cicatrices, chicos No, ¿no? Cicatrices o marcas No, yo Clinardo, ¿no? ¡Hostia! Yo tengo ¡Eh! De mis piercing, gente A ver Cuidado ¿Hay uno que sea los dos? Me pongo este Español genérico Que hablas A ver Sí, estoy demasiado A ver A ver Pero como de blanco Espérate Que me estoy poniendo 50 años Gente Rarete, ¿no? Joder No sé Es raro Mi personaje es extraño ¿No? Sí Pero es que en ahí No puedo poner más Creo No, las pecas No me deja Creo Color del pelo Complexión Pecas y lunares Ah, vale Bueno Así Porque si no parece que estoy muerto Hostia, que son ojeras A ver Así está bien, ¿no? Ni lunares, ni pecas, ni pollas En vinagre Está bien ¿De qué caso saliste? A mis padres He hecho el test antes El pelo más corto Gente, a ver El pelo sería más corto realmente Pero ¿qué hacemos? Color de ojos está bien, ¿eh? Yo que soy súper genérico Claro, dice Español genérico Lo que soy yo Un trozo de mierda ¿Sabes? Pelo marrón Color mierda Y ojos pochos Ya está Lo que hay O sea Bueno ¿Qué quieres? Un rarete De lo que hay No se parece en nada Esa cara no se parece en nada Pero es que no hay otra, chicos No hay más caras, gente No empecemos O sea, no Chicos, tres Es que no hay cara Bueno, igual no se parecen a mí Claro No se tiene por qué parecer Si no hay nadie Que se parezca a mí Claro ¿Qué hago, gente? Es que no hay nadie Que se parezca a mí Es lo que hay Claro Son o más guapos Son o más feos Es lo que hay No hay término medio Claro El quinto se parece Estas gilipollas Este Tampoco se parece a mí Gente, ¿en serio? Vale Pues nada No, me pongo este Decí que se parece a mí Voy a traer A la órbora Este Ya está Venga No sé dónde Pero bueno Y el pelo Es que este es demasiado largo Yo tenía melena Pero no tanta Es que ya no hay otro pelo O sea Es que no hay más Gente Claro No hay una melena O sea ¿Qué pasa? Que no hay melena Es como la que tenía yo Era rollo así No te creas Era así Yo creo El 9 3 4 5 Este Este La que tiene todo el mundo Las dos no están mutadas Sí, las he mutado Para que la gente Se meta un poquito en el papel El 8 Este En mi puta vida Tiro el pelo así En mi vida Vaya Tan rizado Loco El 10 El 10 es Skyn Hay que quejar Eso Pero le pongo este ¿No? Eso ya me cuadra Un poquito más ¿Eh? ¿No? Este sí Venga, ya está bien Ojos normalitos Tal A ver Dificultad Difícil, chicos ¿O qué? ¿O no? Sí, soy un alumno Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Unas telarañas Y algo de polvo No Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar Mucho de esta clase Me gusta esta Sí, soy un alumno Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo No ha estado nada mal Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Parece como que La han metido autotune ¿No? Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar Mucho de esta clase Este está bien En difícil Mago Bruja Mago Mago Nombre Y apellido Hostias Cuidado, eh Vot 2 No ha estado nada mal Evil Evil A apellido Pain Esto es lamentable No, no ¿De verdad queremos hacer esto? ¿Queremos ser Evil Pain El mago del futuro? ¿De verdad? ¿De verdad vamos a hacer esto? O sea ¿De verdad vamos a hacer Evil Pain? Esto va a ser Esto es real, gente ¿En serio? Esto no No puede ser real ¿No? Mister Ego No, Mister Ego Peor aún Tupo Gencro Chicos, en serio Está bien Evil Pain A ver si ya viene a todo y tal Las opciones gráficas ¿Cuándo puedo ponerlas, gente? Uy, se ve bien el juego, ¿no? Dos necros No Es una pena que no tengamos más tiempo Para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado Los hechizos que trabajamos En efecto, profesor Vaya Mira Evil Pain Sale ahí Nunca había visto a nadie Adaptarse tan rápido A una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted Cuando tenga su propia varita Gracias, profesor Le agradezco que haya trabajado Conmigo Está muy alto, ¿eh? ¿No? ¿No? Se ha dado un buen susto A algunas personas Del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza Debo decir que Mejor no hablar aquí Elías El doblaje está muy bien, ¿eh? Estoy cuando empecé Y si hablamos de camino a Hogwarts Tenemos un banquete de inicio de curso Y una ceremonia de selección Gran idea Siempre que a tu joven acompañante No le importe mi presencia Para nada, señor Adelante Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras Vale, va bien El juego va bien Empieza bien, ¿no? Está muy alto, loco ¿No? ¡Qué guapo! Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí, señor Yo inicié la escuela en el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros del cuerpo docente Ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos de quinto Llevan cuatro años Se parece a mí, ¿no? Adicionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día A la nueva incorporación Antes del inicio del trimestre Bueno No podrías tener un mentor mejor El viejo El profesor No solo es un excepcional profesor Sino también un mago Extraordinariamente intuitivo Y dotado El señor Osnrick Es dado a la adulación Uno de los motivos Por los que ha llegado tan alto En el ministerio ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones Sobre la magnitud De la amenaza de Runrock Todavía tengo que convencer A mis compañeros del ministerio Pero creo que Es una importante amenaza Y fue tu esposa Elíasar Quien me avisó de sus actividades Hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock Antes de fallecer Se preguntaba Que sabía el ministerio Sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último Que me envió Elíasar Llegó con la lechuza De Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse De ello Para salvarlo Lejos de Runrock Supongo No puedo abrirlo Lo protege Una magia Ciertamente poderosa Parece metal De los duendes Ese símbolo ¿Qué es Ese brillo? Yo no veo nada Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabemos Dios De Picardo ¿No? Vamos El que está La mitad Ahí La llave Deme la mano Marta Si ves spoiler Vete perma Ya está Al gafas Le han consoteado ¿No? Mira Ahí sale la vida Y una poti Level play Venga Coño Vale Con la gente Nos curamos ¿Qué ha pasado? Pobre George No puedo creer que ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Cojo De puta madre Pero ese hombre que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto Ya me encuentro mejor señor Por si quiere echar un vistazo Ahora miramos todo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ni por qué Vale Dadme un momento Vale A ver El tema de opciones gráficas Un momentito A ver Vale Del SS A ver A mí me da igual tener una 60 Con tal de que lo veáis vosotros bien Me es indiferente A ver Ración cromática la voy a quitar Yo creo Y el desenfoque También ¿No? Lo demás lo dejamos a todo en ultra Está bien RT que no creo que ponga Está bien Me parece que está bien así Lo voy a bajar un pelín Es que yo sí que lo he notado como muy alto No sé por qué Lo voy a poner al 90 Vale Y a 95 Los diálogos Y ya estaría ¿no? Creo que lo demás es suficiente Ya estará Que el desenfoque de movimiento no me gusta El juego se ve bonito Muy espectacular ¿Verdad? Se escucha igual Más lejos de Londres Más lejos de Londres Y de donde nos llevó el carruaje Estamos en las Highlands Escocesas Señor Esas ruinas Cree que... ¿Que el traslador debía llevarnos allí? Así es No ha sido el día Que esperábamos ninguno De los dos Pero Miriam envió ese traslador A George Por un motivo Y me parece Que ella Y ahora George Murieron buscando Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está seguro De que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego Señor Bien Veamos si encontramos un camino Por tenue que sea Vaya con cuidado ¿De dónde se supone Que sacó su esposa El traslador que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años Buscando pruebas De una forma de magia No veo que ponga magno Ni nada ¿Eh? Magia antigua Sí Una poderosa magia Que muy pocos podían usar Y que parece perdida En el tiempo Los paisajes Y eso mora Muy bien Se construyó con esa magia Y es en sí Un baluarte De ella No sé No sé dónde llegó A sus manos El traslador Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ahí está el camino descendente Por aquí Pero señor ¿Por qué buscaba su esposa Pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender Por qué una magia tan poderosa Había desaparecido Del mundo mágico Hablaba del bien Que podía hacer Pero la magia No es distinta De cualquier otro poder Lo que importa Es quién La maneja ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte De encantamiento Alguien quería bloquear Este camino Veamos esos movimientos De varita Que ha estado practicando Concéntrese En el centro Lanzamiento básico Excelente Utilizar la cámara Para seleccionar Un objetivo activo O sea No es rollo Ni tabular Ni nada Simplemente Con el ratón Te mueves Y ya está Mira ves Se iluminan los objetos Ya está Pam 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 Gracias Pam Escalamos Pues viejo Un puto pro Tú Bueno aquí No creo que haya nada Como para investigar Ni nada Ya estamos llegando Es ahí delante Tenga cuidado Reparo ¡Ya casi estamos! No, no había ningún cofre, gente. ¿Cómo correrá su ishesto? En la nube, creo, gente. Esa es la nube. El minimapa te muestra a los alrededores contigo. Con el S en el centro, vale. Ese es tu objetivo actual. Pulsa y mantén la V para hacer ahora detalles de la misión. Vale, voy a mover la cámara de sitio, si os parece. Así podéis ver el minimapa. Hacemos eso, gente. La subo un poquito por aquí. ¿Cómo lo veis? Me bajo yo. La dejamos así. Yo ahora sí está bien. Y lo de COI lo puedo reducir un poquito y quitar los FPS que os suda la polla también, ¿no? Por ejemplo. Así yo creo que está perfecto, chicos. La dejamos así de momento. El movimiento de momento bien. O sea, tampoco... Se inicio, estoy girando la cámara, no tengo mucha historia. De momento todo bien. Profesor, es una especie de mural. Quizá nuestra oficción fuera un afamado vidente. Interesante. Explora... A ver, me ha dicho que si dejaba la V presionada, me salían detalles. Ah, mira, qué guay. Vale. Y esto lo puedo quitar de alguna manera, si le doy otra vez. Vale, es para que te expliquen y todo. Vamos a explorar por aquí, a ver qué nos encontramos. Profesor, esta estatua... Este puede haber sido su hogar. Y por aquí se puede ir también, ¿eh? La cam... La derecha del minimapa molesta ahí. Yo creo que está bien, ¿no? Si hay que cambiar algo, es el momento, ¿eh? Mira, podemos ir por aquí también. Ya, pero es que tampoco quiero yo que tape al muñeco. Tapo la misión. Aquí, gente. Aquí, aquí como lo veis. Más o menos. Que tape un pelín esto. Ahí, ¿la veis bien? No quiero estar tomando mucho. Es el momento de cambiar las cosas. Aquí está bien. Tampoco... Que terminimapa está bien. Tom, yo creo que está bien. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? Profesor Fig. No te alejes mucho. No te alejes mucho. Está muy bien hecho. Qué raro. ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez. Como el del recipiente del traslador. El nombre de Merlin. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. Es decir, ¿quién está durmiendo, coño? ¿Hola? Un saludito a Mori. Pues un saludito, loquete. Qué grande, qué increíble. Y esa voz no me pega a mí, eh. Un momento. Un momento. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, pues claro. Bien, por aquí. No se separe. No querían viajar al pasado. Ahí lo tienes. Lo hacen por culo, chicos. En serio. Ustedes primero. De momento, la intro está siendo muy... muy peliculera. Está muy bien. No saquen las manos de la vagoneta, a menos que deseen perderlas. Jijiji. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? ¡Pero guapo! De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la Cámara 12. Justo ahora, estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? ¿Qué han hablado de ella? Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La Cámara 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. ¡Acomódense! Falta mucho para llegar. Lo mejor es que llegas aquí. El tío no lo conoces de nada. Y te vas con él. Por la cara, ¿no? Número de cámara. Cámara 12. Un día importante. Adelante. El guardia me da mal rollo. El brazalete que llevaba ese guardia brillaba. Como el brillo del recipiente del traslador. Y solo lo veíamos nosotros eso, eh. Diga ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. ¿Cómo se llamaba el duende desde el principio? Ron Rockera. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Que salía en el periódico, ¿no? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. Ahí había algo que brillaba, gente. Pero no me han dejado interactuar ni nada. Cámara 12. Gracias por su ayuda. A ver. Ah, hay cobrecillos, ¿no? Moneditas, 53 moneditas. Ahora hay que coger todo lo que veamos, obviamente, ¿no? Aunque ahora sea un poco introducción, ojo a Beizor. A ver cómo se torna esto. ¿Qué es eso? No lo sé. No puedo ver nada. Señor, me preguntaba si podría. Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave. Y después cerrar la puerta. ¡Alto! ¡Hostias! Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Claro. ¿Qué te esperas? Te has metido una hoja de nada, coño. Tiene que haber algo aquí. Mmm. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? Sí. Un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. Sí. Vale. Usa para ajustar bien la varita y diríjela. O sea, la tengo que girar yo. Vale. Esto lo hago yo fácil, ¿no? Cuando aparezca el comando correspondiente, púlsalo. Vale. A ver. ¡Pum! ¿He fallado? ¿Qué está pasando? ¡Hostia! Es difícil, ¿eh? No, es complicado. Hostia, pero porque es complicadísimo, ¿eh? No cuesta nada. A mí me está costando, ¿eh? El girar. No entiendo. Hostias, es complicado. No sé qué me pasa. No puede ser tan difícil, ¿no? He llegado de milagro. No, he llegado de milagro. Es el primer puble. Es el primer puble. No es un puble, pero... O sea, lo de los hechidos es muy difícil, ¿eh? No, es que es como un mini puble para... Sí, sí, pero que cuesta mucho en ratón, ¿eh? Sí, sí que cuesta. ¡Rebelio! ¡Buf! Ahí. He visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. No, con el ratón se pira, ¿eh? No coña. O sea, chicos, a ver. ¡Qué guapo! Pon el ratón más adelante. ¡Ah! Ya lo he entendido. Vale, el puntero lo puedo mover. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Vale, 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 vale. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara detrás de usted. Bueno, pero ya será complicado. Recordad que está en máxima dificultad. Los puzzles van a complicar, ¿eh? ¡Lumos! Así es. Pero ¿con qué fin lo desconozco? No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringos. Pues vamos a bajarlo un pelín. Es que a ver, lo he bajado un 10%. Bajarlo al 80, todo. Menos los diálogos. A ver, al 80, ¿qué tal? Noventa y uno por ciento. Setenta y siete y setenta y siete. A ver qué tal, ¿no? El audio cine en casa igual mejor... Esto, ¿sabes? Auriculares. Con mando mejor. Bueno, vamos a jugar así de un momento y si veo qué tal, bueno. Pero es raro porque me costaba... Se piraba, se me piraba. Será porque a lo mejor lo que me ha dicho ese tío. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. A ver... ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. Esa estatua... ¿Qué estatua? Hay mucho poder en el juego. Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. Estoy jodido, gente. ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Hmm... Tal vez debería lanzar lumos. Vale, aquí voy a mirar eso, claro. Porque yo lo tenía aquí puesto. Verás ahora qué fácil lo hago, gente. Verás qué rápido. Y qué bien lo hago ahora. Claro. Mira ahora. Ese era el problema. Que el puntero lo tenía pegado y se daba la vuelta a sí mismo. Claro, ha sido también. Has obtenido el encantamiento de iluminación, lumos. Se ha asignado automáticamente a tu conjunto de hechizos. Lumos. Lumos ilumina la punta de tu varita para ayudarte a ver mejor en zonas oscuras. Con el... A ver. Es el uno, ¿no? Lumos. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. No he marcado primero el pull, eh. Luego decís. Hostia. ¡Pum! El parry, ¿no? Va a ser el parry. Esc追ado. Espredale. Repulso. Espioso. Pawar. Confiriento. Espioso. Me therapiesico. Este va a protegerme de 3 ataques, eh. ¿Pero me vas a atacar o mañana? 2 pulsa para destruir con el lanzamiento, ataque básico vale se pueden quitar los números, ahora lo miramos, a ver si se puede chicos si, los voy a quitar, pero siempre y cuando me deje el juego, que no se como va el volumen sigue alto, vamos a poner auriculares si queréis ahora, vale hay que buscar a este tío, vamos a mediarlo en un momento si queréis a ver, yo lo noto alto, es cierto, tiene en casa auriculares, ponemos así se oye más bajo, ¿verdad? ¿que lo dejamos en auriculares? vamos a probar así, vale, yo quiero que lo tengáis, que lo oigáis todo bien y lo veáis bien obviamente, lo primero ¿que tal ahora? o está alto todavía la voz está perfecta mira, nos llevan por aquí ahí es donde me conducen ese brillo de nuevo ahora lo tengo que hacer solo, ¿no? rebelión parece que esta vez me toca solo no pasa nada lumos ah, mira, son parece que no hay otra tendré que salir de aquí por mis medios me tendré que pegar con ellos ya se pega rápido mantén mientras vale, lanzas para contraatacar ah, vale, o sea, le puedo meter con un parry si lo dejo presionado como que le devuelvo el proyectil o lo que sea, ¿no? los enemigos aturdidos reciben más daño y se indica con números dorados oh, pero un murfeo, loco oh, pero un murfeo, loco vale esta siga es de todo vamos para acá yo, a ver, chicos no paro de bajarlo, pero vamos a ponerlo a 60 la música lo único que está bien yo creo que son las voces es lo único que veo yo bien pero la verdad es que está alto lo vamos a bajar a 60 a ver ya más de estos, no sé parece que no se baja, ¿no? más estatuas ah, no, buscamos a ese estará bug no paro de bajarlo y lo estáis viendo investigamos no, pero realicemos los cambios de audio, chicos ¿qué sentido tiene eso? pero encontré esto flotando sobre esa jofaina no es una simple jofaina es un pensadero para ver recuerdos me pregunto sígame parece una película, ¿eh? estamos burrados, loco todo está en su sitio el traslador está bien escondido quizá, muy bien no sé si la ruta que hemos creado es imposible de seguir solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua pero yo puedo tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará Percival estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos un saber que otros querrían obtener a cualquier precio sí y si tenemos razón Charles la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica hemos hecho lo posible eso es lo que ve el brillo que los rodeaba sí señor asombroso ¿puedo ver la magia? rastros de magia antigua para ser exactos la magia que Miriam siempre creyó que existía pero nunca Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente y usted parece ser la clave para comprender por qué es el duende ¿quiénes serán? hostia el malo ¿no? bueno malo no sabemos quién es hostia los canekre tenía razón ranrock parece que mi reputación me precede estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de rakam ¿y por qué estás aquí? no será necesario solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado señor tenía la llave de la cámara piénsate bien lo que vas a decir solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras señor se lo repito solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no tenía que a quien creo que poco ha durado no tengo paciencia con los traidores luego has pegado ahora íbamos por no voy a darte nada bueno quizá tu joven acompañante de aquí coopere más esto chete hostias megaestatua me jodas me va a dejar todo el puto marrón a mi no nos vamos nos vamos corre 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 eso eso me representa la rodilla corre me agacho hasta yo está bien estoy bien nunca había visto un duende tan poderoso además mi magia no parecía afectarle a mi madre le haría mucha ilusión si hiciese un cofre de los duendes a los gilipollas ¿dónde estamos? no puede ser quien haya dispuesto el pensadero el guardapelo y el camino hasta ellos quería alguien tan hábil como usted venga vamos a la ceremonia de selección me enseñas tu varita la estáis viendo ¿no? eh la intro está guapa ¿verdad? mira que bonito loco ha estado guay este negocio fin gente hasta aquí el AD el AD chicos bueno nos vemos mañana un saludito a ver luego en el mundo abierto de los FPS y tal cuando tengas todo el mapa ¿no? estaremos en la ceremonia de selección no soy experto pero eso parece más adecuado bien estudiaré este guardapelo cuanto antes pero primero hablaré con el ministerio deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock profesor Figmola de momento debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo claro señor gracias una ceremonia de selección ya vamos a ver me tocó el licein ya hemos llegado tarde complicaciones complicaciones el problema con los duendes basta duendes no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba si tienes suerte aún podremos hacer su selección esta noche estaré en contacto ahí llega EvilPain lo voy a cambiar todo hostia Harry Potter como hemos cambiado cabrón me estoy veando vamos me estoy veando mucho hostia Kenkiri es un puto calco del Kenkiri de 15 añitos eh ah si eres algo mayor que los otros no llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas ciertas expectativas si estoy tengo muchas ganas de explorar eh estoy deseando empezar las clases me gusta explorar estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos desde luego se puede aprender mucho con un espíritu aventurero pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte me pregunto que será lo que detecto en ti un cierto sentido de que me estoy meando 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 ¡Gracias! Ya estoy, chicos Osadía Curiosidad, lealtad, ambición Soy muy ambicioso, chicos La verdad Ambición Siempre lo he sido Te las acudiste mucho Interesante Hace poco has descubierto Que posees una rara capacidad Detecto Una ambición creciente En ti Un anhelo de poder Tal vez encajes Bien en Slicery Pero así por la cara Es como muy Es rarete, ¿no? Forzando No he forzado nada He hecho antes el test Ha salido Es el puto destino ¿Qué hago? ¿Entendés? Puedes cambiar No, no Pero es que yo voy a elegir esto Porque es lo que soy ¿Qué hago? Hago el test de internet ¿Qué tengo que ir allí? También Me voy a Londres ahora En un momento, gente ¿Qué queréis que haga? Claro Tú eres Hufflepuff Cállate Encajas bien En Slytherin Llegó el último Ah, y una cosa más Debido a una desafortunada lesión En la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch Se ha cancelado Oh, vaya Nadie lo sabía, ¿no? Basta Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero No me tienten DLC, no creo Están aquí para perseguir su futuro académico ¿DLC con firme? Estoy seguro de que tienen mucho que hacer Antes de mañana He dicho Que estoy seguro De que tienen mucho que hacer Antes de mañana Menuda entrada Encantada de conocerle Soy... Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad de enseñarle Dónde está su sala común? Me encargaré, señor Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío, profesora Como subdirectora Es un verdadero honor para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí No es normal que los alumnos empiecen en quinto año Se le hará algo cuesta arriba Pero seguro que disfruta del desafío Tengo mis recursos Eso me imaginaba Esta es la entrada Sobra, ¿eh? Como que... Para entrar Basta con decir La contraseña adecuada Aspiración Muy bien Aspiración Bien hecho Ahora entre e intente dormir un poco Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana Para ir con usted Hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Disfrute de su primera noche En Hogwarts Que descanse Habrá que ir viendo Cuando te den hechizos y movidas Cómo puedes todo... Bueno, configurar al personaje, ¿no? Un poquito ¿Recordáis que había housing, no? Parece que no hay nadie Será mejor que vaya A ver cuando se desbloquea también y tal Mira, vamos a ver cómo está un poco A ver, no creo que te dejen ahora Mucha libertad todavía, ¿sabes? De mirar cosas O de hacer No sé por qué No sé por qué No sé por qué Te cagas en mirar Es igual Hasta te curas Si estás tocado Voy a ver un poquito todo Que la gente antes Por favor ¿Puedes mirar los lados? ¿Por qué no ves todo? Vale, tranquilo No me mates Harry Potter Tranquilo Un libro ahí que sobresale No, no es un libro Es una caja Nada más empezar el juego Cuando iba por la montaña Por favor, mira para los lados Tranquilo Si estoy mirando No te preocupes No, no hay ningún cofre, gente No empecéis a tocarme los cojones Vale Sebastián y Melda Diominis Vamos a ver quién nos empieza a caer bien Y quién nos empieza a caer regular Eso no ayuda ¿Necesitas algo? Sí La nueva incorporación Soy Sebastián Salou Te doy la bienvenida a Slytherin Gracias No es normal que el ministerio te escolte Solo era un amigo del profesor Fig Que nos acompañó en el trayecto Aún así Impresionante ¿Cómo te presentarías siendo Bill Payne a alguien? ¿Con qué cara? Me alegro de que Fig y tú estéis bien Fue aterrador A ver, si empezamos ya a cagarnos encima Nos fue emocionante Fue terrible, sí Pero también toda una experiencia Interesante forma de verlo ¿Cómo conseguisteis escapar Fig y tú? La verdad es que todo está aún un poco profuso No pretendía agobiarte Tú relájate Ya hablaremos más tarde ¿Qué estabas leyendo? ¿Qué libro estabas leyendo? Un libro de hechizos Tiene un par de cosas interesantes Pero no es lo que estaba buscando Seguro que no tardas en descubrirlo Pero a veces el hechizo que necesitas No está en los libros de texto ¿A qué te refieres? ¿Quieres decir que algunos hechizos Nos enseñan en Hogwarts? ¿Cuáles? Creo que estamos en sintonía Ya hablaremos de eso en otro momento Bien, Sebastián no me cae mal Buena suerte hoy Dice uno, abra cadabra Los escenarios y tal Muy guapos, eh Muy cuidado todo Calientes La listilla del grupo Ojalá hubiese estado allí A ver Evil Pain Vamos a relajarnos un poquito Evil Pain ¿Sabes? Que no me conoce de nada La tía esta Ojalá hubiese estado allí ¿Para qué? Igual la tía es retrasada Lo tenemos controlado Vamos a ir un poquito de Sobraetes, ¿no? Y creo que subestimas la naturaleza De un dragón Tu escoba no sería más que leña No si vuelas como yo Un día de estos Te puedo enseñar un par de cosas Sobre volar Más de lo que jamás aprenderás De la profesora Kokawa Hablando de volar Me gustaría darle un rato A la escoba antes de clase ¿Vuelas mucho? Parece que sabes mucho De ajedrez mágico ¿Te gusta el ajedrez mágico? Sabías que ese chico Iba a perder la partida Pues no Es un pasatiempo Muy lento para mí Además No supone un desafío Los movimientos Son siempre muy obvios ¿Por qué nadie se da cuenta? Adiós, Imelda Ha sido un placer Vale, Imelda me quedé como la mierda Lo siento A vosotros No me cae bien O sea, me parece repelente Igual luego es lo típico Que luego mola, pero De momento Sebastián me representa Magia que no se puede aprender Los libros, tal Me mola A ver el que te cuento El hominis Creo que he oído a una No creo que les interesemos tanto A las sirenas Ah, por el murmullo Cuando entraste en la sala común Debes de ser Quien acaba de empezar El quinto año Me llamo Ominis Ominis Gold Ha sido un placer Ominis Tu llegada fue memorable Eso está claro Me gusta hacer entradas espectaculares Bueno, si quiero dejar huella aquí Tengo que empezar cuanto antes Entonces estás en la casa indica Me cago que es ciego, ¿no? Avisame si te puedo ayudar a orientarte En estos primeros días Se nota, ¿no? Aunque dudo mucho que te haga falta ¿Esperabas que te seleccionarán Para Slytherin? Desde luego Mi familia por parte de padre Desciende por vía directa De Salazar Slytherin Uno de los cuatro fundadores De Hogwarts No es algo De lo que me sienta orgulloso Mi padre estaba obsesionado Con la pureza de la sangre Y lo sangre limpia Por desgracia Muchos de sus descendientes Tienen ideas similares Dijo ese alumno Nos vemos, chico No me va a decir eso La gente Sí Pero nunca he oído nada De una sirena En el exterior de la ventana De la sala común Pero es divertido Seguir el juego Algunos de primer año Se pasan horas ahí Por si ven algo Gracias, Ominis Ha sido un placer El placer ha sido mío Bueno Ya hablaremos Violet Tampoco ya están deprisa Música y escenarios Son la hostia Buenos días Espero que esté a punto Para su primer día en Hogwarts Llevo mucho tiempo Soñando con este día No me creo que esté aquí Bueno Pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá Un primer día en Hogwarts A la luz de su situación única Pues se une a nosotros En quinto año Debe ponerse a la altura De sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo Porque la escuela Espera que apruebe Sus Timo Al final del curso ¿EIMO? ¿Timos? Sí Los exámenes Del título indispensable De magia ordinaria Determinan la carrera Que podrá tener Al salir de aquí Tras hablarlo mucho Con el director Y el departamento De educación mágica Del ministerio Hemos diseñado Un plan extraordinario Para garantizar su éxito Aquí tiene ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago Le servirá para hacer un seguimiento De lo que aprenda Para que alcance El nivel esperado Del quinto año Haría bien En sacar todo el partido A este objeto Es excepcionalmente valioso Cada vez me gusta más Kenkrie A Pichibre no me molaba mucho Pero Me gusta el personaje Si lo ve en acción Resolverá las dudas Que tiene Venga conmigo Y lo pondremos a prueba Por aquí Eh Un momento Un momento Aquí hay cositas A ver Me habría encantado Disponer de algo Como la guía de campo En mis años Cofre de la casa Colocar Gente Usar la guía Le entrenará Para permanecer alerta Ante lo que haya A su alrededor Voy, voy Perdón Claro Date cuenta que A ver El juego Creo que es bastante rejugable En el sentido de que Depende de la casa que elijas Cambia muchísimo Ya no solo Los escenarios Si bien es cierto Que la historia principal Es la misma Gran parte del juego Cambia mucho Muchas misiones Y La guía le dará oportunidades Para practicar su magia Y conocer la historia De los magos De los jugadores Las tres primeras horas Te he entendido que no Que mucha parte del juego ¿Por qué no usa rebelio Sobre la estatua Y ve los detalles De la guía de campo? Si Bueno y aquí Que el momento Bueno Con ese cofre Que hay que intentar abrirlo Rebelio Página de la guía de campo Esta estatua representa Al Kelpie Un demonio que cambia formas Acuático Proveniente de Irlanda Y Gran Bretaña Que suele adoptar La forma de un caballo De larga green El Kelpie más grande Del que se tiene constancia Es el monstruo del lago Ness En Escocia ¿Me corréis? Acabo de bloquear un desafío Aquí aparece algo que te queda Para superar los desafíos A ver Mira subimos de nivel Uno de dos Los desafíos de la guía de campo Son la única forma De obtener puntos de experiencia A ver Uh Nivel Misiones Hay chichilla aquí Desafíos Coleccionables Talentos Inventario Hay mucha muñerda aquí A recoger la primera página De la guía Se ha desbloqueado Un nueva categoría de desafío Aquí aparecerá Un número de desafíos Que desbloquear A lo largo de tu aventura Ah mira Ah mira Me dan Unas gafas Yo veo bien Para que quiero gafas Cada desafío Consta de categorías Desbloquearás recompensas especiales Con cada desafío Que superes Desde aspectos Hasta mejoras fundamentales Eso si interesa Cosas permanentes Y cosas que estén chetas Ve al menú de desafío Para recoger tu descompensa Visita el menú Para recoger todas Se sigue un momento Espera Espera Profesora Este quiere algo A ver Al ojo Yo Lo que pienso Si yo al ojo Le dejo ciego Puedo abrirlo No tiene sentido Pues esto se tiene que ver De alguna manera Te estás dejando Demasiada profesora Vale vale Tranquilo coño Vale pues Eso tiene que ser De alguna manera Obviamente A ver Pero tiene sentido Lo que yo digo ¿No? La teques Oh Mira a ver Que esto Hace que te fundas Con el entorno Medio invisible ¿No? Bueno no vamos a ver Todo Todo Porque lo iremos Desbloqueando También La Q Esto es lo típico ¿No? Esto yo creo que Lo tienes siempre El ataque básico La R El parry Por así decir Y luego Para devolver El ataque ¿No? Y aquí luego Hay más cosas Que iremos viendo Que iremos desbloqueando Y aparte de esto Supongo que también Con el tema de los talentos Habrá más cosas ¿Sabes? ¿Cuándo harás el sorteo? Daré un ratillo Chicos Ahorita a lo mejor Ahora vemos Para no cortar el rollo Del streaming ¿Sabes? Que llevamos realmente poco Spoiler Bueno Con la calma Se me ha puesto Solo el menú De hecho Supongo que la vida máxima También la podrá subir ¿No? Ah Justo a tiempo Una oportunidad perfecta Para enseñarle A usar las llamas Flu Para desplazarse Rápidamente Su guía de campo Contiene un mapa Del castillo Ábrala Y busque El vestíbulo central ¿Vale? Vale Viaje rápido Perfecto Vamos a ver Se divide En dos zonas principales En la izquierda Del mapa Es donde viven Los alumnos Y profesores Incluye Las salas comunes De las casas Y de Gran Comedor Vale Selecciona la región De la Gran Escalera Para continuar Mira Tenemos aquí Gran Comedor La Biblioteca De la Sur Y aquí como varios puntos También ¿No? Las llamas Verdes Representan Las que has descubierto Incluida las de la sala Común de tu casa Las grises Es que aún no Vale El lado derecho Del mapa Para los puntos De interés académico Como la torre De astronomía La biblioteca Y los invernaderos Vale Ha desblocado Las llamas Para ti Usa AD Para rotar el mapa De viajar rápidamente Bueno Y luego habrá que ver El mapa exterior Creo que es muy grande Y aquí estamos Es muy útil Estas escaleras Dan directamente Al vestíbulo central ¿Qué ponáis? ¿Qué estáis haciendo? Desde el vestíbulo central Se llega rápido A casi cualquier parte Del castillo Vale Espera Dice que la he blocado Para mí Pero solo para ahora Daría más lista Que el puto hambre Yo más Siempre pasa algo aquí Es el corazón De la colmena Nuestra estación De King's Cross Por así decirlo No es culpa mía No haberme encontrado Nunca Eso será todo De momento Hoy debe asistir A clase de encantamientos Y de defensa Contra las arces oscuras Mola Y me gustaría Que acudiera a Hosmid Lo antes posible Para reponer Los materiales Que perdió En el camino Hasta aquí Me interesan Los encantamientos Bueno Le preguntamos por todo No realmente ¿Qué aprenderé En encantamientos? Lo que cabría esperar Hechizos Encantamientos Embrujos Cosas útiles Creo que le gustará El profesor Ronen Es inteligente Y divertido Además de tener Talento Para la enseñanza ¿Puede contarme más Sobre la clase de defensa Contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras Como su nombre implica Se centra en la protección Contra los males Que acechan Más allá De estas paredes Alguien que desee Ser auror Debe dominar La defensa Contra las artes oscuras Por fortuna Tenemos la suerte De contar Con la experta Profesora Hecat Para explicar Esa materia A los alumnos ¿Ha mencionado Hogsmeade Profesora? Hogsmeade Es la única localidad Totalmente mágica De Gran Bretaña Y cuenta con diversas tiendas Aún estamos Yo creo que hasta que nos dejen sueltos Vamos a Hay mucha movida Y mucha información Si lo veis En Hogsmeade Seguro que también Se tomará muchas cervezas De mantequilla Allí con amigos Gracias Profesora Weasley Es mucho que absorber En su primer día Y lo que le queda Por fortuna Sus profesores Han aceptado Darle tareas adicionales Para después de clase Enseguida Se pondrá al día A juzgar Por su eficiente uso De rebelio Diría que El profesor Figg Ha logrado enseñarle Al menos Los fundamentos Así es Profesora Ha sido enormemente Vago En lo que respecta A los sucesos Previos a su llegada Sobre todo Con lo que pasó Tras el espantoso Ataque del dragón Mi sospecha Es que hay algo más Que eso De que buscaron Sus pertenencias Y luego emprendieron El camino al castillo Dimos un pequeño rodeo De camino aquí Acabamos explorando Unas ruinas Y no debería Decir más Explorando El dios nos dijo Que no dijésemos nada Pero me gusta ser Un poquito rebelde Supongo que El profesor Figg Tendrá sus razones Para guardarse Los detalles De momento Hablando de eso Profesor Figg Le estarán pitando Los oídos ¿Eh? Sí Parece que ha dado Una buena base Sobre el lanzamiento De hechizos A nuestra nueva incorporación De quinto año El doblaje es cojonudo ¿Verdad? Me temo que no puedo Adjudicarme todo el mérito Profesora Tiene una aptitud Para la magia Poco frecuente No, vale Que sí, chicos Que bueno Bueno, me alegro De que ambos llegaran De una pieza Es malísimo Como no hay marcas Y carruajes Para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir El camino de un dragón No diría que elegí El camino del dragón Profesora Más bien diría Que nos pilló de cara Muy bien Basta de charla Tengo que acudir A mi clase Profesor Figg ¿Puedo confiar En que le explique Los detalles del mapa De la guía de campo? Por supuesto Gracias Buena suerte hoy No se olvide De usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Ahí tenemos desafíos Y misiones Y cosas De que la utilizaré Para estar al día De sus progresos Sí, profesora Después de asistir A las dos clases de hoy Venga a verme al aula Le explicaré mejor Las tareas Que he mencionado Y veremos Si podemos mandarle A Hogsmeade Por los suministros Vale Vamos a ver Que cosas podemos hacer Y elegimos lo que sea ¿No, gente? Bueno, vale Habla con este ¿No puedo hacer otra cosa? Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo Esperaba que nos cruzáramos hoy Antes de que empezara Con sus estudios ¿Estaban hablando La profesora Weasley Y usted Sobre explorar Unas ruinas? Ya lo hemos empezado a liar Bueno, es lo que tiene, chicos No ha sido nada Espero no haber hablado demasiado Eh, no ha sido nada, señor Espero no haber hablado demasiado Me pilló con la guardia baja Pero no le conté nada más Sobre nuestros viajes Diría que Sospecha que no le contamos Todo lo que podríamos Ya, bueno La profesora Weasley Es una bruja brillante Y astuta Salvado, ¿no? Ha hecho bien En guardarse los detalles Por ahora No sabemos A ver, yo creo que el rol De mi personaje Va a ser el típico De ratilla, ¿no? Puede que requiera Algo más De flexibilidad Con su tiempo De la que ella Probable Y tal vez Se sienta obligada A compartir Con el director Detalles Que sería mejor Dejar entre nosotros Entendido, profesor Bien Veamos A pesar de sus capacidades Creo que el don Que posee Precisa de un buen Entrenamiento Por suerte Tiene a un equipo De brujas y magos Con unas habilidades Excepcionales Como guías Hablando de guías Y para evitar Otra de las Nada sutiles Reprimendas De la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño El encantamiento Que hemos incluido En el mapa De la guía Que me vaya a enseñar Cosita Me mola Ábralo y eche un vistazo Esto representa Las misiones principales A completar las principales Avanzará la historia Desbloquearás Nuevas características Y experiencia Páginas de campo 150 Aquí en Hogwarts 150 23 Bueno esto no quiero Ni yo Ni verlo Vale A una misión Se desbloqueará Al cumplir Cierto requisito De nivel Y o de hechizo En estos casos Deberás poseer El nivel Y el hechizo Necesario Para activar la misión Puedes obtener Hechizos nuevos Completando las tareas Del profesor O como recompensa Por realizar misiones Secundaria Básicamente Yo creo A ver Clase de defensa Contra las artes oscuras Labioso Y en el otro Vale ¿Cuál elegimos? Vale Habrá que hacer las dos Realmente ¿No? Cualquiera de las dos Hay que hacer las dos Realmente Venga Ahí está Dame Un momentito No tardo Medio segundo No tardo No tardo Amén. 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 Venga, vamos para acá, chicos. Seguimos la misión. Tiro derecho y al lío. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante. Con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. A ver, podemos mirar cosas también. Mira, me han dado cositas ya. Estamos desbloqueando. Están desbloqueando, ¿eh? Ah, mira. Te llevará a donde sea, ¿no? Aquí, si dejas la web presionada, te explica un poco lo que tienes que hacer. Como antes. Y si la das una sola vez... Espérate. Pues te dice el sitio, ¿no? Hola. Creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si... Parecía como visión secundaria, quizá. En este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. ¿Hay otros cuadros como este por aquí? ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos. Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. ¿Has averiguado algo sobre... Habrá un montón de secundarias, ¿eh? Pero me ha exagerado, ¿eh? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Vale. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Puede que sean puzles o movidas, ¿eh? ¿Verdad? Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayude a resolver el misterio. Lumos. Este sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. ¿Ves ahí? Hostia, esto va a ser para secretos coleccionables o alguna mobilla. Y habrá un montón seguro, ¿eh? Encuentra la ubicación, dice. Bueno, quedaos con la... Con la estatua esa, quedaos con ello, a ver, ¿no? A ver si la voy a tener aquí al lado y soy gilipollas, ¿no? Es que me suena que hemos pasado por ahí en algún momento. Me he jugado un porro. ¿Cómo te lo va a marcar, gente? Ah, me he jugado con la que me está marcando, ¿no? Soy gilipollas. Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. Vale, eso va a ser rollo... Vamos a llamarlo muflis, ¿no? Son los muflis de este juego, ¿no? Tremendo puzzle, bueno. Esto será tema de coleccionables y tal, ¿no? Desafío completado. Está ahí arriba de la tía, vamos a hablar con ella. O sea, ponte a buscar cuadro, o sea, habrá un montón, loco. No te lo voy a contar. No sé ni decirle eso, realmente, ¿eh? Claro, es que... A ver, ¿te interesa decirle eso? Erraréte, ¿no? Igual, a lo mejor... Claro, igual... Anda que la otra es muy lista, ¿no? La otra se ha cago encima. A lo mejor el primero, por ser el primero, te dicen cómo es y luego no, ¿no? Debe decir que no. Me temo que no te lo puedo contar, Lenora. Estarás de broma. Para nada. Deberías haberlo averiguado por tu cuenta. Menuda cara tienes. Sobre todo porque fui yo quien te explicó la situación. Brutal. Voy a ser un hijo de puta. Imagínate. Resolver un acertijo que yo mencioné y sin decirme la respuesta. A ver, vamos a ser gilipollas pero hasta cierto punto. O sea, que no me voy a llevar con todo el mundo. A ver, quiero ver lo de las secundarias. Un poco cómo lo gestiono esto. Somos nivel 2. Me han dado algo. Alguna skin, creo. A ver. Esto seguro que es la edición esta de P2Wing, gente. Me lo voy a poner todo como un puto pro. No tiene propiedades mágicas, quitar. Ah, vale. Son skins. Son solo skins. Los guantes... Los vamos a ir de FAO, ¿no? Voy a ir de FAO porque no me benefician. Básicamente. Hijos de puta. No me gusta. Vale. Notable. Es de calidad verde. Y esto es lo mismo. Luego tenemos monturas y mejoras de escoba también. Defensa, ataque y salud. Mangos de varitas. Inventario. Colecciones. Esto es una fumada. Que te puedes cagar, loco. Imagínate rebelio. Hostia. Desafíos. ¿Esto me lo han dado ya? Ah, ya te lo dan directamente. O sea, no tienes que reclamarlo, ¿no? Por así decir, creo. O sea, yo creo que ya está, ¿no? Eso. Lo siguiente. Gafas y tal. Subimos al 2 por eso. Misiones. Vale, vamos para allá. Y si nos encontramos algo, le echamos un vistazo, ¿no? Señora, la varita no se ve. Que he quedado todavía mucho, ¿no? ¿O quieres ver mi varita? Que os calentáis rápido. Vale, a ver. No sé si me... A ver, si me pongo a buscar cuadro me voy a quedar loco, ¿eh? Pero hay que hacerlo, chicos. Seguro que por aquí hay algún... No empecemos con eso, ¿no? Nos conocemos, ya sabemos. ¡Rebelio! Ya, esto salgo 100%, obviamente. Claro, pero no voy a espagar el rebelio que estoy por todos lados. Hombre, tiene sentido, ¿no? Se oyen cosas, ¿eh? A ver. Luego te darán más movidas y podrás hacer más... Más cosas, ¿no? Interactuar y tal. Así para abajo, yo creo. Pero sí, los cuadros hoy ya sabemos cómo son. O sea, vamos yendo a donde tenemos que ir. Podemos hacer seguimiento. Y luego que nos vayamos encontrando, ¿sabes? A ver qué tal, que nos vayan dando... Nuevas cositas. Mira esto, por ejemplo. Hostia, no. ¿Qué coño es esto? No quiero... Hostia, ¿qué coño es esto? ¡Rebelio! ¡Lumos! Esto es un puzzle que quizá no se pueda hacer todavía, ¿eh? Obviamente. A ver. Algo habrá que hacer, obvio, ¿no? ¡Rebelio! 11, 21... No creo ni que se pueda ahora mismo. Claro, porque a ver. Realmente lo que estoy haciendo es pongo esto... ¡Pum! Vale, es esta ahí, ¿qué? Claro, esto tiene que ser para más adelante. Es imposible que sea ahora. No tiene ningún sentido. Claro, claro. Supongo... Que habrá que poner cosas de estas como en distintos puntos. Puede ser, ¿eh? Espera, a ver si hay algo más por aquí, alrededor. No, no. Solo está aquí. Ah, yo lo único que puedo hacer ahora es que le doy a abrir... Y le doy a aquí. Ah, no tengo ningún sentido, ¿no? Un momento, ¿qué ha pasado? Ahí arriba. Eso cambia. No cambia nada realmente, ¿eh? ¡Rebelio! Hay cofres, que hijos de puta, lo estoy viendo. Me dan ganas de no irme, en verdad. ¡Lumos! Es que no tengo nada más. Realmente. ¡Rebelio! A ver si esto me pueden dar una pista. Aquí para abrir esto. Esto es una puta fumada, realmente. Es que, a ver, no se puede hacer nada más aquí, ¿eh? ¡Lumos! A ver, veo la cosa esta, lo del 11... Interrogante, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Once, veintiuno! Claro, pero 11, ¿qué? ¡Ah, pero 11, qué! Da igual. ¡Rebelio! Creo que eso será para más adelante. A ver... ¿Necesitas ayuda? No. Lo puedes hacer ahora, ¿eh? Sí, bueno, os tiene ayuda. De hecho, lo deberías hacer. Lo debería hacer. Eh, una página, cógela. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah, el vale no. ¡Ah, mira! Loco. Sí, no, no la puede coger aún. Espera, 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 espera. No hay nada peor que esto ya. A ver. ¿Arriba? Es que va muy... Muy lejos. Por eso lo he hecho ya más tarde. La página. Que no puedes cogerla. Vale, vale, pues todo es calla. Sí, más tarde. Espera, que puede... Puede que haya arriba... Todos los profesores tienen... Haya algo y se puede pillar aquí. ¡Rebelio! Vale, el rebelio este lo voy a spamear como un bobolón. Pero... Pero, ¿qué tal me han dado a hacer? Eh, tengo que ir a visión principal, Marta. Pero estoy aquí porque he visto esa cacharra y me raya. Pues venga, visión principal. No quiero, Marta. Dejadme un momento. A ver si puedo hacer esto. Cacharra, sí. Se lo he pegado yo, eh. No sé, cacharra es el mío. Hay que verla, ¿eh? Bueno, vámonos a ir. Nos vamos a ir, pero... Hay que estar atentos a esto, ¿eh? A ver realmente cómo se puede hacer y tal. O sea, aquí recordadme que tengo que venir luego, ¿eh? Igual es que hay cacharra por aquí también, ¿eh? O hay mucho puzzle, por lo que pueda apreciar, ¿no? ¡Rebelio! Ya, Marta, pero... Hay mucho... Ya, ya, pero que hay mucho rebelio. Seguro que hay pasajes y cosas. Mira cómo es ronrón, niño. Hola, Nikito, bebé. Te están traicionando. No. Hola, mi amor. Toma, por loco. Vale, otro TP. Me gusta. Cerradura de nivel 1. Vale. No sé lo que queda, Marta. No tengo mucha hambre, pero... ¿Eh? No tengo mucha hambre. ¿Te pido algo por luego? ¿Qué pasa, Marta? Vale, está... Está para arriba. ¿Vos vamos siempre aquí? ¿Otro teleport? Oye, va. O sea, están como pegados los dos, ¿no? A ver, es que claro, tienen que vivir a misión, pero es que hay mil mierdas que molan mucho, ¿sabes? ¡Rebelio! No voy a parar de spamear esto. No es que tiene sentido, si no, ¿qué haces? Mira, mira, mira. Tú cuando la has... Mira, Stork. ¿No olvides lo que dijo aquella Hufflepuff en 1421? ¿Nivel 1? Ah, no, nivel 2. Aquí hay algo. Lo he visto. Es como una página, pero no me deja... Así que me dejas, ¿eh? Cuadro. Vale, la cosa es... Habrá como muchas de estas. Serán coleccionables también, ¿no? Vale. Hombre, te da mucha experiencia los coleccionables, ¿eh? 80. Ha sido un cuarto de nivel. Quizá ahora en early, ¿no? Pero luego va a caer. Claro, es que esto lo vas spameando y ves todo lo que hay. Aquí hay que entrar. Aquí hay tres cofres, aquí dentro. Armadura de nivel... O sea, armadura... Encerradura de nivel 2. No sé exactamente cómo se podrá abrir eso. ¿Os molesta que spame todo el rato esto? No, ¿no? ¿A qué sino qué hago? Y el ojo este también hay que mirar cómo se abre, el cabrón. Es con otro hechizo, 100%. Tenía sentido el que dije yo, pero... Otro puto puzzle, loco. Lumos. ¡Rebelio! A ver, puede que muchas cosas no sean puzzlees. Tenéis para hallarte, ¿sabes? O no. Vamos a ver. Otro tp. Otro tp. ¿Qué tramas ahora? Me meto. Se podía quitar el daño, ¿no, gente? Lo de los números. ¿Qué? ¿Es todo? ¡Bombarda! ¡Lervioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Humillado, complicado. Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. Eh, va, se viene, ¿no? Esto era fácil, chicos, mira. O sea, antes la lié. O sea, en el punto tutorial he golpeado casi. ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Va a estar muy chulo, eh. Como te van enseñando todas las... Toda la magia y tal. Va a estar guapo. Por eso yo creo que hay muchas secundarias que las tendrás que hacer también. Si no te vas a perder cosas guapas, yo creo. Empecemos con el lanzamiento básico. Sí. Pongo. A ver. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Porque tiene el escudo. Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es débil. Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arco. A través de los cubos se van a ir con hechizos de control. ¡Levioso! Bien. Ahora, el lanzamiento bien hecho. Ahí está. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protego. Podéis empezar. Le voy a humillar a este video. Levioso. No es cuestión de suerte. Protego. Digamos que aprendo rápido. Desmayo. Es otro juego. Me gustan los duelos animados. Si me he echado ahí. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. La risa de que David Payne. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Slytherin. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula. Pero combatir contra magos, tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Bien. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. ¡Levioso! ¡Bum! Buen trabajo. Está llorando. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro. Tal vez no fuera tu primer duelo. Nunca había usado un raid en un combate. En realidad, sí lo era. Tendré algún don. Es que va el tema, pero a mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Suena sospechoso. No, no. Suena misterioso, ¿eh? No autorizado y exclusivo. Obviamente. Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Estoy de acuerdo. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Me queda bien, Sebastián. Seguro que nos vemos pronto. Le humilla si te invita a sitios turbios. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la torre del reloj. Si te interesa. Me interesa, ¿eh? Hasta la próxima. ¿Esto será una secundaria? O sea, quiero decir. ¿Puedo llegar ahí de alguna manera? ¿Me lo han marcado como...? Mira, está aquí, ¿no? Vamos aquí, ¿no? Seguir la misión, pone, ¿no? Ah, esto. Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde es esto? Echamos un vistacito. Así también vemos si la secundaria es y también merece la pena, ¿no? ¡Eh! ¡Gente! No, esto es como lo de antes, ¿o no? Lumos. ¡Rebelio! Ah, no, me caen. Parecía, ¿no? Nada, pero otro era un cuadro. Bueno, es que tampoco sabemos si siempre son cuadros, ¿no? No, quizás sí, ¿no? Ahora vamos con el Lucan ese. ¿Qué dice? Digo, a ver, no sé. Cerradura de nivel 2. Digo, que a lo mejor puede ser simplemente un espejo. ¿Sabes? Que no sea siempre un... Porque era como un cuadro también. Vale, a ver cómo llego ahí. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida. Esto me gustaría saber cómo se abre. Porque hemos visto muchos. A ver, yo lo que creo... A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Hemos visto antes el puzzle este de... Lo de los animales y tal. Y había uno de estos. Igual es donde pillas... Igual hay que ir a un puzzle, ¿sabes? También. Seguramente, ¿no? O lo puedes ir abriendo con algo también. Ahí hay algo. Lo he visto ahora tomando por culo, de hecho. ¡Rebelio! ¡Bien! Esqueleto de Augury. Vale. Capaz de precedir cuando va a llover. En el pasado se creía que su apenado llanto... Persagiaba la muerte. Yo voy a ir aquí con el... Con el Lucan, ¿eh? A ver cómo es lo de los duelos. Igual me humillan ahora, porque soy nivel bajo, ¿eh? Puede ser también, ¿eh? Yo voy a meter por aquí a ver qué tal. Un poco lejos. No sé si cuando tengamos... En plan libertad podremos por aquí volar directamente. Voy mirando un poco todo. Es aquí, ¿eh? ¡Oh, qué susto, loco! ¡El gilipo! Ya es lo que es. Salgo del lavabo, pues Seufraxia Mowl dijo que por ahí podía ir a nado. Siempre que sea una vez posada, en el duro de los chicos puedo sumergirme de forma moderada. Por favor, Pips, voy a llegar tarde. Rancorus Carp, detenerme intentó. Quería atraparme y que en un tarro me confinase yo. Pero fracasó, igual que los encantamientos de contención. Así que me vengué con daño y con confusión. Con tal de no encender el cañón. Grandes privilegios exigí y ella accedió... Accedió a firmar un contrato, no con él, para una zambullida semanal, si me portaba bien. Esto no quedará así. Sí, parecía el otro. La lavabo del Mickey Mouse. ¡Ah, cerradura de nivel 1, loco! ¡Gente! ¡Rebelio! Baños embrujados. O sea, pues si están en apuros es mejor evitar este baño en concreto. Ya que parece ser uno de los sitios favoritos de Pips. Pibes, ¿no? ¿Cómo le vamos a ver? Pips. Para hacer bromas. Vale, no podemos abrir esto. Habrá que mirar lo de las cerraduras estas. ¿Cómo podemos abrirlas? Podemos entrar. A ver si va a haber un atajo o algo. Cofre, a ver. Anteojos tintados sin montura. A ver, ¿puede que haya algo en alguno? No lo sé. Vale, pues... No podemos hacer nada de eso. Porque necesitamos, yo que sé... Algo para poder abrirlo, ¿no? Tiene pinta, tú. Uy, el ratón. Se me ha dejado de funcionar. Espera, estoy volviendo a mi sitio. Espera, he vuelto al mismo sitio, soy gilipollas. ¡Ah, no! Pensaba que tenía que entrar al sitio ese. Chicos. Me he rayado. Vale, gracias. ¿Estás fumado, Kencro? No. Wow. Sale... Esto se puede interactuar de alguna manera, ¿no? ¡Qué listo soy! ¡Momo! ¡Momo! Tampoco tengo muchas más opciones, ¿no? Cerradura. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para varitas cruzadas. Un club de duelo. Solo se entra por invitación. Así que Sebastián debe de estar impresionado. No me cae bien, ¿por qué? Le bajé los humos. A ver. Con Sebastián nos vamos a llevar bien, ¿no? Realmente a mí me caía bien. No. Bájale el helio. Parece que tengo un don para los duelos. Entonces has venido al lugar adecuado. ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! ¿Cómo te voy a poner? ¿O no? Te arrepentirás de haberte apuntado. ¿Son dos? Ah, dos para dos, ¿no? ¿Esa es la de antes o qué? La he comillado. Vale. Ah, mira, con el Caps. Sí, bueno. No puedo cambiar el objetivo con la flecha. ¿Me está diciendo que tengo que...? No creo, ¿no? O sea, para los lados. Vale, a ver. Fijo objetivo con el este. ¡Vaña madre! ¡Yo cambié! ¡Yo cambié en este! ¡Spike! ¡Cámera brinda, eh! ¡Pero te jodoro! Hostias, me han humillado, ¿eh? Sí, aún no he acabado El problema es lo de cambiar de target Que no sé cómo hacerlo Me apoya las flechas, pero no sé si son las flechas del teclado, ¿eh? ¿Dónde es? Mira Es que hay mecánicas nuevas, ¿eh? Pero si te pillan, por ejemplo Ah, vale, es fácil, cantero Es fácil, cantero Vale, ya sé cómo es, ¿eh? Siguiente roda, chicos Buen trabajo Sebastián no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto Brillante, cuenta conmigo Muy bien Organizar estos duelos lleva su tiempo Pero vuelve más tarde Puede que tenga algo preparado para ti Vale Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en Varitas Cruzadas Bien hecho Espero volver a verte por aquí Sobre todo que cada vez es tiempo, ¿no? Ir a por nivel Me ha dado mucho nivel, ¿eh? Bastante, de hecho Las dos nos las tengo quitadas, chicos Para que, no sé Nos rayéis Y también Y también Amén. Vale, supongo que esto será cada X tiempo, ¿no? Vamos a la misión. Esto habrá que hacerlo porque seguro que te dan algo tocho, ¿no? A ver, tiro de un TP que a lo mejor esté cerca. Por ejemplo. Tenemos algún teleport por aquí cercano. Este, no, no sé ni dónde coño estoy. ¿Aquí? ¿Quizá? ¿Por qué es tu persona que se va a hacer si es Germán? Si soy yo, cabrón de joven, bobo. Me voy a hacer los grupos de la leg. Decidme contra quién sale. No voy a pararlo, ¿vale? Pero me interesa mucho. Por aquí. A ver lo de la cerradura. Luego le echaremos un vistacito a ver qué es eso. Eh, un momento. Otro gato. Yo creo que los gatos también es algo, ¿eh? Acaricia 20 gatos. A lo mejor te dan una skin, ¿no? Qué sentido, yo creo. ¡Rebelio! Lo he hecho que me calle. O sea, no te calientes. Ahí hay algo. Ah, mira. Es un placer verte, joven. Me gusta. A ver, también en verdad que cuando hay una página, se ve más o menos bien, ¿eh? La página se suele ver a lo lejos o si te acercas un poco también. Esa arriba, pero... ¿Me meto aquí? Esto es el baño de las tías. Yo creo que me encanta. A ver. Ah, por aquí. Te veo mucho... A ver. Te veo mucho poterte que te lo has saltado. Es de día 20, ¿no? Misión, gente. Aleo. ¿Le está gustando? Sí, la verdad que de momento está bien. Llevamos poco. Estamos en el tutorial todavía y, bueno, no se va muy bien cómo se va a desarrollar ni nada, pero... Detrás de ti hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor? Bueno, yo creo que el de 8 horas de aquí, pero bueno. ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien. Ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Acción! No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde. Eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Coi Grupo 1, o sea, Grupo A, me habéis dicho. A Messi con quien toca, gente, porfa. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? Las clases molan. A ver si me voy a calentar aquí. Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? Le salgo al Fortnite. A ver quién es el siguiente. ¿Vitality? Es sencillo. Lance un Axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. Piense que es como los Gobstones, por ejemplo. Pero en vez de expulsar las canicas, las invocan hacia usted. El truco es que la esfera se acerque lo máximo posible, pero sin pasarse o se caerá. ¿Está claro? Vale, lo he entendido. ¿Podrías seguir explicando la teoría a todo él? Un control excelente. Concéntrese. Lo he entendido, pero... ¡Suelta! ¡Mirad qué grande, qué increíble! ¡Eh, eh! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Eh, 50 mundos! ¿No? ¡Para, para, 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 para! ¡Espléndido! ¡Muy bien, puntos para Slytherin! ¡Vita de tierra, no! ¡Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa! ¡Señorita Unai! ¡Está duro el grupo! Yo creo que el otro es casi peor, ¿eh? Bueno, no sé. ¡Venga, suba! ¡Usted será el azul, como antes! ¡Sí, pues! ¡Y, señorita Unai, usted será el rojo! ¡La voy a humillar, eh! ¡Vamos a ver, Pain! ¡Sí, señor! ¡A ver! ¡Sí! ¡Y unos cojones! ¡Y unos cojones! ¡Claro, es tan difícil y me la van a liar, ¿no? ¡Claro, esto es una puta fumada! ¡No voy a poder ganar, eh! ¡Sí, claro, venga! ¡No te has creído ni tú, vaya! ¡Me toca a mí, te vas a quedar! ¡Acción! Yo también sé hacer esto, niña, venga. ¡Voy a por otra! Se me va a quedar mirada que fue, oye. ¿Qué cojones es esto? ¡No! ¡No te pases, Sergio! Vale. O sea, la tía lo hace perfecto, pues yo también. No puedo fallar ahora, eh. No puedo fallar, no puedo fallar. ¡Acción! ¡Sergio, no! ¡Bien! ¿Qué? Ya sé. Una puntuación perfecta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Empate! Obviamente no iba a perder. Ah, bueno, la podía echar la suya, ¿no? Vamos a poner lo más interesante, ¿de acuerdo? Igual lo dice ahora. ¡Hostias! Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla. Concéntrense. Les hará falta. Todo depende de esta ronda. Allá vamos. Sí, qué casualidad. ¡Anda, niña! Te voy a explicar cómo funciona esto. Sí, sí, sí. Turno de Evil Pain, mira. Tres, dos, uno. ¡Go! ¡Hostia, me pasó! ¡Ah, soy muy bueno! Y ahora sí le voy a joder, eh. No, porque si le pongo en el 50, la lío, ¿no? Nada, simplemente voy a ganarla, chicos. Mira, 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 mira. Se caga encima. Ya está fuera este tío. Claro, hay que tirarlo si está en el 50. Si no, no renta. Tres, dos, uno. ¡Ahora, tío! Tengo que jugar safe. Yo ya lo tengo. Y ha ganado. Ah, super mal. Voy super try hard ahora mismo, eh. No, no puedo liarla. Tengo que... O sea... ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Qué suerte! Al saber le llaman suerte, chicos. Mira que increíble. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. ¿Me da una esquina o algo? Eh, lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado. Ya, esa la esquina también le reventé. Tardé semanas en dominar a Araccio. Me llevo semanas empezar a encajar cuando me traslade aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. No, si yo estoy de puta madre. Me las arreglo bien solo. No, si yo estoy guay. Si yo estoy bien. Gracias, pero me las arreglo bien solo. Claro. Veo que tienes confianza. Y talento. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero... ¿Allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí tuve que aprender a usar varita. En Guacadu casi nadie las usa. Esa magia tiene que ser la más débil. A ver, ¿voy a ser gilipollas siempre? Es la pregunta. Claro. O sea, estamos con un rol de sobrados, pero una cosa es sobrados y otra es ser gilipollas. No sé si quiero cruzar esa línea. Claro. Ese es el tema. ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro. La magia sin varita me parece mucho más instintiva. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy dramático. Ese cago y primer partido, ¿cuándo? ¿Cuándo, gente? El sábado. ¿Guacadu es un castillo, como Hogwarts? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Sigo en decirme cuando. ¿Guacadu es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Guacadu es la más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante. Era mi hogar. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. Echo de menos, Guacadu. Pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Vamos para allá. Hasta la próxima. Claro que puedes usar acción con un mar. Tendría algún momento. Sí, no ha estado mal. Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. ¿Y si fallas o lo harías? La señorita Onai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Vale. Nivel 4, ¿eh? Me he sobrado, chicos. A ver si me sube la vida máxima, que me guansotean. Vale, ahora la cosa es que no hay misiones. Aquí no podemos ir todavía. ¿Puedo dar una vuelta o algo? Estamos en nivel 4. He hecho la única misión secundaria que me he encontrado, ¿eh? Igual ahora se pone algo, ¿eh? Ah, vale. Soy un puto de ansias, ¿no? Nueva misión disponible. No, no tengo ni tiempo. Me han dado antes algo de equipo también, ¿no? Unas gafillas nuevas. Vale. No soy mucho de gafas. Eh, se pueden romper las cosas. Pero esto me da defensa más 5. Y es de buena calidad por haberlo hecho antes. Lo que hay, ¿no? ¿Hay alguna manera de ponerme esto pero que no se vea? No, ¿no? No tiene mucho sentido eso, ¿no? Está bien. Vamos a hacer un poquito así, ¿no? Colecciones, desafíos, misiones. Nivel 2 requiere, está bien. Hablo de transformaciones. Vamos para allá. A ver. El 4 se me hace raro, ¿eh? ¡Acción! Habrá que ver porque seguro que si encontramos cosas lo podemos atraer. Que se vean, ¿no? Cerradura. Joder con lo de la cerradura me está rayando. A ver, ¿posible TLP? TLP, dicho. TLP. Posible TLP. ¿Qué cojones es eso? Posible TP. Ya están disponibles las misiones secundarias, gente. ¿Sí? ¿Dónde hay alguna? Claro, pero para encontrarlas... Están dando... O sea, no se ven en el minimapa como tal, ¿no? Pues tenemos una vuelta, ¿eh? Buenas. Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Sí, Samantha, sí. Pero si no tienes una misión, no me interesa mucho lo que me tengas que decir, ¿eh? Hola. ¿Querías hablar conmigo? ¿Qué grande? ¿Qué raro con las tapas ahora? Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? No ha sido una clase difícil. Gracias, pero en verdad no ha sido muy difícil. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse un poco demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Las clases del profesor Ronen no me resultan tan fáciles como a ti. Míralo, míralo. ¿Ves cómo se puede hacer esto? Acción. O lo he dicho. Ese gato ya lo hemos tocado antes, ¿no? Seguro que hay que tocar a todos los gatos, ¿eh? Sí, que igual por aquí hay alguna movida. Estos puzzles no se hacen... Al final, ni boot, ni flak. Pero os habéis metido en un buen lío con el profesor Black. ¡I, i, 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 i! ¡Uh, uh, 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 uh! A ver, ¿cómo podría hacer este puzzle, gente? Igual es aquí dentro, ¿no? La cerradura. Es que hay cofre, el loquete. Yo que sé cuál hay que darle aquí, gente. O sea... Qué puta idea, ¿sabes? Es que no lo entiendo bien, ¿eh? O sea... Espera. No lo entiendo bien, o sea, ¿cinco qué? ¿Cinco cuernos, o...? ¿O similar, o extremidades, o qué? Claro, o sea, lo que yo no entiendo bien es... O sea, aquí pone que son tres más dos. Claro. Pero dos, ¿qué? A ver, uno, dos, uno. Tres. Cinco, a ver. Bueno, creo que lo tengo, ¿eh? A ver, cuatro. Seis. Mira, esos son cinco. A ver si lo he entendido, ¿vale? Vale, no lo he entendido. Porque estoy buscando algo que no está aquí. Básicamente. Que es esa de ahí arriba. Espera, voy a baner a ese tío. Un momentito. Vamos a ver, retraso mental este. Venga. Noto una vuelta. Tonto de la polla. A ver. No, el orden no creo que sea. O sea, está claro que esto es un tres y un dos. Y te da un cinco, hasta ahí bien. Pero no es interpretarlo aquí. Una vez lo hago por primera vez, luego ya lo sabré, pero... Claro, yo estaba buscando, pues, el cinco, que es eso de ahí. Pero claro, puedo buscar el tres y el dos y ya está. Pero, a ver, si yo hago, por ejemplo... Vamos a ver si funciona como pienso ahora. Claro, pero no sé interpretar el tres ahora mismo, por ejemplo. ¿Sabes? Ah, vale. El tres es eso de ahí. La esta de tres cabezas. Pero aquí no está. Aquí sí. Y aquí algo de dos, ¿no? ¿Esto cuenta como dos? Dos cuernos. Hombre, eso sería... Bueno, es que esos son tres cabezas, pero hay más cosas, ¿no? ¿Algo se ha abierto? Ah, no. No entiendo la... O sea, lo de los números no lo llego a entender. El por qué es un tres, ¿sabes? O sea, un tres, el qué. Realmente. El unicornio, un uno, porque tiene un cuerno ya, pero un tres. La suma de las patas. La suma de las patas. Pero el tres... O sea, lo que no entiendo entonces es lo del tres. Sí, el este, a ver. O sea, el otro es un dos. Nada, sigo sin entenderlo. Es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Sigo sin entenderlo. No, me da igual el modo de motes. Si me da igual lo que me digáis. Es que no lo entiendo realmente. O sea, no lo entiendo bien. No, quité el modo de motes y me da igual. Si es que no lo entiendo, me da igual. O sea, no lo entiendo bien. O sea, no lo entiendo bien. O sea, no lo entiendo bien. Pensaba que era por orden En plan, uno, dos, tres, tampoco Desde el búho es cero Ah, o sea que es así Que no tiene que ver con lo otro O sea, es O sea, es lo que está haciendo ahora Pero claro, hay que untar cero también Cero, uno, dos Tres Ah, sí, ¿no? No Vale, sí, vale, sí Sí que es así Pero falta un tercero de estos, ¿no? Vale, puede que sea así Pero me falta una cacharra de estas Y va bien Claro, tiene sentido O sea, el tres Quiero decir A ver, el tres es este Bien El cero El cero es el puto búho ese Lo que sabes Bueno, un búho, eso no sé qué cojones es No sé qué coño es eso Pero el cero como lo pongo O no es necesario Madre mía, no Que no lo entiendo, che Es que no lo entiendo Mi madre mía, broni, polla No lo entiendo, gente Vale, creo que ya lo he entendido Vale, creo que ya lo he entendido Ahora creo que lo he entendido Esperad A ver Así ¿No? Ah, vale Ya está, ¿no? No, claro Está bien, ¿no? Si solo es el interrogante El que falta aquí es este, ¿no? Cero, uno, dos Pero siete No entiendo por qué me decís el siete El de la derecha está mal Es cuatro Ah Está mal Porque estoy contando este como un dos Y es un uno Soy gilipollas Vale, es la lagartija Esa rara, ¿no? A ver si es así No, pero si no hay puta lagartija, gente La lagartija la pongo aquí, entonces Y en el otro A ver si es así No Porque no encuentro al otro ahora A ver Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ah, claro Ahora ya lo he entendido Vale, ya lo he entendido, claro Ya lo acabo de entender El este es uno Siete Y cuatro Vale Vale, vale Ya sé cómo va Joder, me ha costado La madre que me parió Mamá Ya me he enterado, loquete Hostia puta, cabrón Madre mía Vale, vale Es más sencillo de lo que yo creía, loco Hostia Es duísimo esto Claro, no me estaba enterando Lo de los números y tal Ahora ya lo he pillado Mamá Hostias Pero ahora a partir de aquí es fácil Calle la gente Joder, bro Bueno, así cómo va, cabrón Ahora ya lo sé Claro, no entendía la mecánica principal Hostias Coño Aquí sois todos el puto Harry Potter Coño Rebelio Pues ya estaría, ¿no? Vale, pues Vámonos de aquí Y tabular de los periodistas A ver, chicos Periodista lo dejaría a media Yo menos me lo he pasado, cabrón Estoy jugando en máxima dificultad Se notan bien los puzzles, eh La dificultad máxima Vale Vamos a la misión esta Porque no hay secundaria de momento Sí, me han dado un uniforme nuevo Gracias a mi hazaña Y yo creo que es top, ¿no? Me habían dado un... Ah, aquí está No, no, una puta De nivel 5 Es que voy a... Me estoy adelantando el juego Estoy como muy por encima Ese es un pullet de nivel alto Para hacerlo más adelante Cuando hayas hecho dos o tres Y sepas cómo vaya Y lo he hecho el primero Para que veáis Por eso me ha costado tanto, cabrón Vale Podemos volver al sitio de antes, ¿no? Espera, espera Telepost, ¿dónde era? No, no TP, TP, TP Era aquí, ¿no? Espera, ¿dónde era, chicos? Vamos a volver al otro Hago el de fuera, ¿no? Ya que estamos Ya que sé cómo funciona Me lo ruseo Al TP No, dos sumas, paro Claro, pero es que el tema de las sumas No sabía cómo era Mira Eso estaba aquí, ¿no? Claro Esto ya es fácil, loco Lo que pasa aquí un momento Porque aquí hay tres, ¿eh? Ah, pero está este Y el otro que está por ahí, ¿no? Vale, mira Este es fácil Mira, es Pum Vale Eh Vamos a ver Que me centre Porque esto puede Este puede ser más complicado Incluso Vale Uno A ver Uno, dos, tres, cuatro La araña ¿No? A la araña Veintiuno Aquí diecisiete Vale Creo que es como va Acción Ah, está en el otro lado Y se marcha Porque pensé que estaba en el otro lado Ya está Ahora esto es un paseo, loco Claro Claro, pero al principio Complicado Uh, aquí me hincho, ¿eh? Otra de estas Vale Bien Calidad alta Es mejor que el otro Realmente El ataque No se han explicado Mejoras O sea, este es más tocho Incluso, ¿eh? Mucho más Bien Perfecto Perfecto Vale Yo creo que es por aquí dentro, ¿no? Ah, no Mira por aquí abajo ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick ¿Podrías ayudarnos con...? No Eso Disculpad Sorteo Ahora lo hacemos A las doce Diez minutos Vale Ahí está Sorteo hoy cinco Mañana otras cinco ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora Eso he oído decir a los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fick le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por... ¿Cómo dijo? Esas pintas, bueno Unas ruinas Vamos subiendo de nivel Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado ¿No es así? No me... No, a ver No me voy a ir de la vengua, eh Nada más, profesora Ya veo Es como sacarle un soneto a un striller En cualquier caso debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales ¿Más trabajo? No sé si tengo tiempo para tareas adicionales, profesora Encontrará el tiempo Le sorprendería saber lo muchísimo que no sabe De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes Vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar Incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías Gracias, profesora Y el señor Olivander le encontrará la varita perfecta Ha solventado bien las clases con una varita prestada Pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes Aunque no suele vender recetas El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas Puedes llevar las gafas equipadas sin que se vean, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo hacer, loquete? Porque lo he mirado antes y no sé cómo se hace Nunca antes había oído hablar de las hechicerías ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones Nada para sujeciones, chicos Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Muy bien Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía Quizás Sebastian Salo o Natsai Onai He visto que pasa tiempo con ellos Con Sebastian, me parece un pro ¿No? Sebastian mejor, me mola más Me gustaría ir con Sebastian Me alegro de oírlo El señor Salo es un joven mago muy capaz y conoce la zona Él evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood ¿Rookwood? Un lugareño desagradable Si es posible, evítelo a él y a sus asociados como Teófilos Harlow Que viene a ser su mano derecha A ver luego como son los bosses y tal Cuando termine con la tarea del profesor Ronen Su acompañante estará a las puertas del castillo No hay tiempo que perder Cuanto antes termine Antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas Lo que quiero ver De momento refaun, ¿por qué? Si no se ha visto nada del juego todavía, ¿no? Si es que esto todavía es tutorial y todo Habla con el profesor Ronen para hacer tu primera tarea Las tareas son un tipo de misiones que te encargan los profesores Cuando las completas, te recompensarán enseñándote nuevos hechizos Vale, es reparación el que me van a dar ahora Porque los puzzles son complicados Que lo ten por culo Ah, ahí está ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí Y es uno de los útiles Reparo El encantamiento de reparación Arregla cosas al momento Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos Tiene pinta de ser bastante útil Más a menudo de lo que imagina Como mencionó la profesora Weasley No soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase Para que se ponga al día con sus compañeros Otros profesores también han aceptado hacerlo Pero antes Cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares Para poner a prueba su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas y avíseme Estará lanzando reparo En menos que canta un gallo Vale Empezaré la tarea de inmediato, profesor Pregúntale cómo Para qué son las tareas Me parece que eres gilipollas Te lo explico veinte veces, ¿sabes? A ver, aquí me marca algo, ¿eh? ¡Rebelio! ¿Por qué me marca como que hay un cofre por aquí, gente? Bueno, me marca como que hay un cofre No, es que hay un puto cofre o algo por aquí, ¿sabes? Habrá que hacer algo seguramente, ¿no? Igual está arriba Pero arriba de todo, ¿loco? Me has exagerado, ¿no? A ver, por poder Es que... No, realmente arriba no creo que puede estar ¡Rebelio! Si estuviese abajo se vería Cada vez está bombas en el minimapa ¿En qué sentido? Vale Recoge la página voladora en la torre de defensa contra las artes oscuras Y recoge la página cerca de la estatua Vamos para acá, ¿no? Esta es la zona ¿Dónde estará la página voladora? ¡Eh! ¡Rebelio! ¿Es esta? ¿O es otra que no tiene que ver con esto? Efectivamente No tiene que ver Tiene que estar por aquí No la veo Esto se tendrá que reparar luego, obviamente ¡He visto algo por aquí, eh! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Acción! Ya está Y la otra que estará por aquí también Efecta el vistazo Debe de haber por aquí una página voladora ¡Genial! ¿Me ayuda alguna alca bondadosa? ¿Le ayudamos? Gente, sí, ¿no? Las misiones secundarias están bastante guapas Sobre todo también por lo que te dan, ¿sabes? A ver ¿Te encuentras bien? No No sabes quién soy Zenobia Noc La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo Lamento oír eso Siento que los alumnos no fueran más amables Eres muy amable Supongo que sí hay algún alma decente por aquí Quería hacer nuevos amigos Así que llevé mi colección a la sala común Mi colección de Govstones Esperaba que alguien quisiera jugar ¿Conoces los Govstones? Son esferitas como canicas Es un gran juego Y si pierdes Te rocían con un líquido apestoso Suena interesante ¿Govstones? Suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govstone Es culpa suya por perder Y Melda no tiene buen perder Igual que Everett y Astoria Y ahora esos fracasados me han quitado los Govstones Y los han escondido en sitios altos de la escuela Será de colección a veces también Yo habría hecho lo mismo No te engañar Parece que te metiste en un apestoso lío Y ellos actuaron en consecuencia No he creado las reglas El caso Es que no puedo recuperarla por mi cuenta Aún no conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien Tal vez de quinto año Con talento y abnegación Me ayude ¿No tienes amigos? No le digas eso Bueno, sí Vamos a decir eso ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad Nadie me saludó una vez Pero nada más Joder ¿Alguna idea para conseguirnos? ¿Tienes alguna sugerencia Para sacar los Govstones de su escondite? Si lo supiera los cogería yo Quien escondió mis Govstones tan alto Llegó de algún modo ¿Cómo podría hacerlo? Igual no podemos todavía Bueno, si me han dado Supongo que sí Con la escoba seguramente Una cosa es a ver si lo veo bien Las estas Bueno, está bien Estas misiones está bien tenerlas Son cosas que vas a ir haciendo A lo largo del juego En principio, ¿sabes? ¡Bien! ¡Bien! Tengo que buscar los Govstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Estarán, bueno A saber que dónde están, ¿no? ¡Eh! Ah, este tío está bajado Confío en que las tareas preliminares No fueran... Espera, espera Pero no los voy a encontrar ahora, ¿no? Ah, mira Me los marca, ¿eh? Me los marca a tomar por culo Esto tiene que estar en... Vale, vamos a cambiar la misión Eso será yo creo que con las escobas, ¿eh? Salen aquí todos Bueno, alguno igual no Vamos a ir haciendo primero ¿Dónde están las misiones, gente? Aquí, ¿no? Esta El sorteo, voy ¿Puedo guardar? A ver, porque no quiero liarla ¿Cómo se guarda, gente? Aquí Guardado completo Vale A ver, quiero ver un momento Eso está bien No sé si quiero poner esto Bueno, eso lo miramos luego Vale Pues venga Hacemos el sorteo Y vuelvo a meterme al juego Voy a salir de aquí ¿Puedo salir de aquí? Venga Voy a sortear cinco ahora Los juegos los vais a tener Antes de que salga el juego Mañana a las siete Que se desbloquea, ¿ok? Vamos a hacer una cosa Porque yo no necesito saber De dónde sois Porque los que tengo Creo que son de Europa Y si no, pues Os pillo otros Depende de dónde seáis, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es Que yo creo que debería funcionar ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente Rápidamente Hacer esto por aquí Hacer esto por aquí Vamos a ver Harry Petas Esto por aquí Esto aquí Vamos a ver Vale Vamos a ver Aquí Poned HP No, es que No Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Un momento Un momento A ver ¿Qué podríamos poner de frase? No, no H no es HP Vamos a poner Harry Y ponéis ¿De dónde sois? Ponéis Harry Espacio Latam Harry Espacio Eu ¿Vale? Me interesa saber esto ¿Ok? Poner Harry Lo que sea Pero necesito saber Dónde sois ¿Vale? Para el juego Os voy a dar 5 ahora Vamos a sortear 5 ahora Y 5 mañana Los 5 de mañana Los sortearán Antes de que se haga el juego Sobre las 6 O antes ¿Ok? 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 Vale, ya está Vamos a darle, gente Cuidamos con el primero 3, 2, 1 Vale, Jack, ponde... Bueno, es que claro, soy gilipollas No puedo leer el mensaje que he puesto porque esto está gilipollas Jack Pentres, ponde donde eres, loquete Dímelo por aquí, anda Lo que he hecho No vale para nada A ver, puedo buscarlo yo a mano Espera, espera, que lo busco yo No te preocupes De Latam, perfecto Lo pongo aquí, Jack Terlatan Vale, Latam, vale Perfecto Le doy Skull LOL Vale De EU Perfecto El siguiente Vamos a ver con este De EU también Me quedan Otros dos Es la deluxe La de 55 pavos, chicos Jobo Cho el tocho Aunque asusto me he pegado con ese nombre Javo, con ese nombre Creo que eres de por aquí cerca, ¿eh? Yo creo Tongo dice el tío Tongo dice el tío Tengo por culo Siguiente Y el último, chicos Pum Andrés Que ha ganado cinco millones Este tío rico, ¿eh? Un momento, ¿eh? Treinta meses De Latam Bueno Tres de EU Y dos de Latam Perfecto Entonces Una cosa Perfecto Mañana los otros cinco Eh... Me meto al juego otra vez Esto por aquí Vale Mi pregunta es la siguiente Mañana los otros cinco Así es Antes de que salga el juego Otra cosa, chicos ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que yo le pueda regalar algo A alguien en Steam? ¿Cuándo le agrego? Porque entonces lo tendré que comprar En otro sitio En global Tres días Veinticuatro horas Tres días Vale Perfecto Si es un día No pasa nada Ahora os agregaré Después del streaming Si estáis por ahí Y... Y si no Lo puedo pillar A ver Igual En Eneva hay Que en el Instagram No había A ver ¿Eneva jugó al Legacy? ¿Tiene que ser Europa? No Si no Lo mejor es regalarlo Y ya está Ah, mira De Latam Joder 60 euros Loco El Latam cuesta 20 euros más ¿De por qué? No entiendo ¿Por qué cuesta 60 pavos? 60 euros Y me dice que ni siquiera La deluxe Que es una reserva Hasta el día 10 ¿Qué coña es esto? A ver La deluxe La deluxe 72 euros Os agrego Amigos Os agrego No os agrego Chicos Hostias 70 pavos ¿De qué? Madre mía Hostias Luego nos agregamos Vamos a ser los mejores amigos del mundo No os preocupéis No ¿Sólo para Europa? No Marta No es justo No, no, no Marta Marta ¡Sólo para Europa y ya! No Marta No No va a ser sólo para Europa Coño Claro La de Calentar se pega Marta No Coño Les agrego Ya está Claro O sea A ver No es justo Tengo gente de Latam Hostia Se ha calentado Claro Coño No Hacemos eso No os preocupéis De hecho Vamos a ver Marta ¿Habla a estas dos personas? Que te pasen su usuario Con los números y tal En Steam Para que les agregue yo Ese que te acabo de poner por ahí ¿Vale? Y así les agrego yo ahora Cuando termine el streaming Y este ¿Vale? Son los únicos de Latam A nosotros les mando el código Y ya está Esos dos que te he mandado por ahí Marti Gracias Vale, ya estamos ¿No? Ready ¿Qué desapareciendo? A ver Llevo unas tres horas jugadas Pero realmente No hemos visto nada todavía Es que seguimos dentro Del tutorial Por así decir ¿No? Estamos desbloqueando cosas No se han dejado libres Todavía mucho Así que quiero también Salir afuera Y a ver La exploración es lo que yo quiero ver Sobre todo Quiero ver la exploración también He acabado en las tareas Profesor Estupendo Veo que sabe apañárselas Con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento De reparación ¿De acuerdo? Recuerde que la enunciación Y los movimientos Deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí señor Recuerde que la varita Es un conducto Para su magia Hostia Se torna difícil esto ¿Eh? Súper complicado Corre, corre Qué grande Reparasado Joder Pero hay un montón de hechizos Está guapísimo ¿No? Vale Antes había una Vamos a reparar de aquí A ver que nos dan Podemos reparar el entorno Muy bien Si quiere practicar A arreglar algo Pruebe con esa estatua rota Que hay en el nicho Junto al agua Supuestamente simboliza El corazón roto Tal vez alguien A quien dejara un plantado No podía soportarla Vale Ahora como que el sonido Dependiendo por donde esté Suena Antes no ¿Verdad? ¿Y esto Qué nos proporciona? No proporciona nada ¡Rebelio! Tengo que buscar Los gobstones de Zenobia Por los sitios altos De la escuela He visto aquí algo ¿Eh? O sea Cuidado Fuente del giverno Esta fuente del pacto De transformaciones Está coronada Con la representación De un giverno Y sirve Como rincón de reunión Y asueto Para los alumnos A pesar de los rumores A pesar de los rumores Posiblemente Instigados por Sir Cadogan Marquenle PS Indiquen lo contrario Lo más probable es que no se trate Del giverno de Wee Vale Vale La cosa es Aquí hay otra misión De estas Bueno Vamos a esperar a ver Si nos dan algo más Perma ¿Qué hace Marta? Vale Ahí misión A ver Yo desbloquearía Las secundarias Que vayamos viendo Y si me sale el huevo Lo hacemos o no Como lo veis Bien Ah pero no puedo No puedo hacer aquí nada Aquí hay una secundaria Realmente Pero está como bloqueada Quizá Rebelio Es rarete ¿no? ¿Verdad chicos? Se supone que aquí hay Una secundaria ¿no? Pero no me deja Pillarla Se quedan marcadas Porque luego De todo tenerse en el mapa Cuidado Vale De momento Bueno parece que no puedo Hacer nada aquí O sea obviamente ¿Qué voy a hacer? Hostia le he movido No creo ¿He sido yo? O sea que guapo Loco Reparo Vale Vámonos A ver Echamos un vistazo al mapa Recompensas Magia antigua Y lanzamiento De magia antigua Para Vamos a ir a pillar Los materiales Que Bueno Necesarios ¿no? Aquí no se puede hacer nada Supongo que será más adelante No lo sé Vámonos de aquí chicos Ya estaría Vale eso lo hicimos antes Rebelio Que raro Que eso no lo haya visto yo antes Rarete ¿no? Esta es otra Con una sonrisa Zalamera Muestra al mago medieval Gregory el Pelota El cérebro inventor Del ungüento Untuoso De Gregory Una poción Que hace Creer A quien la bebe Que la persona Que se le ha dado Es su mejor amigo TP ¿Sabéis lo que me apetece ver? Son los Lo de las polillas Loco He visto ahí algo ¿Eh? Rebelio Me pareció ver algo Cien por cien He visto Voy a investigar Un momento aquí Bueno Voy a investigar Un chiquito Aquí por aquí ¿No? Estoy como un poco picado Con el tema De los Lo de las polillas ¿Sabes? ¿Qué hago con los del WhatsApp? Pues decirles Que te den Su usuario De Steam Para agregarlos Por favor ¿Vale? Para agregarlos Luego cuando termine Esta Que te den el usuario Pero no el usuario De me llamo Juanito64 No Porque va a haber 50 Que te den El usuario Con los números El link ese ¿Vale? Con los de los números Y tal Eh Profesor Black ¿Me permite sugerirle Que vuelva la magia En la biblioteca? Alguien se ha estado Colando en la sección Prohibida Y por lo visto Crescida Bloom Se piensa que puede usar En la biblioteca Su antojo Como campo de entrenamiento Para practicar los conjuros Que ha aprendido El alboroto es tremendo Hasta Pish parece Manso en comparación Con estas Extentridades Extentridades No se ni hablar Ni leer Vale Vale Por aquí ¿Puedo salir De alguna manera? No Claro Por aquí no Pero es que yo Quiero O sea Hay que buscar Una puta polilla Chicos ¿Vale? Hay que buscar Una polilla Que seguro Que hay alguna Por aquí Estoy como picado Busquemos Una polilla Chicos Es rarete Que no haya ninguna Por aquí ¡Rebelio! Quizá una poción Hierbas Algo Lumos Rebelio Igual esto no es nada Me he rayado demasiado Mirando todo Mira esto Que tampoco sabemos Cómo se abre De momento Porque seguro Que son puzzles Esos son puzzles 100% Que hay ahora por aquí Y tendrás que hacer cosas Obviamente Es igual hay que tocarlo De alguna manera ¿Sabes? Reparo No reparas Una puta mierda Bloqueado Vale ¿Por dónde me voy? Por aquí Vámonos Baneado ¿A quién? No sé Que está pasando Sergio Para de spamear Esto Es que claro No sé si Yo creo que Después de esto Igual sí que te dejan Un poco libre Vamos a ir con el Sebastián Que está ahí Es que fíjate Que había un montón De habilidades O sea Un cofre Loco 50 de pasta Solo Que bien Encontrarte por aquí Rebelio Vale Genial Escobarrota ¿No? Escobarrota Que apreció A Seren Guardnavi Y se rumorá Que es lo único Que queda de ella Después de que insistiera En demostrar A sus compañeros De tercer año Su encantamiento De aparición lunar Nadie sabe Si lo consiguió Pues No Me iba a ir Pero espérate Que tengo un puto Presentimiento Loco O sea No hay No hay polillas Me estás vacilando Si eran 150 polillas Creo ¿No? Artefacto Duente Los duendes Emperaron este tipo De cuenos Durante la revuelta De los duendes De 1612 Para reunir Las tropas Y en general Incortear a los magos Y las brujas Este cueno Fue descubierto Tras la revuelta Detrás de la cabeza De puerco Con un trozo De queso Gorgonzola En su interior Seguramente Para que no suene O sea Me niego a creer Que no hay Una puta polilla Por aquí Cabrón Rarete ¿No? Los cofres del ojo No sabemos Cómo se abren ¡Rebelio! Me quedo embobado Mirando todo Porque seguro Que me voy a las turbias Los escenarios Son la hostia Ehm Eso es donde antes ¿No? ¿Dónde estoy? Cerrado Bueno Ojo con el Sebastian A ver que se cuenta ¿No? Pero es raro Que no haya Una polilla ¿Qué hago con esto Realmente? Acción No La ventada Oh si no La ventada No ¿Puedo moverlo? Ehm Espera 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 Que me quedo Acción ¿Hay alguna manera De levantar esto Gente Y romperlo? A ver Esto es para algo 100% ¿No? Igual ponerlo En algún sitio ¿No? ¡Eh! ¡Salid de ahí! ¡Eh! ¡Eh! Polilla Gente Vale ¿Nos va a decir Dónde está también? O... Esa ya no te la va a decir ¿Eh? Yo creo Hay una estatua De algo De una ventana Lo que quiero es que no está muy lejos Creo que es aquí arriba 100% Efectivamente No es aquí Acción Reparo Puede que sea abriendo esto Tiene sentido también ¿Qué nivel es? Uno Pégate al micro ¿Se oye o no? A ver La caja es para algo Supongo que se podrá abrir Chicos Dejad de pasar Eso habrá que ver ¿Dónde es? He oído Que Jospil Alto Es adorable Puedo ser por aquí Cuidado Me calento Bueno Recordadme esa polilla Luego ¿No? ¿O creéis que está por aquí cerca Chicos? No debería estar muy lejos La polilla ¿No? Vamos Sebastián No te calentes Hola Sebastián Ah Mi nuevo encargo Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas Y que debo acompañarte Eso todo ya ha sido Quita el modo sub Marti ¿No? ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí No he salido del castillo desde que llegué Ah Entonces debo esforzarme Por ser el mejor guía de todos Hogsmeade es un lugar encantador Además tiene de todo Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas ¿Vamos? Bien A ver que nos habían pedido Mira eso Estoy en algo Mi personaje cada vez que te va viejo ¿No? ¿Qué le está pasando? Me alegro que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara hoy Lo mismo digo Gracias por cierto Claro Solo tú me has podido vencer en duelo Tal y como yo lo veo Me conviene no perderte de vista Hablando de Weasley Parece que le has caído bastante bien ¿No crees? De verdad Me alegra saberlo Aunque me sigue sorprendiendo Que una profesora me encargue Se ve de puta madre Dado mi historial de castigos O sea a ver Gráficamente Tienes experiencia con los castigos No es nada de otro mundo gráficamente Pero se ve bonito Los paisajes y tal es una pasada Y los escenarios ¿A que sí? Hablando de castigos Hablando de castigos Puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno Un placer ser de ayuda Y la señora Scribner La bibliotecaria me andaba buscando Como tantas otras veces La profesora Weasley vino a por mí Y de alguna forma convenció a la pobre Scribner De que tenía que irme No puedo mirar WhatsApp ahora Marta No puedo estar tabulando porque me peta esto O sea me puede petar No puedo Marta Claro lo veo luego Si es que ahora por mucho que quiera No va a ganar Bien, bien Nos interesa para las potis Claro había muchas mobillas de crafteo Que eso lo podemos hacer luego creo Por las barbas de Merlín El bosque prohibido Mira ¿Qué sucede? Míralo con tus propios ojos Ya verás cuando nos dejen libres Va a estar guapísimo Y algo mola loco La puta seta también Voy a lootear Me va a decir No te alejes Ya lo sé Me da rabia esto Me da rabia pero lo entiendo Porque el tío tira para adelante Y yo Bueno Me pongo a pillar cosas A la izquierda está el bosque prohibido Fuera de los límites Del alumnado Habrá que ir ahí Como se lo indica Exactamente Creen que es demasiado peligroso Me parece que necesitan confiar más En nuestra capacidad defensiva Ah Puedes ver Hogsmeade Justo después de esas ruinas Bueno Pero que el tutorial sea largo No tiene nada de malo O sea Está bien ¿no? No tengo necesidad ahora mismo De oh quiero que me dejen libre Bueno hay muchas cosas Que te tienen que explicar Y tal también ¿no? Yo que sé Está bien Se hace ameno Lo que vas haciendo y tal No es rollo ¿Has tenido la oportunidad De explorar el castillo? Un poco Es gigantesco Pues sí Llevo cinco años allí Y apenas he arañado la superficie Hay mucho que ver Y lugares por descubrir Ah ¿Y te gustaría compartirlo con la clase? Tal vez algún día Esto se puede interactuar con ello Lo rompo Aquí hay movidas Tengo que hacer algo aquí chicos Un momento Solo se puede interactuar con este No pero no puedo levantarlo chicos Porque está ese ahí Pero con ese no Ah Sí que puedo interactuar ¿no? A ver ahora Es que Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No Esta cosa me parece increíble Es tan quecha Me parece surrealista chicos O sea Lías una de cojones Y luego pues ya está Pasas ahí con tus santos huevos Sin más Creo que tengo gafas nuevas ¿No? ¿Me echamos un vistazo? Pero mejor es que estas no son ¿Eh? Defensa cinco Hostias es mejor No pero es mejor Y no es mejor A ver Ocho de defensa ¿Vale? Que feas son las hijas de puta Prefiero ir un poquito menos tanky Y con más clase ¿No? A lo de A lo Dark Souls ¿No? Full fashion Eso no renda cabrón Defensa ocho Este me da defensa cinco Pero tiene para Más atributos ¿Sabes? Este es mejor en el papel Realmente Están guapas Te la regalo a ti Cuando quieras Te la regalo Claro Se pueden ocultar Me habéis dicho Pero ¿Cómo, gente? O sea No sé cómo se hace eso A ver Ah Cambiar apariencia ¡Eh! ¡Qué grande, ¿no? Esto de la De la De la esta No, pero voy con estas Es que ya Me están gustando ya No, es que me gustan De hecho Venga Me flipan De hecho Aguapas Joder Pero se lo marca Es que le da como Una identidad A Evil Pain ¿No? Pesadlo Vale Vale Que los Cestrals tiren De los carruajes Me parece algo siniestro Aunque supongo Que la mayoría De personas No puede verlos Tú si los ves Por desgracia Pero tú también Has vivido Espera Voy a cambiar Porque en el exterior Es verdad que va bien Pero a veces pega Algún bajoncillo Voy a hacer esto Un momento Lo pongo En balanceado Y no debería cambiar Mucho esto ¿No? Gráficamente hablando ¿No? Como el ataque De aquel dragón Si todo va bien Y así me va a ir Perfe ¿Sabes? Míralo Gente Nada va igual 60 Eh Hay que tocar A los gatos Yo creo que Esto es lo oculto A mi familia Le encanta ir A los mundiales De Quidditch Mi padre estuvo En el equipo Amateur De barco 100% Habrá que mirar Luego todo esto Porque hay un montón De sitios A los que puedes ir Vale Se puede interactuar Con esto de aquí Vale Vale ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿Qué, señor Moon? Un demi Gais Feo, peludo Y aterrador Estaré en el castillo A salvo Les deseo mucha suerte ¿Un demi gais? No sé qué le echará El zumo de calabaza Pero está claro Que debería dejar De hacerlo Este de aquí Se puede notear, loco El señor Moon Es todo un personaje Mi hermana Anne Cree que es encantador Pero yo creo Que podría mejorar Como celadón Ah ¿Tu hermana también Es Slytherin? Lo es Bueno Lo era Ahora no está bien Pero pronto estará mejor Y volverá ¡Acción! No hay computadora ¡Rebelio! ¡Bien, bien, bien! La única localidad Totalmente mágica De Gran Bretaña Durante siglos Jormiz ha sido El lugar favorito De estudiantes De Juegos De tercer año De tercer año Para arriba A ver ¿Qué tenemos que comprar aquí? Lo tendremos ahí Una lista Supongo ¿No? La deluxe Es mañana A las 7 Creo La verdad La verdad Si se pudiera Embotellar La magia De este sitio No sé Si serán Las tiendas O la gente Pero Hogsmeade Tiene algo De lo más especial Todos acudimos Como polillas A la llama Está muy bien hecho Se pixera mucho El juego en streaming Cuando he salido Ahí al verde Y tal Gato Ahora voy a poner Una varita Y alguna cosa más ¿No es así? Si Semillas de dictamo Y algunas hechicerías Y recetas de pociones Perfecto Que ganas De ver Que haces Con una varita nueva Y una lista corta Te deja Todo el tiempo Del mundo Para fisgonear Por ahí Tengo que ir A una tienda A buscar algo Para mi hermana Nos vemos En la plaza En cuanto hayas terminado Recuerda divertirte Esto es Hogsmeade Está repleto De atracciones Tiendas Y demás puntos De interés Que puedes explorar Utilizando el mapa Hostias Es grande En verdad A ver ¿Qué es esto? Ah vale Estos son sitios Como emblemáticos Hay que ir aquí Tomos y pergaminos Y pociones Hay peluquería Pelajes y plumas Artículos deportivos Vale Visita todo Básicamente El gato A ver ¿Pensáis que el gato Es para algo? ¿O me fue un petardo? O sea Seguro que si tocas todo Muchos Igual te dan algo ¿No? Yo creo que esto Es como un coleccionable Si no ¿Qué sentido tiene? ¿No? Dos petardos Nah No creo Cofre gente Aquí solo hay oro De este Bueno ahora Hay monedas Mira mira Hablando de Ven aquí Hay recompensas Y recoger En los desafíos Hombre Es que Hay que investigar Todo esto Loco Esto será con algún hechizo ¿A que si gente? Mira Polilla Chicos Rebelio Lumos Eso tiene pinta De ser Iba a decir Un puerto Busquemos una casa Con Como con musgo ¿No? Vale Todas tienen Me cago De puta madre A ver Yo creo que eso da como Al Ah bueno Buscamos el barril Quizá más fácil Es que parece Que da Que lleva Como un pequeño puerto O algo ¿No? Un rollo El río ¿No? Otro gato Loco Hay una ratilla Por ahí ¿Me ves la rata? Esto es algo Cien por cien Créedme La he perdido Gente O sea Acción Un momento He visto Esta Estoy seguro De que la rata Es algo No me he calentado Seguimos el río A ver si encontramos La polilla Gente Bueno Lo de la polilla Eso a mí Es superior a mí Pero yo creo que La rata es algo Si veo más ratas Así Es por aquí ¿Qué es eso allí? ¿Qué es eso allí? Mira es aquí Creo Ah no Acción A ver Es una especie De puerto O algo ¿No? Espérate un momento Porque Claro Pero ¿Tan lejos Creéis que está? Te dije Que no bajases Por ahí No creo ¿No? Y a ver Estos cofres Como Nada Me estoy calentando Me estoy yendo muy lejos Realmente Creo que me estoy yendo muy lejos Es ahí Ah mira Es aquí Es aquí Chicos ¿No? Era aquí ¿Verdad? No No es aquí No es verdad No porque No hay No está el musgo En la esta Gente Se parece Pero no lo es Tiene que ser cerca Pensáis O no A ver Es que yo La otra vez No estaba tan lejos Gente ¿Entendéis lo que quiero decir? A mí se han puesto Los cojones Ir aquí Vaya Mira quién es A ver Disculpe señor Vengo a recoger Las semillas Que pidió la profesora Weasley Ah Díctamo Para una nueva incorporación De quinto Supongo que eres tú Tenemos que venir aquí De Merlin Has empezado en Hogwarts En quinto Aún lo estarás Deciriendo todo En absoluto Procuro tomármelo Como si fuera una gran aventura Bravo Poca gente tiene el carácter Para tomarse las cosas Con tanta paciencia Por cierto Me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda De Magic Nip Pongo el carro aquí fuera Porque me gusta hablar No puedo estar en medio De la acción Si estoy encerrado ahí dentro ¿No? Supongo que no Además de semillas Tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad Son los ingredientes Para pociones Hasta Pippin Me los compra Bueno ¿Quieres un paquete De semillas de Díctamo? A ver Que lo adivine Buscas algo fresco A ver Esto es lo que necesitábamos Para la misión Pero hay más cosas Claro Esto luego va a ser Todo para el housing ¿No? Para Que era lo de la maceta Lo que vimos en los vídeos ¿Se acordáis? Claro No está disponible nada Porque no te van a dejar Obviamente Ya vende Bueno Venderemos No sé si renta a vender También podías romper El equipo Ahora sí Apuesto que hay muchos ingredientes Que despertarán tu curiosidad A ver No me voy a comprar nada Sin saber cómo va a funcionar Aparte No tengo pasta Cabrón Que caro es todo Loco Prefiero esto Píllalo por ahí Lo que me flipa La cantidad de secretitos De mierdas que hay Le puedo robar esto La cantidad de cosas que hay Es increíble Vale Los personajes son normal Eh He oído una Accio Ah no Ostia Parecía como una Una página No hemos escuchado Corren demasiado Los animales Aquí Loco Como las ratas Lo que te Vamos a Yo Escucha La polilla No me puedo ir sin la polilla El primer hechizo De ver las cosas El hechizo de ver las cosas No ve nada Cabrón Pero sí Tiene razón Hay que famearlo Por lo menos A los sitios A los que vayamos ¿Sabes? Eh Míralo Accio Rebelio Esos cofes No sabemos Cómo se abren todavía Hay algo Accio ¿Me puedo tirar al agua? Sí ¿No? ¡Hostia! A ver si me abro la cabeza Macho Es aquí Aquí es Os he dicho que no estaba lejos Es aquí Gente Claro Es que me he ido como muy lejos ¿No? Se oye La polilla la acabo de escuchar ¿Eh? Vamos a pillar esto primero Un sombrerete Ahí está Ahí está ¿Ves? Hasta aquí Accio No, pero Lumos ¿Cómo la pillaba Gente ¿Cómo la pillaba, gente? Me cargo ¡Oh! Rayo ¿Qué pasa? Accio No, pero con esto no era ¿Eh? Levioso No, tampoco Cómase con esto Sale aquí Pero antes ¿Cómo la he cogido? Rebelio Ah, igual revelarla No, pero ya está revelada Con la luz Ahora, ahora Ahora sí Pero lo que acabo de hacer Bueno, no lo habré hecho bien ¿Ves? Ahora ya sí, chicos Muelle de cabeza de puerco Esto es Muelle de destino De la taberna Cabeza de puerco Son un sitio agradable Para sentarse y relajarse Si es que eso es posible Estando a tiro de piedra De los viles Tegemanejes Que se producen En este lugar tan turbio Bueno, nivel 7 Despegó una ruseada esto ¿Me está siguiendo el cachazo? Bueno, lo tengo ya, ¿no? No me tiene que seguir, ¿no? Me lo he guardado en el bolsillo Bien LUMOS REBELIO Soy gilipollas Efectivamente, ¿no? Tengo que ir más despacio, ¿no? Hay que ir por otro Hay que ir por aquí LUMOS Ah, claro Porque Soy gilipollas Había perdido el LUMOS ¿Pero cuándo? Ya está, ¿no? Me gusta esto, ¿eh? De las polillas Esto me engancha, de hecho Creo que hay, ¿no? Y esto será con algún hechizo nuevo El del ojo 100% Vale No te creo En qué momento me ha dado por spamear esto Voy a cogerme todas las putas hojas del juego Vale, aquí no podemos entrar ni nada Con el de hacerse invisible Para que no te vea ni cierre el ojo Pues te lo digo ahora Porque si solo abre el ojo cuando estás cerca Efectivamente Míralo Será ese Puede ser ¡Rebelio! Vale Vayamos para... A ver Podemos ir a diferentes sitios Podemos ver un poco todo, ¿no? Mira, es ese de las potis Aquí tengo que venir también, ¿no? Está usted en pociones, Jota Pippin Joder, entro a Exit y le robo Bueno, me representa, ¿no? Disculpe, señor Ah, menos mal Cuando oí la campana Pensé que sería la señora Lowang Aunque no se digna entrar aquí Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí Es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin A tu servicio Y esto es pociones, Jota Pippin Pociones para todos los males Lo habrás leído en el cartel, por supuesto Pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas Acabo de empezar en Hogwarts Eres quien me ha enviado una lechuza De inmediato te lo preparo Sospecho que si te pareces a mí Cuando tenía tu edad Querrás ingredientes para pociones ¿Ves cómo se parecen? La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos No sabes lo del ojo Lo hemos intentado y no me dejaba Voy a mirarlo, voy a ser verdad No creo, ¿eh? Como es tu primera vez aquí Debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones También tengo filtros de todo tipo Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo No dejes de pasarte con frecuencia Para no perderte ninguna novedad Pero por ahora Vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Vale, poción para tanquear un poco, ¿no? Y la curativa Que es la que nos han dado antes Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario O volver en otro momento Si hoy tienes prisa Mira, ¿esto es para CDR? ¿Para los hechizos? ¿Esto es para hacer daño? La de invisibilidad Me gustaría comprar esta Para ver si es con eso, loco Aunque tendremos un hechizo A ver Si tienes una poti Para hacerte invisible Igual el hechizo Te van a tardar en dártelo A lo mejor, ¿eh? Si no, ¿qué sentido tiene, no? Yo creo Poción máxima Aumenta dando un tiempo limitado El daño de los hechizos Para no tener que llevarlo Ya, bueno, pero te lo cambias o no Aquí hay materia Bueno, o sea, de esto Los ingredientes Vale Donde los pergaminos hay que ir también A ver, echemos un vistazo un poco a todo ¡Rebelio! Digo, igual hay algo aquí secreto Aquí es donde estuvimos antes ¿Puedo entrar aquí? No Cerradura de nivel 1 Y de nivel 1 ¡Rebelio! ¡Eh! ¡He visto algo, eh! Ahí está Míralo ¡Acción! ¡Uy! Lo de las páginas y esas movidas Engancha muchísimo, loco ¿Se puede entrar aquí? Puedes entrar a todos los sitios, loco La puta pasada, ¿no? Joder Me parece una pasada que puedas interactuar con básicamente todo lo que encuentras, ¿eh? Está muy currado eso, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Pose algo por aquí! A ver Pues no puede que no haya nada más aquí, ¿no? ¡Qué gafitas! ¡Qué bien, ¿no? Mi personaje me flipa Me ha hecho un error, ¿eh? ¡Rebelio! Sí, a tienda de varita Voy a ir a todas, gente Sí, voy a ir a todas Lo que pasa es que quiero O sea, quiero ver todo, ¿no? ¡Rebelio! Vale Pozo de agua Un pozo relativamente ofensivo en el pueblo El viajante experto sabe que hay pozos que pueden ofrecer más cosas que este Vale Hombre, que se puede entrar en todo el arrago, ¿no? Qué pasada Un cofrecito por aquí En los cofres estos parece que son los buenos No, no, mentira, mentira, mentira A veces hay ítems también, ¿eh? Es verdad A veces hay objetos ¡Estos guantes! ¡Oh, ataque más ocho! Vale Nivel 7 Lo subimos, lo pillamos Lo subimos, no lo pillamos ¡Uy, pero no me gustan, eh! Son peísimos, yo creo, ¿no? Vamos a quitar la puta skin rápido esto, ¿no? No, normales Vamos así de momento ¡Están goz! A mí no me gustan Más feo que las gafas Las gafas me flipan a mí, en verdad, ¿eh? Más 10 de defensa Vale Así ya, igual se me está yendo un poquito la pizza con el inventario, ¿no? O sea, con la indumentaria, perdón Está guapísimo, ¿no? Si no tuviese pelo, me lo pondría, ¿no? Podemos ir a la peluquería, me rapo de entero Y me pongo esto, ¿eh? ¿O qué? Tienes túnica con la misma skin de esto Me caliento, ¿eh? Hostia, ¿es calentada? Gente ¿Nos ponemos full así o qué? O que a lo mejor luego raya Pero al final está guapo, en verdad, ¿eh? Feísima Full artes oscuras, ¿no? Con las gafas le he dado un toque demasiado bueno a mi personaje, ¿eh? Propia para Evil Pain, ¿no? Me equipo esto que me da más defensa Y le cambio la puta apariencia, cabrón A ver, supongo que sería Con esto Pero las gafas son tan buenas Ya están, ¿no? Tampoco Esto es No ha sido bueno Y me flipa ¡Le hacemos calvo! Si se puede ¿No? ¿La peluquería o qué? Vale, uno había dicho con eso Les meto perma Como sea mentira, ¿eh? ¡Lumos! Pero con esos cojones Ah, es que aquí no tengo que venir para nada, ¿no? Ahora que caigo En un momento, ¿por qué me he metido aquí? Si no tengo que hacer nada, gente De hecho, no me deja interactuar con el Notas, ¿eh? Es raro eso, ¿no? ¿O qué? Con Saunicono Un rarete, ¿no? Vamos A ver, queréis ver todo, ¿no? Realmente Todas las tiendas ¡Espera, espera, espera! Me hago calvo, ¿eh? Bueno, depende, ¿no? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Sabrón! ¡Una poti! Se la he robado, ¿no? Hay una bolsita, ¿dónde hay metida? Está detrás de la casa, ¿no? Echemos un vistazo, gente En la que voy a liar Una poti roñosa, te lo digo Eh, sí, pero ¿cómo llego ahí? Ah, no Acción ¡Rebelio! Ah, era esto, ¿no? Genial Engaña a la cámara a veces, ¿no? Vale, peluquería Más uno si queréis calvito Y más dos si no Más dos, ¿no? Pues mira, con eso sí que dejan de actuar Con otro, ¿no? ¡Oh, pasa! Te doy la bienvenida al emporio De los tirabuzones de Madame Snellin Estoy segura de que no necesito presentación Y no será que el gof Salí a llamarme Snelli Oh, Snelli ¿Por qué no estudias para convertirte en auror? Se habrán quedado de piedra Ahora están acumulando polvo en el ministerio Y yo aquí, viento en popa Pero veamos, ¿tú qué tal? Ya veo, ya veo Entiendo por qué me haces una visita Un cambio de imagen, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por qué, a ver ¿Qué tipo de cambio? Hay quien busca el encanto del mag el tísico Al que le sienta bien la muerte Y todos sin venenos aquí No hacen falta ni la cal clorada Ni el amoníaco Cuando tenemos la magia ¿Por qué no le dedicas un momento A pensar en el aspecto que buscas? ¿También puedes cambiarte el peinado? A ver ¿Qué servicio os ofrece? Mi personaje te me mola demasiado ahora, ¿eh? Como para cambiarlo ¿Qué es aquello que te interesa? Vale, simplemente Como antes, ¿no? Claro, que le cambio todo Eh, le mantenemos Es que calvo no sé yo, ¿eh? ¿Cuál es el que llevo? No me acuerdo Los ojos no Son los míos Vamos a probarlo Podemos volver a ello, ¿no? Hostia, soy demasiado god Ahora, ¿no? De verdad, no, ¿eh? Igual me gustaba más antes, ¿no? Claro, porque luego Si me apetece cambiar el gorro Que soy el puto badmary, cabrón Me jodas Eh, pues estar como antes Por favor Ya no sé ni quién era ¿Cuál era, chicos? Hostias No me acuerdo, cabrón ¡Ah, el penúltimo era! No Pero era, ¿no? ¿O sí? ¿Era el penúltimo? ¿Era este? Sí, ya sé que me cobran 20 Por eso ya se acabó El de antes Y no sé cuál es el de antes El anterior No sé cuál es A ver Más abajo Más abajo A la izquierda Este ¿Era este, chicos? ¡No! Este no era, gente Este tampoco Era este Era este, ¿no? Es de loco Es de loco mi puto personaje No tiene ni sentido No, no, pelón negro no Como yo Un poquito De salvaje Vamos a donde los pergaminos ¿O qué hay más cerca? A ver Ah, mira, aquí Ah, no está disponible este No, queréis ver esto Ya vamos a ver Hay que verlo de las cerraduras Estas a ver cómo se abren Igual es otro minijuego Perdón ¡Rebelio! Está cerrado, loco Sí, está cerrada Raro, ¿verdad? Bueno, pues vamos Donde los pergaminos ¿Es esto? Aquí Y aquí Pues está bien Nos hemos recorrido Toda la ciudad Dando un paseíto Viendo todo Está bien Sí, sí Ahora voy para allá Chicos Si tenemos que ir Vemos todo realmente Vamos a las varitas Quiero tocar estas cosas Es que esas chorradas Me flipan ¡Rebelio! Igual hay algo Joder, la ciudad Son la hostia ¿Cómo se está volviendo? Hombre, lo suyo Que pruebe, ¿no? Paga Si no hay nadie aquí ¡Qué guapo! La tira es preciosa A ver si Me quitan dinero No me jodáis, gente Hostias Tenía 308 ¿Cuánto tenía? Ah, está bien No me quitan nada Loco Me había rayado Hostias No creo que ha dicho uno Que me lo estaban quitando Digo, no creo 20 dolo por corte Sí, eso ya lo sabemos ¿Está con gafas de sol? No Gafas de pro No intelectual Lo que soy Hostia, acabo de robar Bueno, no pasa nada, chicos ¡Rebelio! ¡Caramelos explosivos! Estos productos de chocolate Explotan al comérselos Aunque no es por ahora Que causa lesiones graves No está de nada más Masticarlos con cuidado Las puertas que están cerradas Habrá que verlo todo esto Soy algo, ¿eh? Soy un puto cerdo Vale, vamos para... A ver Joder, es que aquí hay un montón de cosas ¿Qué es esto? Ah, el TP Vale, hemos entrado aquí La plaza esta No la hemos visto mucho, ¿no? Es que se puede entrar ¡Eh, un gato! ¡Worth it, gente! Otro para la colección A ver, esto yo creo que no vale para nada A ver, yo supongo que si Se calizas a 50 gatos Te van a dar algo Un guante El guante gatuno 100%, ¿eh? Confías en mí Mira Vejo me ha mandado algo ¡Rebelio! Esto no está valiente, loco Eh... Que se quite el puto gato Es que tengo que coger esto Mira, los gatos, ¿ves? Vale Hay otro aquí A ver, realmente yo creo que Lo de los gatos Están por estar, ¿no? Porque si no saldría como un contador A ver, yo creo que algún logro Sí que va a haber O sea, seguro que hay un logro Que te dice O has acariciado a 55.000 gatos O has acariciado a todo el gato del juego Eso es 100% Otra cosa es que luego haya algo In-game, ¿sabes? Que te lo den Salió arriba a la derecha Salió arriba a la derecha Pero la página ¿Entiendes? Pero no nada relacionado con el gato Más allá de la página Solo va a tener bolsillo Es una locura Lo cuidado que está Tanto, bueno Aparte de los exteriores Y los interiores Y eso, ¿no? O sea, que puedas interactuar Con casi todo ¿No os parece una pasada? ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¿Cómo entro aquí? Vale Vale, no ¿Eh? 3070 4070 A 1080 Eso te debería ir de locos Lo miraré Y te bajaré los driver O algo Pero es raro Que eso pase O sea, con esa gráfica ¿El qué? No sé Igual es algo de Es raro O sea, el ordenador Es lo suficientemente bueno Como para que lo streames Lo que te da problemas De tirones O que se vaya a 20 FPS A lo mejor bajando los driver Porque va a sonar antiguos Puede ser Pero es muy raro Que te vaya mal Podría mirarlo Pero sin estar en streaming Te va a ir bien 100% Lo creo Pero luego lo miro Bueno Está moviendo todo ya ¿Eh? ¡Rebelio! ¡Cofre tocho, eh! Aquí sí que tiene que haber algo Y hay otro algo de estos Oh, mando un gorro muy guapo Yo creo que es mejor Que el que tengo Sí, porque sale como el más para arriba A ver que aquí hay algo, gente Veamos Inventario, a ver No, aquí hubo, perdón Ah, no Espera, era un gorro Sombrero, ¿no? ¡Goro! ¡Ostras! Y mola mucho, eh Está guapísimo Pero no pega con este Con lo que llevo No pega ¿Verdad? Pero es muy guay Entonces lo que vamos a hacer es Se lo pongo Y le cambio la esta Claro, es que no he pegado la potencia Bien Pero me molaría luego algo Con ese, eh A ver que podemos hacer Del 1 al 10 ¿Cómo de pro se ve mi personaje? Se son estos, eh ¿Cómo se ve mi personaje Del 1 al 10, chicos? Se ve perro Pero ¿por qué decís un 1? Si es la puta polla Algo pringado A ver Voy a intentar bajar Un par de cosas De los gráficos En general va bien Pero a veces pega Algún este, ¿no? ¿La profundidad de campo Creéis que es worth it? Distancia de visión La bajaríais un poquito A lo mejor, ¿no? Un pelín No, va bien Lo sé que va bien Pero creo que vaya un pelín mejor Voy a poner esto en alto A ver que tal, ¿vale? Si veo que no Pues dejo como está Si tampoco hay mucha diferencia Con esto, eh Esto es para ver A la distancia a la que puedes Ver las cosas Nada, va igual realmente Por las barbas de Merlin Otra vez no Que me han dado Una bufanda A ver Que no tengo ninguna De hecho Hostias Más 14 de ataque Gente Eso sí Me la voy a quitar No, ni siquiera me gusta La de esta, ¿no? Que ya como mucho texto Mucha ropa Así me mola más En gráficos En gráficos Tenía el follaje En ultra El mío estará Ni en sueños La skin del sombrero Le dejo a este El hijo de Colón En seguida En seguida En seguida le ata Ah Es usted Un momento Por favor Hola señor Muy guapo, eh Como que presentan las tiendas Y en general todo, eh Era hora Sí, yo Ya era hora Usted ha empezado En quinto año ¿No es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy Gervo Lollivander Aunque ya habrá oído hablar De los Lollivander Los mejores fabricantes De varitas del mundo Es un placer conocerle De verdad Bien, acompáñeme Le encontraremos la varita perfecta ¿Le parece? Hmm Eh No, no, no Tú tampoco Hmm Ah Sí Sí Je Un núcleo poderoso 26 centímetros Je Esta servirá Tome Pruebe esta Vamos Agítela Hmm Qué raro Pruebe una vez más Vamos Agítela bien Oh, cielo Vaya No es la pareja Que buscamos, eh Encontraremos una No se preocupe No, tú no Ah Hmm Quizá Sí Es una madera extraña 35 centímetros Nervios de corazón De dragón Lo hago Probemos con esta Eso todo lo he hecho, sí Pero mañana quedan otros cinco, eh Oh, cielo Cielo santo Parece que tú te vuelves a tu sitio Esto es más complicado de lo que imaginaba Cae desconcertante ¿Dónde estás? A lo mejor tú Ah Ahí estás Ahí estás Sí Creo que vas a ser la elegida Tome Cójala Hostias Qué guapo Loco No, eh Esto es para acabarla Y se ve todo aquí, ¿no? Variaciones Qué interesante Esa está bien, a ver Gris No, esta es feísima Curiosa elección La espiral me gusta El marrón miel No me desagrada Qué interesante Esa está guapa Gris oscuro También me mola Curiosa elección La longitud Cómo de grande Quiero que sea A ver Espera Este es el tipo de madera Curiosa elección Espera Claro, pero esto No veo yo que se vea reflejado todavía ¿O qué? O cambiará ahora O simplemente ¿Sabes? Mirad los colores de cada varita Ah, hostias Es verdad Qué interesante A ver Me gusta esta, eh O sea, también depende De de aduando que vaya a llevar ¿No? Curiosa elección La espiral es que me ha gustado En verdad Cuajado ¿Por qué? Estoy viendo todo Qué interesante Me gusta esta Yo creo Oh, no, no lo sé Realmente Curiosa elección Visible Bastante Frágil Dura Sólida Qué interesante Tiesa Tiesa Dejalo como estaba Que estaba aquí Y a ver esto Corazón de dragón Un corazón de dragón Que sigue como núcleo de una varita Tiene fama de producir una magia poderosa Pelo de un icono que sigue como núcleo de una varita Tiene fama de producir una magia homogénea Y el fénix Una gran gama Corazón de dragón me mola yo creo Está guapa La varita de nervios De corazón de dragón Es muy poderosa Y aprende rápido No creo que afecte en el juego Pues no lo sé Curiosa elección ¿Os gusta esta gente? No Te tiene que gustar a ti A ver No me desagrada Pero sí que le falta algo quizá Qué interesante Esta si tuviese un tono más oscuro Me gustaría también La espiral Curiosa elección La espiral esta Ah, espiral normal Mejor que torcida Así Qué interesante Así en marrón oscuro, ¿no? Que el verde rarite Rarete, ¿no? Esta está guapa Pero marrón oscuro Queda guay, ¿verdad? Esta me gusta Feísima Bueno, esta no me gusta A ver Curiosa elección De Eva De Eva No me flipa 28 centímetros Sí, a ver Lore Pero me apetece a Eva No, Eva no mola Aparte no tiene que ser Lore Tiene que ser el que voy a crear yo Esto va a ser canon, cabrón Antirror No, yo me voy Pon la durita Curiosa elección La durita no Flexible Blandita, ¿no? Elástica Sólida puede estar bien Dura Da un momento Blandita, ¿no? Tiene que ser Gracias por ver el video 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 Suena maravilloso señor Ollivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees Si alguna vez necesitas más ayuda Goz eh Rebelio Tu vigatela que hemos liado chicos Era por aquí gente ¿no? Ah mira justo aquí Es aquí o no Pasada 12 de 15 Gente buscamos los que quedan Ah bueno no creo que podamos Porque estarán Estarán en las En las casas que no se puede entrar yo creo Porque me he pateado todo eh Puede que sea eso ¿no? Gorro de hechizo lo encaja a ver A ver realmente es mejor este Es mejor este Por el simple hecho de que tiene Es extraordinario Lo que quiere decir que se le puede aplicar mejoras ¿Ves que puede tener Tiene 3 slots? No se lo vamos a cambiar por un punto En verdad Que por cierto un momento Talentos ¿Dónde estaba lo de ¿Dónde era lo de los hechizos gente? ¿Alguien recuerda dónde era lo de los hechizos? ¿Los que salía que podía aprender y tal? A la T A ver tampoco me quiero spoilear ¿no? Disculpe señor Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley De parte de Matilda Sabía que no tardarías en venir No tenemos nada más que hacer aquí creo Soy el propietario Thomas Brown Asumo entonces que ya has dado clases de invocación ¿no? Me temo que aún no señor Ah pues será a no tardar Es la magia más pura Capaz de crear algo de la nada Tiene su complejidad por supuesto Pero ahí es donde entran mis hechicerías Persevera Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley Desde luego es algo a lo que aspiro señor Brown Ansío que llegue ese día Y ojalá yo esté para verlo Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas Como muebles o decoraciones a medida Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley De momento vamos a por las hechicerías que necesitas Una mesa de jardinería Y un puesto de pociones ¿no? Eso creo señor Bien Nada como poder cultivar ingredientes Puede que nos den lo del housing ahora Porque creo que se hacía ahí chicos Veamos Puede ser Echegos un vistazo a lo que hay A ver llevo jugando 5 horas No unas 4 y media o por ahí más o menos Y no hemos hecho mucha historia Porque joder Te quedas mirando los paisajes Vas por los sitios Mirando todo un poquito y tal No hemos avanzado casi A ver que más hay ahora Para que tus animales se mantengan alimentados Los juguetes Puesto de corte El típico compost Jardinería con dos macetas grandes Con una Refinador de materiales Todo esto A ver A ver como se consigue el dinero Más allá de lo que estamos haciendo Supongo que con misiones también Vale pues ya estaría en principio Vamos a entrar aquí Precisamente Vamos a entrar de todos los lados Cofre grande Una boina Azul Y me mejora A ver 14 Nivel de espacio para tributo 1 Y aquí 2 Bueno me lo puedo poner De momento Realmente ¿No? ¿No serías todo o qué? ¿Eres gilipollas o qué? Nada Mi personaje no tiene ni puto sentido ¡Rebelio! ¡Eh! ¿Está aquí dentro? ¡Acción! Está fuera ¿no? ¡Qué rayada loco! ¡Eh! Pues igual sí que puedo conseguir todas ¿Eh? ¡Rebelio! ¡Acción! A ver Me quedan dos ¿Eh? Me quedan dos ¿Pensáis que las puedo pillar? Gente ¿O creéis que están dentro de las casas Y no se podrá? En las semillas se te quedó una página ¿En serio? En las semillas Seguro Aquí No creo ¿no? Es que solo me falta una Entonces ¡Rebelio! Me voy a poner a pillar Todas las putas páginas De todos los sitios ¡Loco! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué susto! Pensé que era una página Es la... Va, esto es lo de la tienda De las varitas Que hemos estado aquí Y no lo hemos desblocado Por algún motivo A veces cuesta verlas ¡Eh! ¡Oh, qué susto! Es que yo pienso Que estará en una casa de estas ¿Sabes? Tiene sentido también Que esté, ¿no? ¿O pensáis que no? A mí no me importa Es que con lo poco Que me falta, loco ¡Rebelio! Eh, bueno Ese tío que me ha hecho Cuidado, ¿eh? Como sea mentira Se te puede venir Una guapa, ¿eh? Es mentira, loco No hay nada aquí, cabrón Hostia, hijo de puta ¡Rebelio! No hay nada, loco ¿Dónde está el tipo? Ah, vale Claro, en cada sitio Hay uno de estos, ¿no? Donde te dice... Y aquí no se veía nada Realmente, ¿eh? Vale, tenemos Todas las páginas de aquí ¡Ah, pero esta cuenta También como página, ¿no? O sea, está todo entonces ¿No? O sea, no son solo Las que están volando Si no, estas también, ¿o qué? ¿No, chicos? Ah, no, mentira 21.55, coño Claro, era esa, ¿no? No, tenía razón el tío Y le he flameado, loco Vale, misiones No, desafíos, era Espérate, ¿cómo era esto? ¿Colecciones? Qué ciego, ¿no? Aquí, joder Todo el puto medio gigante Coño ¡Guantes legendarios! Hostias Me lo he hecho entero aquí, ¿eh? También te digo Es una mierda Todo lo que me dan, cabrón Ah, no, me falta 25 páginas Claro, aquí sí que va a ser Entrando en los otros sitios, ¿verdad? Es imposible ahora Yo quiero conseguirlo, gente Si lo piensas, ¿no? Claro, realmente Más allá de que sea bueno o malo Yo creo que es por el tema de De las skins, ¿no? Realmente No, de hecho es que son putas skins, ¿no? Efectivamente, son skins No es equipo Claro Esto es del Bromas Chaquetón del Bromas Claro Son skins ¡Eh! ¿Cuántos legendarios? ¿Os gustan? Para ponérmelos, gente Reclamo la capa Me habéis dicho ¿Dónde, chicos? Mira las colecciones Todo lo que hay No me queda nada Por reclamar Ah, si he patado todo esto ¿Soy gilipollas o qué? No Capa 1 de 4 pone Vale, vámonos, chicos Con nuestro coleguita Sebastián Hemos pasado de ser Evil Pain A ser Kencro Literal, ¿eh? Un pro En un momento, vaya Es el puto GTA, ¿no? ¡Mira! ¡Otra página, gente! ¡Rebelio! La cerveza de mantequilla Uno de 25 En esta zona ¿Ves? Y aquí lo que sí que pienso Es que será Metiéndote por aquí No sé ¡Hostia! Ya tengo todos mis suministros Oh, has estado con 10 horas En conseguirlo No pasa nada ¿Conseguiste lo que necesitabas Para tu hermana? Sí Así que supongo Que ya podemos hacer Lo que queramos A ver qué se nos ofrece Estaba claro que iba a pasar O lo iba a decir Porque cuando te han elegido Cuando hemos elegido la pareja Es porque iba a haber jaleo, ¿no? ¡Hostias! No rompe nada Es una broma, ¿no? En real no rompe nada Vale Vale, vale, vale Claro, este ni parry ni pollas Vale, con eso no podemos Así Se puede parry con lo otro ¿Qué era eso? Ha probado su medicina ¡Fantástico! Le dio Toma, cabrón Le quiero meter un parry Pero es difícil Pero es difícil, ¿eh? Te noto con eso en la puta cara ¿Eh? No, no, no No, no ¡Nedioso! Con Fring Se te viene parry ahora Procedo Desmacho ¡Nedioso! Eso es, patán Toma eso Se tambalea Debería avanzar con un par de golpes más Davila A ver No, a ver Autoataque solo se puede No Lo que pasa es que las habilidades que tengo no valen para nada ¿Sabes? Lo de atraer, levantar y tal No vale contra este ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo La verdad es que está todo un poco borroso Por las barbas de Merlin ¿Todo bien? Sí Ha sido un placer ayudar Creo que ayuda se queda corto Unos nervios así Son de alguien con madera de auror Si estáis indemnes Quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban Claro, señora Singer Ahora vamos a utilizar lo de la reparación ¿No? ¿O no? Repetirá Reparo Ala, lo arreglé Iré a ver que quiere Sí, no haga nada Ya lo hago yo todo Por suerte no hubo más daños Hostias, mira esto Tú como está Me flipa estas cosas, loco Una preocupación menos para la señora Singer Reparo Vamos, está apuntando aquí No sé por qué Digo, esto está roto Esto de solo ¿Qué pasa? O sea, como algo grande No se lo va a añadir Es lo que repara Vamos Esto es donde antes no nos dejaba hacer nada Mira A ver, igual aquí va a ser para el tema del crafteo de las armaduras Bueno, armadura, ya me entendéis Hola señor Creo que no nos conocemos Deja que me presente Augustus Hill Confeccionador Armadura, me entendéis Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade Fue un placer Francamente, te mereces la orden de Merlín Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección De la que salva vidas Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso Quería darte una de estas túnicas En agradecimiento por lo que has hecho hoy Una cosa es que se aborde y tal Pero gilipollas no soy Venga, gracias Gracias señor Hill Es muy generoso por su parte Es lo menos que puedo hacer Vamos a comprobar tu talla ¿Qué onda güey? Pues aquí estamos Mi género hoy es abundante Ve con la calma Tiene cosas legendarias, gente Está guapísima, loco La gafas de que son De Robin, ¿no? El de Batman, ¿qué es esto? Hostia, me flipan, eh ¿Qué me vas a dar? Una puta mierda, loco Se puede previsualizar, eh ¿Qué pasa? ¿Hola? Gente Ah, qué susto Pensé que se había pillado Llega de escape Me he rayado Los defensivos de toque actuales Se muestran en la parte superior derecha de la pantalla No nos hemos dado cuenta Después de 10 horas de juego, ¿no? A ver Estos están guays Pero quiero ver A ver Está guapa, loco No, comprar Hostia, 500 No es tan cara Eh, que no es tan cara, eh Que tengo 486 Puedo vender cosas Pero debería calentarme Hostias Claro, es que no sé para qué quiero el dinero De momento, eh ¿No te renta para nada? A ver, no me renta Rentarme me renta Otra cosa es que luego Me sobre el dinero O pille cosas mejores, ¿sabes? Esta es igual de buena que esta, eh Cuesta menos, también Bueno, igual no Tres mejoras O sea, dos en vez de tres Ya lo miraremos Ah, el vas a lotear algo mejor, sí Pero también es por la skin A ver si así me olvido De que un troll casi me machaca No podría estar más de acuerdo Perfecto Las tres escobas es por aquí Hay armaduras cosméticas, sí, claro Mira, yo llevo puesta esta Mira Yo llevo esta puesta Y hago así Y me la cambio O sea, tú te puedes equipar La que tú quieras Y luego la puedes cambiar aquí ¿Sabes? La sala F y cambiarla Esto está muy bien hecho, en verdad, eh Me gusta Ay, que está guapísima Cabrón Hay una hoja Ya la hemos pillado ¡Rebelio! Vamos a que haya otra ¿Eh? ¡Oh, es verdad! Hay una hoja volando aquí, eh No, 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 espera, espera, mundo Sebastián No, no, espérate Suponiendo que dentro No sea la locura habitual Podrías incluso conocer a Sirona La propietaria Merece la pena ¿Dónde era, gente? Que horror Dentro hay otra Dentro ya la he cogido Dentro ya la hemos cogido Mira, ahí está Dijiste que podrías atraparle Cuando vinieran a Hotsmith Que solo necesitabas Una distracción Te he dado Una distracción Acabo de ver Como alguien Acaba con esa distracción ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber Es que Si no puedes echarle el guante No me sirves de nada Vamos ¿Nos han visto? No lo creo ¿Qué hacía ese duende Con Víctor Rookwood? A ver, aquí tendremos que venir A menudo para cosas también ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía Corre Entremos en las tres escobas Este es el tutorial No sé si me entero de algo Gracias, Sirona Que vaya bien Gráficamente como lo ven Está bien, cumple Gráficamente cumple A ver que te... Ah Una cara que no había visto Es mi primera vez aquí Como en tu casa A esta invito yo Oí lo del ataque En un rato preguntaré A los demás tenderos y vecinos Me alegra que hayáis salido indemnes Gracias al portento Acabó con un troll Sin ayuda ¿Qué cosas? Me ayuda el otro Se viene duelo ¿Qué coincidencia? El que se ha marchado Era Lopgok Tus clientes ya no son Lo que eran, Sirona No importa, Víctor En cuanto os larguéis de aquí La calaña de mi clientela Va a mejorar mucho Yo que tú no haría eso, Teofilus Por favor Dejémonos de dramatismos En fin, había venido por esta persona Está tomando una merecida cerveza de mantequilla Solo quiero charlar un poco Quizás no me has oído He dicho Que no tiene tiempo para ti Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre Vamos, Teofilus Las tres escobas Ha perdido su encanto Vamos a gastar a otro lado Bueno, ya dejará de trasegar Hay tensión, ¿eh? Cómo se lo ha marcado, ¿eh? Parece que tienes un enemigo inoportuno Sí, tiraba de Kratos, ¿verdad? Anda con ojo Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres Me había caído, gente, es cierto Trolls, Ranrock y Rookwood ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo Pero será mejor hacerlo más tarde Y visto lo visto, creo que deberíamos volver al castillo Sí, espérate a ver qué hay aquí, crack ¡Rebelio! ¡Rebelame algo! No, 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 deja de comer En serio, V-Pain Para Loco Te van a dar hechizo de rodar en breve a este paso Otro puto bollo, loco Vamos a mirar aquí arriba, a ver si hay algo Está ciego, la nota de atrás ¡Rebelio! Efectivamente, hay una nota, si ya la hayas visto Si se la hay visto, lo que pasa es que he subido primero Para ver qué hay aquí, claro Creo que hay cositas aquí, un cofre Claro, tranquilos Vale, me han dado unas gafas de algo ¡Acción! Pues esto está fuera, ¿no? ¡Eh! Vale, vamos a empezar, gente A no coger todo lo que encuentre, ¿no? Es una locura, yo creo, ¿eh? Fíjate que hay más, ¿no? A ver, es que Yo soy una persona que todo lo que veo, lo quiero Van todas las hojas, no sé qué, coleccionables Otra cosa es que me ponga a buscarlos Pero claro, si te quedan dos o tres Rarete no pillarlos, ¿sabes? ¡Rebelio! Come, come Vale, las tres escobas Se dice que las tres escobas actualmente acabo de Sin uno o Ryan Es un pub tan antiguo Gente, os meto permaban, ¿eh? Al que se caliente con tonterías de ese estilo Lo sabéis de más, ¿eh? Como ese es un normal que acaba de aparecer Retrasar de ese estilo no quiero en mi puto chat Y lo sabéis Hace una puta vuelta Menos mal que Sirona estaba ahí Ya te dije que era de los buenos No hay duda No parecía intimidada en absoluto por Rookwood y Harlow Vas a tener que explicarme por qué Víctor Rookwood va a por ti Pero ya hablaremos más tarde Por el momento deberíamos regresar al castillo La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll Si no lo ha hecho ya No es plan de que nos castiguen otra vez por volver a deshoras Debes volver a la sala común para pasar la noche hacia el mapa Vale Si, tardará en dejarte libre Hay muchas cosas que te diré que enseñar todavía Si, no seguís con el tema y ya está Lo voy a banear a la gente Ya he baneado ahora un par Y ya está, no os preocupéis El buen TP, sí Efectivamente Nivel 9, ya estamos, ¿eh? Bueno, hemos ido haciendo un poquito todo, la verdad A ver, me he tirado de pelo si tengo que descansar o ya lo he hecho Nueva misión Vale, la lechuza mensajera A ver Ven a ver, me he descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts El profesor Ah, iba a decir, no es que se ha turido el profesor Pero está con secretitos ahí, ¿sabes? Me mola No tengo nada, ¿no? O sea, esto lo puedo leer de todas formas de otro sitio ¿Qué tal has de juego hasta ahora? De momento bien De momento bien, pero Yo todavía tengo mis dudas de hasta dónde va a llegar el juego, ¿sabes? De bueno y tal Creo que tema de ambientación Si eres fan de De lo que es Harry Potter y tal Yo creo que te va a gustar Todas las referencias, todo lo que hay y tal La música, los escenarios son muy bonitos De momento está todo bien hilado y me está gustando Pero mi duda es Si el combate a la larga Que ya he visto que hay reviews que dicen que el combate es malo y tal Si eso me va a rayar Porque de momento no hay mucha historia Y puede que luego el combate diga Joder, pues se me hace pesaete, ¿no? Es pochete Puede ser Pero que es un buen juego, sin duda Sí, el juego está guay, coño O sea, lo vas a disfrutar, ¿eh? Yo creo que sí Es un juego para disfrutar Para ir tranquilito Viendo todas las referencias O ya no referencias, sino bueno Los escenarios, todos los secretitos Las tonterías, ¿sabes? Los detallitos Se disfruta mucho de ser Bien, así Yo llevo cinco horas en el juego Y tampoco hemos hecho mucho Pero nos paramos a ver todo por primera vez No sé, está guay todo eso, ¿sabes? Es un placer verte, joven Claro, de momento tengo hechizos de utilidad, ¿no? De combate, sí, eso es cierto No, no, por eso no quiero jugar todavía Está guapísimo, loco No quiero jugar todavía el combate Hasta que no tengamos más chicha No tenemos los talentos Que habrá que ver cómo son de buenos O de malos Lo que sea, ¿no? Aquí por aquí también suele haber cosas Antes hemos pillado algo también Delithering, loquete El popping, ¿qué tal? Lo he visto en un par de ocasiones Tampoco he visto mucho más He tenido un minibug antes Y poco más Con uno que se ha metido bajo el suelo, ¿verdad? Aquí estuvimos antes Lo recuerdo por el gato ese también Eso de ahí que pillamos creo que algo Del 0 a 10 que no te le darías Y creo que es que no, no puedo valorarlo todavía A 100% Falta mucho por ver, chicos Así que realmente no hemos hecho nada He hecho dos misiones o tres De momento me está gustando, está guay Me invita a explorar más Y saber más del juego Pero no lo sé El juego se ha llevado Un 8,5 No sé qué nota tendrá real Porque ya sabemos cómo funciona esto 8,5 muchas veces No es un 8,5 O si no tuviese suficientes cosas que hacer El ministerio me ha encargado que organice La inoportuna llegada de un nuevo estudiante Es de quinto año ¿Se lo puede creer? Nosotros La profesora Willy insiste en que necesitará Un escolta Y un mentor que le brinde su ayuda Para aclimatarse antes de que empiece el curso Así que le encomiendo esta tarea Vale ¡Rebelio! ¡Esperar! 7,5 está al nivel de Arceus ya Pero es que Arceus no es un 7 Arceus es un 6,5 Ya estoy pasando, depende Hostias, estoy full Cabrón, ¿desde cuándo hay...? ¡Es un momento, gente! El... La habilidad Tocha Gasta como mana Me acabo de dar cuenta A ver, inventario Vale, pero dice que voy full ¿En qué sentido, loco? ¿Dónde voy full, gente? O sea, ¿dónde veo los slots que tengo? Inventario Ah, animales, no tengo animales No entiendo muy bien lo de que voy full O sea, ¿dónde puedo ver como de full voy? Ah, equipo 20 de 20 Destruir Destruir Si destruyo las cosas ¿Le puedo poner la skin? Sí Vale ¿Dónde está puta gafa, loco? Vale, la cosa es A ver 20 slots es poco, ¿eh? A ver Destruir ¿Qué me proporciona? Porque igual a Stililam Estamos liando Vamos a ver Pero de esto no hay skin No me dan nada al destruirlo, ¿no? Hay que venderlo Vale, ahora vendemos, gente No voy a destruir Porque pensé que me daban materiales o algo Pero no tiene pinta Un puto gorro Mejor que el que tengo Pero no tiene mejoras, ¿no? Ya, pero es que no creo que vaya a mejorar a corto plazo, ¿no? Será una mecánica de más adelante La escoba voladora aún no la tengo Me la daré en breve, ¿sabes? A lo mejor Gracias a Merlin que está de una pieza He oído lo del ataque Trolls en Hossmith Señor, los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro del collar del dragón Plata duende Ranrock la usó para controlar al dragón ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood ¿Ranrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Ranrock Para que Rookwood pudiera atraparme Y lo habría logrado Si no hubiesen intervenido Sirona Y los clientes de las tres escobas Qué malas noticias Yo voy a cambiar mi gorro, gente Si los duendes y magos tenebrosos De Ranrock van tras usted Quieren lo que encontramos En esa cámara A ver Hablando de la cámara acorazada ¿Cree que Ranrock Trabaja con alguno De los duendes de Gringotts? No Los duendes de Gringotts No suelen ser muy amigables Pero son tremendamente íntegros Me lo dejo Diría que tras lo que le ocurrió A ese pobre banquero Podemos hacer un outfit lamentable A los duendes de Gringotts No les gusta Ranrock Puedo hacer Vamos a hacer un outfit meme, gente Están buscando el guardapelo Hagamos un outfit meme Con gafas fochas Y ve que por todo Me parece mucho Fulkanekred Descubrí una inscripción Al leerla en alto Apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda Pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida Para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia Ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando Descubrir lo que encontraremos allí Pero Si algo nos enseñó La experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino En el que estamos Es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco Con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor ¿Tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos Para todo Cuando haya perfeccionado Su magia defensiva Venga a verme Vale, hay que mejorar Diré a la profesora Hecat Que esperes Un momento Que vamos a cambiar el puto Uffis Se puto viene, chicos Queda bien la bufanda esta, ¿no? Con esto Queda bien Espera, hasta que no cambie esto Es que lo malo que túnicas A ver Queda rarete, ¿no? Vamos de fault De fault Queda mejor Quizás Es que de rojo Es... No sé yo Así no queda mal Poder cepavar Y ahora me cae la gafa Sin gafas, ¿no? A ver Igual así o sin nada Igual sin nada, ¿no? Anda visco No, coño Está mirando un sitio Que no está visco, gente Que este gorro es demasiado bueno Claro, ¿no? Pero no le he cambiado esto, ¿no? Tiene que ir con algo verde Porque si no, no va a juego Así, ¿no? Hostia, será vivo Estamos on fire, ¿eh? Mirando para los lados Medio chepao Es aquí abajo, ¿no? A ver si te estás esforzando demasiado No te lo creas tanto Solo has ganado una vez a Salou Pero él nunca se achanta en una pelea ¿Podríamos ir a otro duelo? Gente Es que no sé si podemos ir Quiero hacer esta misión Claro, igual ya podemos, ¿eh? Y se han desbloqueado más Es que Marte ¿Cómo voy ahí? ¿De verdad el juego me iba a darme toda la vuelta por aquí abajo? ¿Por el estando o qué? ¿No estaba aquí el niño antes? ¡Rebelio! ¿Eh? Creo que hay aquí arriba, chicos Ah Me parece que tenemos asuntos que tratar Sí Ah, es lo de aquí arriba Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora Bien Bien, el profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva Por tanto, va a aprender incendio Bien El hechizo para producir fuego Útil para prender antorchas Quemar telarañas Y cuando es preciso Defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males Parece... versátil Bastante, sí ¿Qué onda? Pero antes de empezar Quiero que complete algunas tareas Puede que se sorprenda con alguna Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores Venga a verme cuando termine Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio Cuando termine ya sabe dónde encontrarme Gana dos rondas de varitas cruzadas Mira, perfecto Y luego otra cosa que no sé qué voy a hacer Obviamente Sí, sí, a mí dame esto para los malitos que me pierdo rápido El outfit este durará poco, ¿no? Bueno, por lo menos lo tenemos hoy, ¿no? De grande, ¿no? Hemos pasado de ser God Ah, no sé ni a qué, loco Vale, habrá que ver lo de las varitas cruzadas Esto que te dan al final Porque puede que sea algo interesante Vamos con otra ronda Eso creo A ver quién se presenta A ver este aquí No hay nadie en la escuela a quien tema enfrentarme Lo sé, Sebastián, lo sé ¿Puedo usar el maniquí? Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones para practicar Claro, son dos cosas ¿Quieres probar ahora? Tiene como dos misiones este, ¿no? Sí Claro, me encantaría Lanza todos tus hechizos antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame Steve Orker Mi personaje, ¿no? Usa, Axios, ayuda de 4 ataques básicos Fácil, ¿no? ¡Acción! ¡Fantástico! ¡Levioso! ¡Muy buena! Me dan ganas de tirar la cacharra esa que está ahí Levioso Levioso ¡Acción! ¡Eso es! Yo diría que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Gracias, Lucan ¿Crees que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un vuelo? Porque había un ataque de un troll Nos ha metido mucho frío y estamos malitos Vale, hemos hecho una tarea y ahora la otra Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida Venga, Luqui ¿Vamos con otra ronda? Estoy a punto Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Evil Pain is God No No, quiero ser Quiero solo Iré por mi cuenta Sí Pues vamos con ello Quiero solo Un pro ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Dos pa' uno Me lo marco, eh ¡Hostia! Son tres Vale, me acabo de calentar Quizá A lo mejor, eh Igual tenía que haber pillado a alguien Protego Accio Desmaye Accio Accio Espera ¿Por qué no puedo cambiar el objetivo? Ah, ¿qué es con esto? Hostia, espera, espera Es una mierda El control es malísimo, gente Gente, 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 gente Espera, espera, espera Me mata ¿Sabes lo que? Hostia, hay un problema grande Para cambiar el objetivo Tengo que usar Las flechas del teclado ¿Y cómo me muevo con el ratón? Menos mal que no aposté por ti esta ronda ¿Quieres repetir? Es raro eso, ¿no? Lo intentaré otra vez Me alegro de oírlo No, pero se ha hecho para el mando Es muy raro Porque no puede ser Mira, usa las flechas Para cambiar el objetivo fijado Pero no me deja con la W ni nada, ¿no? Con la rueda de ratón a lo mejor Vamos a probarlo Es que si no O sea, no es imposible Claro Claro Claro, no me deja Claro, no puedo Es imposible O sea, esto se ha bugueado No puede ser, ¿no? No puede ser, ¿no? ¿Esto es todo? Sí Estoy mirando a ver No tiene mucho sentido Tiene que haber otras flechas o algo Accio, procedo No creo que esto sea así No creo que esto sea así Desmayo Desmayo Accio Desmayo Procego Accio Desmayo Es rarísimo eso Voy a mirar ahora lo de los... En nociones, ¿sabes? Lo he dado Pero es raro Ahora lo vamos a mirar Pero después de esa última ronda Te la tendrán jurada Más te vale seguir practicando No, es tan difícil Al menos sobrevivir en la siguiente ronda Ahora lo miramos Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas A ver La próxima es por todos los gobstones Por así decir A ver si... No sé si podrá ya Creo que no A ver, tiene que ser... Vamos a ver Ya, pero sin seleccionar el objetivo Ya, pero no me apetece O sea, quiero jugar como me salga los cojones Tiene que haber algo A ver Opciones de juego o no A ver Periféricos Invertir Alternar velocidad A untado relativo con la cámara E igual es esto Es esto Seleccionar los objetivos activos Con el stick de movimiento Stick Bueno, ¿qué será con el ratón? No sé, ya está puesto Igualmente Controles Sí, pero aquí no El puto mando El ratón Esto es lo que necesitamos Ya sé lo que puedo hacer No, claro Pero es que esto Tú no puedes cambiarlo, ¿no? Mirar hacia arriba Tal Esto, por ejemplo Desvincular O sea, tiene que haber algo Para cambiarlos Esto Si lo bindeo ¿No? Montura Fijar y apuntar Protego, esquivar Sí, muy bien Eso es igual Projunto de hechizos anterior Siguiente Vale, puedes tener como muchos O sea, tengo que mirar las flechas Llegar a las putas flechas Que es lo de cambiar el objetivo No lo he visto No lo he visto Lo único que veo de las flechas es aquí Pero esto ya está bloqueado con... Voy a hacer una cosa He puesto esto del ratón A ver si con esto podría hacerlo Es que es rarísimo ¿No te renta más el mando? Ya, pero yo que sé Es raro, ¿no? ¿Hay algo más de flechas? No he visto yo nada No, que no he visto nada A ver, no puede ser Quiero decir Seguro que habéis visto a alguien en streaming Y que haya jugado con ratón Y teclado ¿No? Si yo hago esto, ¿qué pasa ahora? Si le da ratón Gira, loco La cámara Míralo, es eso O sea, tengo que bindear Girar la puta cámara Porque la única Pero girar la cámara Es también con el puto ratón Y a mí no me deja cambiar el target ¿Entendéis? Con el ratón no me deja Cambiarlo Se me ha bugueado ¿Qué ha pasado? Al final del todo Que no quiero jugar Con el puto teclado O sea, el mando Porque os ha dado los cojones a vosotros No os ha dado la polla Claro, no me apetece Esto no es Esto es pantalla de carga, gente La puta pista anterior Que no me apetece Jugar con el puto mando De los cojones No me apetece Fíjate el puto misterio Luego lo miraré bien Cuando tenga más objetivos Me he puesto el botón este Para girar Que es lo mismo que esto Para cambiar el target Pero es que esto Lo haces así Con el ratón ¿Entendéis? Entonces es raro Es muy raro Pero bueno Si me funciona Pues ya está Pero digo que no me apetece Jugar con el mando Estoy jugando bien así Claro, no tengo por qué jugar Igual es más fácil De lo que parece O se me ha bugueado Porque es raro O sea Antes me han dicho a mí Para cambiar entre objetivos Es con el ratón Simplemente apuntando Con la cámara Es ralete Dicen que si deshacias la opción Esa que vistes Afunda con el ratón El target Al aim ¿Cuál gente? ¿Dónde era esto? No me acuerdo En qué zona estaba Chicos No me acuerdo Gente A ver Obviamente no va a estar aquí Era aquí Apuntado relativo Si está desactivado Selecciona los objetivos Activos Con el stick de movimiento Es este ¿No? Lo quitamos A ver qué pasa A ver si con esto Ya funcionaría Tiene sentido ¿No? Es raro Es algo que tiene que ser Alguna opción Que yo no tengo Porque es extraño O sea Que no tiene mucho más Vale Vamos a salir Confío en que el señor Brattleby Fuera un buen anfitrión Y que sus esfuerzos He terminado He terminado todas las tareas Que me encargó Profesora Hecat Me alegro de oírlo Entonces ya será capaz De aprender incendio ¿Seré capaz Profesora? Sí Debo decir Que por los muchos Colegas descuidados Que he tenido que visitar En San Mungo El fuego Es un sirviente caprichoso Hasta ahora Hasta ahora Sus hechizos Me han impresionado Pero no pierda La concentración Preferiría no acabar La lección de hoy Con su túnica en llamas Comencemos Y recuerde Céntrese En el movimiento De la varita Concéntrese Y mantenga La varita Firme Obviamente Mira Grande ¿No? Los de PC ¿Cuándo la podemos jugar Con la deluxe? Mañana a las 7 de la tarde Claro Y ahora yo tengo que seleccionar A ver Yo creo que el de reparar Buen trabajo No renta ponérselo ¿No? Es como más Situacional Quizá ¿No? Es que esto hace daño Esta es una habilidad De De utilidad Lo de reparar Es bueno A ver Igual en algún combate Te hace falta Pero me parece raro Lo que podemos hacer Es algo Aquí Ah Aún no tengo La segunda barra ¿No? ¿Sabes? Será más adelante Entonces Si me hace falta El de reparar Pues ya lo vemos Un momento Tenemos esto Que Que es con la X Que esto es lo que gasta Como el Vamos a decir El mana ese Y el lanzamiento Que es la Z Esto no lo anda nuevo Bueno En el otro lado Incendio No hace nada No hace nada No hace nada Ah mira Cuando está en CD Está guapo ¿Verdad? Mora cuando está en CD Vamos con el profesor ¿No? ¿Por dónde puedo ir? Por aquí Genial Yo lo que tengo ganas Es de abrir los A ver Si haces esto Pasaría algo Incendio Hostia Me he quemado el gato Loco Lo he chicharrado Gente Se va corriendo Me lo he quemado Ay malio Vamos Que lo digo A lo mejor lo esquiva Como en todos los juegos ¿No? Que lo esquivan Y tal Realmente ¿Qué haces? Reset el logro de los gatos Igual lo hemos liado ¿No? Anti-roll Chicos Claro Por eso Esto lo debería quemar Incendio Hay algo aquí Ah que susto Rebelio Igual hay algo No Ahí está Vale Hola señor Le alegrará saber Que he estado Practicando magia defensiva Con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho Que se ha hecho A su nueva varita Muy rápido Debe seguir Trabajando con ella Y con el resto De profesores Para mejorar Sus habilidades Dicho esto No querría Posponer más Nuestra visita A la biblioteca Bueno Continuamos Zik Trabajo para usted Venga Director Estoy ocupado ahora mismo Y tengo la agenda Su agenda puede esperar Indefinidamente Como estos asuntos Pensaba que Tras todos los problemas Que me causó con Norrick Me compensaría En mi despacho En cinco minutos Y el otro con las pintas Ese hombre es exasperante Esto no es muy serio Por desgracia Nuestra visita A la sección prohibida Deberá esperar un poco más Pero Profesor No tenemos elección No sería sensato Seguir provocando A nuestro ilustre director Acudiré a usted Cuando haya completado Cualquier trabajo Que me corresponda Vale Los secretos De la sección prohibida Misión desbloqueada Gente Rebelio Incendio Oye cofre Ah está abierto Ya lo robo A ver también te digo eh Que tengo teleports Y no los estoy usando eh Si lo piensas La gente Me van a dar más cosas Sí pero Aquí tengo teleport ¿No? Cerquita es esto ¿Logo ha posicionado al principio? Hombre sí Pero también depende Coño me acabo de dar 20 paseos Si estoy al lado Podemos hacerlo Aquí esto me raya chicos Porque marca como que hay un cofre Rebelio Marca como que hay un cofre En el minimapa ¿Verdad? Pero no sé a qué se refiere Incendio Igual es abajo No sé No porque ni siquiera sale aquí Es arriba Pero es algo raro Sí que está ¿A dónde? ¿Sería esto? No pero no es esto gente O sea había un cofre Pero no es este cofre Si no Sale el puto icono De un cofre Y sale como cofre grande Y raro que te lo marque Es muy raro Es un cofre de mierda Y si lo sigue marcando Rarete ¿No? A ver Rebelio en el baño No pero ese es otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un rostro Un día se resuelve Un día se resuelve Un día se resuelve Un día se resuelve No se puede volver a tu lado Pero qué maravilla pasa por aquí No dejes de volver al menos Una ¡Rebelio! No sé si es posible No me haya rayado con el puto cofre, loco Sebastián Sebastián, hola En el techo de afuera, puede ser Creo que es arriba Podemos confiar en este tío A ver, yo creo que es en el único que podemos confiar Igual luego nos vende Pero es en el único que yo me estoy O sea, le he elegido a él como compañero un par de veces y tal Digo que tiene que ver con Run Rock, ¿o no? ¿Os fiáis? ¿No? No lo conozco Quizá me ha confundido con otra persona Si tú lo dices Ahora no quiero presionarte Pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando Quizá me necesites ¿Ves? Y... ¿Por qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fick Pero está en la sección prohibida de la biblioteca ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black Podría esperar a ver si recibo otra nota suya Pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto Dijiste que eras suficientemente listo Como para que no te pillaran en la sección prohibida Y es cierto Esta noche, donde la biblioteca No se lo digas a nadie Bien, esto es lo de la zona esa Y si nos pillan, cállate Gracias, Sebastián Nos vemos más tarde ¿Tú teres que alguien con esta indumentaria me va a pillar? O sea, de noche no había visto el juego, ¿no? Ostias El exterior tiene que ser la polla de noche, ¿no? ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar Y a esos prefectos entrometidos Les encantaría chivarse a Skrindner Así que no podemos dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas Vamos ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer El encantamiento desilusionador Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así Esto va a ser para los cofres también No es tan eficaz como las capas Pero estas son caras Los hechizos... Bueno, son gratuitos Pruébalo Corre, niño Necesito otro slot O sea, necesito ponerlo aquí abajo A ver cuando se desbloquea Está guapo, loco ¿Qué os quitaríais, gente? Es que, a ver, realmente Si te das cuenta Todo lo que tengo quitando el de fuego Es utilidad, realmente Hostias ¿Me puedo agachar de alguna manera? No deben vernos ¿Cuánto dura? Infinito, loco ¿O qué? Hay que buscar cofres del ojo Rayos La bibliotecaria sigue aquí Deprisa Tras la estantería Vaya Me dijiste que la bibliotecaria Ya se habría ido Era una probabilidad Pero quizá no sea un problema ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón De ese escritorio Está genial cómo meten las nuevas habilidades Crearé una distracción para traerla Minijuegos Tú céntrate en conseguir la llave Nos vemos fuera de la sección prohibida A ver, nos están tontos En plan, ¿por qué yo te voy a ir a la puerta? Tú la distraes Y yo cojo la llave Bien Te dije que te colaría Y siempre cumplo mi palabra Confía en mí No estaba escondido Vale, vale Está sorda ¿Está sorda o no? ¿Eres tú, Pips? Aquí Está la llave Está buenísima esta misión, loco Eh, ahí hay algo Vamos a lotearlo también Eh, cuidado Tengo que lotear eso Me estoy transformando en un rogue, eh Pues no ha sido tan complicada Ahora a por el libro Ah, ese está encantado Para parecer más útil de lo que es Dos veces me engaño Nunca juzgues un libro por su portada A ver, marca Debajo Pero voy a investigar todo por si acaso Y si hago esto ¿Se me quita el imbis? No, chetado Oh, mira Sale esa en rojo Un fantasma Que no te vea ¡Rebelio! 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 Ya debería estar No hace falta que sigamos ocultándonos Bien Bueno, por si acaso ¿Qué es lo que estabas buscando? Quiero el cofre del ojo Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne Para que pueda volver a Hogwarts Este cofre es el primer de ojo ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne No Probamos con todos De la enfermera Blaine y a San Mungo Pero puedo investigar por mi cuenta Tú ahora no debes preocuparte por eso Tendrémonos en lo que estás buscando ¿Y qué es exactamente? Libros encantados Lo mejor será evitar esos libros dentro de lo posible Y no solo porque tienden a saltar Sino porque contienen un chorreo de palabras impresionante Y sin ningún valor educativo Lo sabré cuando lo vea ¡Cuánto misterio! O sea, sé que no tengo que estar en Invis Pero... Si no tengo que estar en Invis ¿Dónde me lo quites? Claro, todo eso es gilipollas Y así podemos ver todo más rápido también Eso sí que hay que hacerlo, ¿eh? Con el Invis, el ojo Ah, no, pero si hay una... Una de estas, loco Mira, vamos a hacerlo de... Silencio absoluto 500 dolo mandado, ¿no? Rebelio Esta y atrás Hostia, a ver, con eso Nos vamos a hinchar con estos, ¿eh? Porque hay muchísimos Hemos visto, yo habré visto Por lo menos 5 o 6 Esto que tenía que hacer Atraerlo, ¿no? No, no, esto era levantarlo, ¿no? Libros Esto es repararlo Vamos a hacer cambiar Bueno, pero lo de cambiar está bien Porque lo hace rápido O sea, puedes hacerlo un poco ¿Sabes? Hasta que tengamos para... Para cambiar lo de... Diferentes... ¿Sabes? ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué te ha pegado? ¡Qué boya! Sebastián Salo Y su compinche Metiéndose a cotillear En sitios que no deben ¡Qué malote sois! ¡Os van a pillar! Qué cabrón este, tú ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! Qué cabrón ese Rápido Vamos a ver qué hacerlo rápido Bueno, no sé qué lo guardan ¡Maldito pibs! Tengo que detenerlo O al menos presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa para todo esto ¿Me puedo fiar de ti? No, no digas eso Eso queda feísimo, ¿no? Decirle, me puedo fiar de ti Si te la lía ya se va a cagar, ¿no? Claro, porque si le dices eso No vas a solucionar nada ¿Me puedo fiar de ti? Sí, por supuesto Y luego te la lía, claro Si te la quiere liar Da igual lo que digas Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado Además Me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo Bueno, ve Suerte con la búsqueda ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura Dice Él está al lado del hermano enfermo Y tú no le cuentas a nadie Encima vas a decirle eso Ya, estaría feo ¡Reparo! Se me caiga encima ¡Rebelio! Aquí hay algo, gente Bueno, la ambientación es 10 de 10 Yo sigo en Invis Me siento como más safe Cuidado aquí Esto va a traer Va a traer tela esto Tiene que haber algo más aquí Eso es Esto trae tela A ver, puto cofre primero Ya estamos con el espacio lleno Tenemos que vender, gente Tenemos que vender, chicos Es que 20 slots es poquillo, ¿no? Supongo que te darán más luego Había algo que nos mejoraba, ¿no? A ver, ¿cómo es? Eh, así más pipoclaun incluso, ¿eh? Sí, cabrón Vamos a vender este, ¿no? Total, la esquina la tenemos Luego nos ponemos de pro, ¿no? Ahí estamos un poquito Un poquito salvajes A ver, estos guantes son mejores, ¿no? Ah, son de más nivel Nivel 11 Estamos en el 10 Destruir y si igual a vender Esto es sencillo, chicos, mira ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a ver 1117 Vale Eso me lo han dado hace poco Vale Me gustaría de otro color Pero, bueno No está mal Vamos a ver 1117 Si yo vendo esto Vale No es vender La puta mierda, chicos Destruir es destruir Aquí me hace falta la luz, a lo mejor, ¿eh? Ah, se enciende solo Sale hasta aquí Uy, aquí hay algo tocho, ¿eh? Oh, qué guapo A ver ¿Queréis que me lo ponga? A ver Es legendario, loco Hostia, legendario ¿Me quito la chaqueta? ¿Será esta, o no? No, es que no me lo puedo quitar, ¿no? Ah, espérate No, no podría, ¿no? Ah, espera Sí que puedo, coño No me van a tomar en serio Va a llegar un punto Que no me van a tomar en serio Yo creo que es el momento De volver a ser un pro, ¿eh? O sea, estamos bajando El nivel demasiado, gente O sea De aquí al campo No, a ver Es que cada vez va siendo peor O sea, gente Cero respeto A ver Esta misión parece que es muy tryhard Vamos a ponernos serios Por un momento, chicos Vamos a ponernos tryhard Solo un momentito, por favor Hagámoslo, ¿vale? Vamos a ponernos tryhard Solo durante un momento Luego podemos volver a ser people clown Esto va a ser en plan Mira Para que la gente No sospeche de nosotros En las misiones de pro Somos un pro Y luego De cara al público de día Somos el tío más tonto ¿Sabes? De la escuela Claro, tiene sentido ¿Cuál era la esta? Eran estos, ¿no? Mejor que quitarlo ya Vamos Vamos No hay si me estoy desentido No hay nada No hay nada ¿A dónde conducirá esto? Rolea ahí Ya estamos roleando, mira Puta pasada A ver Igual es el momento De hacerlo de la luz También A ver Puede que aquí Tengamos que hacer Reparación Reparo No reparas una puta mierda Atraer algo Accio Es algo de ahí Tengo que despertar A esa runa de ahí ¿Y cómo la despertamos? Con luz Tiene sentido Con luz Yo creo, ¿no? Es que tampoco Podemos hacer mucho más El fuego Puede ser el fuego Lumos No, claro Esto no tira nada Chico Puede que sea El fuego A lo mejor No llega No llega No importa Que va así Vale Hay caballeros Por ahí Guardias preparados Es lo que nos dieron antes ¿No? Uy, espera Tío, me han reventado Espera, espera un momento Vamos a intentar Hacer lo de cambiar ¿Puedo cambiar el target? Ah, mira Ya puedo hacerlo, gente Ya puedo hacerlo Incendio Leviosa Accio Ahora ya sí, loco Vale, esto es para Si luego se ejecuta El combo de 10 ataques o más Se comenzará a generar Magia antigua Al recogerlo Se rellenará, ¿no? Que eso está chetadísimo Loco Cuando se llena Al menos un fragmento Bla, bla, bla Vale Esto quita muchos ¿Lo podremos recargar Esto de alguna otra manera? ¿O se recargará Solo con el tiempo? Rebelio Vamos a mirar Si hay algo por aquí Que podamos lotear No, no hay nada A ver Darme aquí una lucecilla Igual renta Vale, esto lo vamos a intentar atraer A ver, si yo hago esto y el de al 4 No Eso tiene que ser con algo, la verdad O sea, tiene que poder, ¿eh? De alguna manera Tiene que ser con... Bueno, sí, con el... Con esto A ver, vamos a hacer esto primero A lo mejor lo pillamos después Y volvemos ¿Sabes? Puede que sea después, ¿no? Estoy mirando por si acaso, ¿sabes? Claro, le he metido ataque básico Pero no es ataque básico No, realmente no puedo hacer más Es que... O lo atraes o lo tiras Un poco más Es que no me quiero ir de aquí sin ello Aquí arriba A ver, ¿puedo darme luz un momento Para ver si hay algo que no esté viendo? ¿O reparar algo, quizá? A ver si es que hay algo Y no lo estoy viendo Mira, aquí hay esto, ¿lo veis? Esto hay que levantarlo de alguna manera Dándole a algún sitio Que no estamos viendo, ¿eh? Porque está aquí abajo O sea, es que se está viendo No sé si lo veis en el streaming, pero Aquí abajo hay una plataforma Como la de Aiki, creo O similar, ¿eh? A ver si puedo mirar algo desde aquí ¿Anda? Bien, 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 bien A ver si me da algo tocho Guantes, tochetes, ¿no? Bueno, son verdes O 15 ataques Casi el doble Además la skin está guapa Ya, pues esto por la cara, ¿no? Y esto Sin esto también Sí, ni luz ni pollas Hostia Este será el camino Pero, ¿a dónde? Vale, veamos por si Aquí hay más cosas, ¿eh? ¡Rebelio! A ver, que simplemente Puede que sea por el otro lado Igual esto No es nada Vamos a darle aquí primero Hostia Vale, de ahí puedo saltar ahí ¿Y qué más? Espérate Si yo hago esto Antes de ir Es que seguro que por aquí hay algo Mira, otro puto Otro puto cofre, gente Estamos full otra vez Bueno, vamos a tirar alguna mierda Hay que vender, ¿eh? Recordadme eso, gente Porque es que esto es una locura Esto es una puta fumada A ver si me dan más espacio, ¿no? A ver, gorros tengo muchos, loco Y realmente A ver, este está bien, ¿eh? La boina 14 pero mejoras tiene Hay algunos que no son skins Que no las tengo, ¿lo veis? O sea, yo creo que si no sale el ojo No hay skin ¿Directamente o qué? Tengo unos de nivel más alto Que tengo 16 slots El básico no tiene ninguna mejora Sí, 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 lo sé O sea, si A ver, los básicos Esto es a la mierda Gafas Tampoco hay nada Las mejoras no las darán en breves, ¿no? Gafas de protección solar Dime que son go Son iguales Qué grande No hay otra cosa Casi estoy Mucha concentración Cofre pochete Dinero ¡Gorro! ¡Otro gorro goz, eh! Mando un gorro de piel De esos que os gustan Míralo Qué grande No, este Este otro no tenía plumas, ¿no? Ah, lo del ojo Creo que ya sé lo del ojo Me acabo de dar cuenta No es que no tenga la puta skin Es que le he puesto yo una ¿Entendéis? Que soy gilipollas O sea, está como Como skineado, vamos a decir O sea, está tuneado Son todos el mismo Y ahora este hay que tocarle Vale, ya lo he entendido Este me gustaría ponérmelo en algún momento, ¿eh? Pero tenemos que ir en plan Acorde a ello Slytherin, lo que te Parece mi camello Vale, aquí mucho cuidado, ¿eh? Vale, te pego una puta agua en suerte Me pego mucho ahora La puta burrada, ¿eh? Oh, me he dado, cuidado ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Hostia! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Bien Realmente es mejor Es mejor sin el auto-target, ¿no? Me va como más fluido Mordekaiser malito, ¿no? Resulta que es un libro Es mejor sin el del auto-target, quizá Bueno, aunque ya lo he cambiado ¿Qué es que tendría que haber puesto multiplayer? A ver, podría estar bien el multiplayer Depende de cómo lo gestionen, ¿no? Si la experiencia es mejor, sí Si no, pues no Si no haces cooperativo con los puzzles Y todo eso puede estar bien Pero el combate sería difícil, a lo mejor, gestionar A ver Ah, mirad Este ya vimos antes cosas también Al principio, ¿os acordáis? Leo, ¿ok? ¿Es querida? ¿associación? Pint tactics ¡A ver ¿Qué pasa? ¿Qué tal el juego? De momento no me está gustando, yo creo que está bien Contexto de la misión hasta ahora, aún no se ha desarrollado mucho lo que es la trama Aquí ya se empieza a ver algo, porque nos han mandado todo cosas secundarias un poco, como de modo tutorial, ¿sabes? ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts Así es, me alegro Está claro que el personaje principal es... ...será alguien tocho o algo, porque el malo va por nosotros, sabe algo que no saben los demás No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea Supe quiénes eran al instante Cuánto les agradezco lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia por todas partes Hay capa de invisibilidad, tenemos hechizo, que es similar Pero parecían muy reales Y no era tu imaginación Percival El profesor de contigo y los B Pero no sabíamos que nadie más pudiera Eh, no lo entiendo, ¿qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión de magia antigua Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento Pero, no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy A ver, 70 pavos Yo me los he pillado por 50 los que he sorteado, eh La deluxe Pero realmente No tienes que pagar 70 pavos Yo creo que La versión normal la puedes sacar por 30 y poco Jugarás el día 10, que es cuando sale En vez del 7 Yo he comprado 10 copias hoy a 53 cada una Que es la deluxe ¿Entendéis? Te has colado en la sección prohibida ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras Está claro que los castigos no sirven Me temo que debo dar parte al director A ver, yo no me gastaría 70 pavos Pero Dicho esto Pips me informa de que esta noche no has venido solo Si te han obligado Te pido que me lo digas Eres brillante Aprovechalo ¿Nos va a vender? No me jodas, eh Te se caga como me venda No había nadie más Bien He venido solo Podemos confiar en él entonces, eh Podemos confiar en él Yo creo ¿Qué va a decir tu tío? ¿No crees que paga 70 pavos? A ver chicos 70 pavos yo no pagaría por ningún juego O sea, hay que decir ¿Sabes? O sea, si tú lo piensas fríamente ¿Pagaré 70 pavos por él? A ver Si lo puedes pillar por 40 Que es lo que lo puedes sacar 70 pavos es una locura Realmente cualquier juego Hemos hablado mucho De los precios de los juegos aquí Y de los míticos 80 pavos ahora Que se están Volviendo un poco estándar Cabrón 70 pavos Pero no porque el juego sea malo, eh O no lo valga Como tal Pero ya te digo Que lo puedes pagar Lo puedes conseguir mucho más barato Yo ya te digo Me lo sé Pío en Instant Gaming Hay muchas páginas Es un placer verte, joven Realmente Sí, nada Muchas gracias No, a ver No, ojalá La resina No voy a poder En verdad Ahora Qué coño es esa otra Eh, pero me lo voy a guardar, eh Me guardo eso para mañana Para ponerlo mañana De imagen Mañana me lo pongo A ver Esperad un momento, gente Que voy a gestionar Un par de cosas Aquí voy a poner esto Y esto bien ¿Qué hora es? Bueno, pronto A ver, es bastante Relativamente pronto Vamos a dejarlo ahí Déjame que gestiono una cosilla por aquí Y seguimos Pues en verdad No hemos avanzado mucho Pero es que A ver Es un juego para ir viendo todo Disfrutar y tal Joder, no se me va a ver esto Coño Que quiero poner aquí No entiendo nada Bueno, luego lo veo Sigamos, gente A ver Aquí puede que haya algo Rebelio Eso es un teleport Que no tenemos O sí A ver Sí que lo tenemos No hay nada más ¿Es serio? A ver Igual hay algún secreto Mira Es un cofre ¿Lo puedo pillar De alguna manera? No Porque me pedía algo Ah, no Sí Me pide que empuje La puta puerta Prácticamente Vale Vámonos por aquí Quiero salir de noche Al exterior A ver cómo está Porque aún no tenemos La libertad De hacer lo que queramos Realmente Todavía Bueno El Sebastian Se lo ha marcado Así que cuando nos pregunte La próxima vez Ah, que ya no es de noche Cuando nos pregunte Pues igual Confiaré en él Eh, gente Gente Una puta polilla Puta polilla LUMOS ¿Dónde es esto? Es aquí abajo Es por aquí Creo Eh, es aquí No sé si es por aquí No debería estar muy lejos O sea Las ventanas Me dan que pensar Esto es algo Cien por cien Rebelio Esto es algo Cien por cien A ver A ver No creo que esté muy lejos Esto O sea La otra vez No estaba tan lejos No suelen estar Como muy alejados ¿Verdad? Aquí es Me preguntaba Si podrías ayudarme Con Un asuntillo Ah, ya tengo No es aquí Ninguno merece Más de un dinero Me sonaba A ver ¿Qué quiere este tío? ¿Querías hablar conmigo? Así es Hola Soy Duncan Hopehouse Un placer conocerte Ah, este es Harry Potter Imposto de antes He tenido buena suerte No soy el puto amo Me gusta oír eso Bien Si que he vivido Alguna aventura Creo que me merezco La reputación Voy a suponer Que tu reputación Es merecida Lo que te convierte En la persona Que necesito Estábamos Aprendiendo A repeler Bogarts Con la profesora Hecat Y Bueno El mío Por desgracia Adoptó la forma de Un Pufskin Tiene que ser una broma Es imposible Que te asuste Un Pufskin Te puede parecer Irracional Pero mi experiencia Con ellos Ha sido De lo más inquietante Comen mocos ¿Sabes? Por razonable Que me parezca Mi miedo A los Pufskins Empiezo a tener Cierta reputación De cobarde Hay quien incluso Me ha empezado A llamar Pufskin Dunkin Eso tiene gracia Lo siento Pero tienes que reconocer Que tiene su gracia No tengo que reconocerlo Everett dijo lo mismo Bueno Y para empeorarlo Solté como un idiota Que soy más valiente De lo que la gente cree Porque he estado En el pasillo secreto De herbología ¿El pasillo secreto De herbología? Sí Se rumorea Que el profesor De herbología Anterior a Harley Guardaba allí Plantas peligrosas Supuestamente Ahora está infestado Y ya nadie Se atreve a entrar Esperaba que pudieras Ir allí Y traerme pruebas Que demuestren Que Buen del tirón Además Bueno Que me he atrevido A entrar No sé Una parte De una planta Excepcionalmente peligrosa Muy bien Si paso por ahí Tal vez eche un vistazo Genial Te lo agradecería mucho Ven a verme Si consigues la prueba Estaré en deuda Por siempre contigo Sí, pero va a haber algo turbio ¿No? Vamos a ir para allá Sí, sí Quiero ir para allá A ver gente ¿Esto dónde? ¿Dónde estaba? Pasillo secreto de herbología Suena interesante Ya, ya escúchame Ya no sé ni dónde está La cacharra esta Hijo de puta Hijo de puta El fuego aún no lo hemos usado El fuego aún no lo hemos usado Dejadme mirar otra vez La cacharra esta A ver si sé dónde está ¿Era aquí o arriba? Como un puto porro No sé ni dónde estoy Gigante A ver No puede estar muy lejos ¿Verdad? Lo he encontrado Como una especie de cuadro Esa rara gente ¿Dónde puede ser eso? Vende inventario Vale, pero ¿dónde lo vendemos? Vale, vale ¿Dónde lo puedo vender? Aquí no puede poder Joder, quiero esto Hacer esto Vamos a Ahora cambiamos Porque es el humo No es que salga humo Es que es esto Ahora podemos cambiar El este si queréis La cam sube Aquí está Sí, pero A ver Es verdad Si con esto lo podré ver Sí, sí Con esto se ve Ya, pero igualmente Qué maldad Si no sabes dónde está Esto es irrelevante Si el sitio sé cuál es Lo que no sé Es llegar, ¿sabes? Es el puto problema La cosa es que no Suelen estar muy lejos Pero no estoy viendo yo Como la zona similar Pues eso hay que mirarlo luego A ver dónde está La puta polilla Es que pensaba que era Es similar a esto Pero no Pero no es este Tapa cosas Con esas caras asquerosas La cosa es que no suele estar lejos Porque tienes que traerlo de vuelta ¿Sabes? A ver aquí Pensaba que era esto Pero arriba Vale, está arriba Parece, ¿no? Es que yo Ahora que veo esto Podría que esté arriba ¿Puedo subir más incluso? ¡Eh! Aquí es, ¿no? O lo que fue un puto petal No, pero mira, mira Puede que sea por aquí ¿Es aquí, es aquí? Es aquí Calla ¡Rebelio! Aquí está Bueno, cumpleaños ¡Lumos! ¡Hostia! Vale A ver, es que la mierda esta De las polillas estas, tú Me tiene enganchado Siempre que veo uno Lo tengo que sacar por cojones ¿Es aquí o dónde era? ¿Era aquí? Me acabo de calentar Me acabo de perder Arriba, ¿no? Bien Espero que esto me da algo tocho Loco ¡Qué susto! Da experiencia decente Vale ¿Puedo vender aquí? Es la pregunta ¿Sabes de alguna manera De que yo pueda vender aquí O algo, gente? No, no O me voy a otro sitio Me voy aquí Tírate el porno Si pasa está, coño Llevamos un puto TP, coño ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¿Lo que puedo vender en cualquier sitio? O sea, ¿el de las potis le puedo vender esto? Tenemos todo lo que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones Echa un vistazo Vale, eso es todo lo que no tengo equipado Que es tres Y tres, seis, siete, ocho, nueve Más lo que tenga equipado ¿Vendemos todo, no? Me da cero Ya, pero Es que Tengo un puto slot, o sea Muy bien Nunca viene mal Reabastecer el almacén Vendemos todo, loco Tengo dos mil de dinero No voy mal, ¿eh? Me están dando mucho dinero, ¿no? O sea, o mucho O sea, muy poco, ¿no? Espero volver a verte Hasta luego A lo mejor el de ropa te da más dinero Puede ser Porque sería como en verde ¿No era raro eso? ¿No era mejor ugradear los morados? Es que no sé cuándo lo voy a poder ugradear Aparte que, a ver Realmente no sé hasta qué punto, ¿sabes? Porque yo creo que en breve me darán algo A ver, tengo un morado Tengo un legendario Tengo un azul Y esto supongo que lo cambiaré en breve Este me la cambiaré y no tiene uno mejor Y las gafas sin más Vamos a volver, ¿eh? Voy a hacer esa misión secundaria Porque pinta a Goz, ¿eh? Aparte hay que hacer misiones secundarias Porque luego el juego te pide nivel, ¿sabes? Para hacer la principal Así que la hacemos Lo que hay es aquí Aquí me marca, loco ¿Cómo llego aquí? Mira, recompensas me dan skins Me voy a meter aquí a ver qué pasa ¿Cuándo vas a poder volar? No tengo ni puré ahora Ropa legendaria puedo comprar Pero igual no me renta Yo creo que el tema de comprar Son más por la skin Yo creo que en el juego te dan cosas mejores Hay muchas salas Que nos quedan por ver aquí, ¿eh? Que están cerradas A ver dónde encontramos la esta, ¿tú? La música la apoya Me faltan tres solo, ¿eh? Seguro que por ahí atrás había más Y no he visto alguna ¿Esto qué? ¡Rebelio! Hostia, por la cara Gumbamblids Los Gumbamblids son insectos voladores mágicos Que producen un sirope Que provoca melancolía Que lo consume Se alimentan de ortigas Y anidan en lugares oscuros y apartados Por desgracia son conocidos Por infestar las colmenas de abejas Lo que tiene un efecto devastador para asumir Espera, que por aquí puede que haya algo, ¿no? Ni putas mierdas Es que a veces oigo como que hay páginas A mi alrededor Loco No, entonces me saldría A gilipollas Eh Vale, es por ahí, entonces Vamos a investigar, ¿no? ¡Rebelio! Eh Esto huele rarete ¿No? Hostia ¡Rebelio! Estas enredaderas secas están a una chispa de volverse leña Mmm ¿Debería usar esto? Porque aquí puedo abrir, ¿eh? Sin problemas Entendido Pero Esto no sé si lo deberíamos usar para algo No me deja, gente F usar, pero no puedo A ver, por lo que sale será hacer de noche o algo O que solo se puede usar de noche Tiene sentido Claro, yo pensaba, digo, a lo mejor uso eso Gente, no me deja entrar ¿Hay alguna manera de pasar el tiempo? ¿O de esperar? Es raro, no me deja entrar Es muy raro esto, ¿no? ¿Verdad? Ah, que soy gilipollas A lo mejor el otro también lo tenía que mantener, ¿no? Espera, espera, espera Vamos a salir No, 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 no Hostia, que guapo Esta debe de ser la entrada al pasillo secreto de Herbología ¡Incendio! Espera, está guapísimo, loco Espera, te lo dejo presionado el otro A ver qué pasa Igual te pongo un porro La precompra es para jugar en consola Ya puedes jugar Y en vez de 7 de la tarde Una española Espera, espera Que igual hay que dejar presionado Y me fue un petardo Ah, que ya no sale ni que le puedo dar ¿Qué cojones es esto? ¿Se ha abogado? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¡Rebelio! A ver ahora Ah, vale, ahora No, tampoco No me deja Gente Acción Un rarete, ¿no? ¡Rebelio! Bueno, vámonos Ay, es que no me puedo ir sin hacerlo Es que porque también La principal, bueno, es secundaria Puede que sea eso, sí Tiene razón Un lazo del diablo Qué pasada Este sitio, ¿no? Parece que prospera en la oscuridad Tal vez no le guste la luz ¡Rebelio! ¡Lumos! Capísimo, loco ¿Y si le queda...? ¡Incendio! ¡Lumos! Es una pasada, tú Está bien perrón, ¿eh? ¡Rebelio! A ver si va a haber algo Me lo estoy perdiendo ¡Lumos! Puede que haya cofres y cositas A lo mejor Por aquí podemos subir A ver Esa zona mola mucho, ¿eh? ¡Incendio! ¡Lumos! A ver, podíamos Mira, por aquí Ahí ya tienes luz Y lo que tienes también Es que voy a saltar Vale, este es peor Que el que tengo ¡Pero barco! Creo que aquí nunca debí saltar Pero te vas a matar ¿Qué sentido? Te hayas matado ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! Esta zona me está gustando Vale, hay un cofre Ahí sale algo también ¡Incendio! ¡Lumos! Parece que el lazo del diablo Protegía algún tipo de cofre ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Incendio! ¡Acción! ¡Ah! Que soy gilipollas Que también voy a haber hecho eso ¡Incendio! He pasado como un pudo terrorista Por aquí ¿Eh? Os he dado cuenta, ¿no? He pasado toda hostia Que si me matan Guante de Ulis Telegandi Está guapo Pero no me mejora, ¿no? ¡Rebelio! Vale, parece que no hay nada más Aquí, chicos ¿Está bueno el juego? Sí Vamos para allá Que es donde nos marca ¡Lumos! Supongo que a Duncan Le bastaría con un trozo De esa tentácula venenosa gigante Para probar su valor ¡Incendio! Vamos a extender todo por sacar Luego me la lían, ¿sabes? ¡Lumos! Esto... Cuidado Joder, puede haber un poquito más de lío ¡Incendio! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Lumos! ¡No se puede interactuar más yo! ¡Rebelio! Ya está Pues nos vamos La misión se juntan y está bueno No ha sido en plan ¡Oh, qué épica! Pero el sitio estaba muy chulo Hostia, cuidado Esto no ha terminado todavía Eso me viene a mí de puta madre ¿No? Yo creo Gofretochete Gofretochete ¡Oh! ¡Otro legendario! ¿El loot será random? En plan ¿Creéis que va por porcentaje De que te puedan dar algo tocho O está predefinido? ¿Qué pensáis? Hostia, es el mejor que el que tenemos ¿Eh? ¿En verdad? ¿Qué gráfica tengo? No, no tengo la 2080 Tengo la 3090 Y la 4090 en el PC nuevo Que ahí está Un poquito A ver si lo pongo Vamos a cambiar la túnica, chicos Vamos a ir un poquito más Así, ¿no? Esta es una O sin túnica Que es que hay Cuidado, ¿eh? Podemos ver People Clown Ok, chicos ¡Qué grande carola con esa raíz! No me ha salido Ah, pero la tengo muteada Para que no me molestéis Bienvenidos, chicos ¿Cómo estáis? Estamos jugando, bueno Pues un poquito al Al este ¿Cómo se llama? Harry Petas Creo que también Carlos ahorita ha jugado Bienvenidos, chicos ¿Cómo estáis? Sí, tenía que todas las estas Para Bueno Para que no joda nada, ¿no? Bienvenidos, chicos ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido directivo, carola? Gracias por el azul, lo que te No me ha sido mal Para tener una T1090 ¿Por qué mal? A mí me va bien A 60 FPS, ¿eh? Casi todo el roto O sea, me va bien Quitando alguna zona así También date cuenta Que yo estoy streameando Y eso se nota Sin streaming No te petardea Ni te hace nada Pero claro Si yo streameo con la gráfica Juego a 2K Y demás Te puede dar algún bajoncillo Es normal Pero no es cosa del juego El juego yo creo que va bien Va en serio, ¿eh? Cuando un juego va mal Se nota Se nota porque es constantemente Que no va bien Bueno, ¿qué le ponemos a este tío? Que esté decente Vamos a ver Vamos a ver A ver qué hay por aquí Sin nada Es rarete este, ¿no? El atuendo este es rarete Es verdad, sí Podemos cambiar un poquito así ahora, ¿eh? Algo más profesional, cabrón Lo que no me gusta Son mucho los guantes Son rarillos, ¿no? ¿Puedo ir sin guantes? Sí, vamos a ir un poquito sin guantes Y... No está mal Del todo Así no está mal, ¿no? ¿Los outfits te dan bonus? No, no te dan Estos son todo skins, gente Así está guapo Lo que te dan Son los sets Tú te pones el que tú quieras Y luego le puedes cambiar Con los que hayas conseguido y tal Vale, no sé si queda ¿Queda algo por aquí o qué? A ver, esa es la zona esta Que me tendré que ir ya de aquí, ¿no? ¿O queda algo que pueda lotear? Esos cofres que... Oh, mira Dando una bufanda mejor a la que tengo Bien Estamos bien, ¿no? De item level, por así decir Bueno, la vamos cambiando Mira, un teleport De puta madre, ¿no? Eso de la cerradura A ver cuando lo desbloqueamos Hay muchas Eh, me falta hasta por lotear, loco ¿No? A ver Ah, no Claro Claro, eso irá creciendo Y lo podrás volver a lotear En algún momento, ¿verdad? Vamos de aquí Vamos a intentar ¿Me sabréis guiar, gente? Al Al sitio ese Vale, ya no sé ni dónde estoy, cabrón Quería ir al sitio ese Donde podía utilizar la cosa esa Pero creo que era por la noche, loco ¿Cómo podría volver a ese sitio? A ver A ver, si he entrado por aquí Es que tendría que salir por el otro lado, ¿no? Otra cosa no es de noche, cabrón A ver, tendría que entrar A ver, no importa Puedo hacerlo, coño Si da igual Es por ver si se puede utilizar ahora Y se me ha desbogueado Bueno, desbogueado Yo creo que es que se me había bloqueado Por eso mismo Vamos a hablar Si realmente estamos al lado ¿Cuándo está el día de noche? Es que no sé si hay noche En plan Ciclo Por lo menos todavía A mí me ha salido antes Pero ha sido raro No sé si hay un ciclo de noche Como tal O es más Quizá luego A lo mejor Se me ha desbloqueado Muchas banderas de carga Coño, si me estoy metiendo En los sitios Pero no hay tantas O sea que si te metes En sitios distanciados Es que eres gilipollas Cuidado No creo que hay tantas Panteras de carga Alguna hay Pero Era aquí, gente Aparte ya ve lo que tarda en cargar Pues No sé si se me ha bugueado O es que A lo mejor se me ha bugueado antes No sé raro Porque ponía que era por la noche Y ya no se puede hacer nada Loco Me está jodiendo esto Me quedado en su puta madre Espero que no se haya bugueado Y que luego al cargar O lo que sea Es rar, eh, eso Bueno, vamos a tirar el TP Mejor, ¿no? Estamos aquí al lado Eh, a ver Mira, lo tenemos aquí al lado Repáralos Pero si que no está roto ¿De dónde está? Salto con un puto pro Las escobas aún no las tengo, macho ¿Has encontrado algo que sirva Eh, para demostrar mi valor? Hola, Duncan Tengo la prueba que querías ¿Eso es una hoja? Sería una tentácula venenosa gigante Es aún más de lo que esperaba Sabía que eras la persona indicada Te agradezco mucho la ayuda Tiene pinta de ser algo alternativo a entrar Si no tienes en lo de fuego Pero es que lo de fuego te lo dan Nada más empezar el juego ¿Entiendes? Es raro ¿Me lo quedo o qué hago? A ver, no tiene sentido quedármelo, ¿no? O sea ¿De qué me sirve quedármelo? En su puta cara De ser un gilipollas Porque claro Creo que me lo voy a quedar ¿Qué pasa con esto entonces? O sea, no me va a dar la skin Se lo damos, ¿no? Claro Espero que te ayude a demostrar lo que vales En cuanto se la enseñe a todos Esta noche en la sala común Se acabará lo de Pabskin Dankin Esto enseñará a Everett Lo ridículo que era ese apodo Gracias de nuevo Y que tengas un buen día Como el mío Gracias por tu ayuda Se acabó lo de Pabskin Dankin Por fin Vale, la skin es aquí, ¿no? ¿Era aquí? Está guapa, cabrón No Se le puede poner un atuendo Full verde, ¿eh? A ver Mira O que quede guapo esto No me gusta A ver A mí me mola, ¿eh? Full dendro Es horrible, cabrón Dervete A ver si Hostias Cuidado Cuidadito Como se está otorgando esto, cabrón No es el mismo color Da igual A ver Suas cojones Fíjate Qué lindo Me parezco al de Alice en el Palito de las Maravillas ¿Cómo se llama el pollo ese? El sombrero, loco, ¿no? A cada cinco minutos Soy una persona totalmente diferente Esto es increíble, loco La verdad es que me da un poco de toque El color, ¿no? Del sombrero Como que no pega una puta mierda Pero, bueno He visto cosas peores Vale, gente Sigamos Misión principal Vamos a A seguirla, ¿no? Tengo un TP al lado, creo Colega de Nuddo Otra secundaria La pillamos y no la hacemos Y la hacemos después, gente Hola ¿Me llamabas? Así es Pensé que tal vez te interesaría Acompañarme en una pequeña aventura Hay que seguir un mapa del tesoro Para ser precisos Un pequeño respiro De tanta batalla contra trolls Le pregunté a Poppy Si le interesaba también Pero no pude apartarla De su pubskin He encontrado dos mapas por ahí Llevan a distintos puntos de Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo a uno? Lo hacemos a... Es que no sé si me la van a bloquear No creo, ¿no? ¿Para qué quiero yo Descifrar un antiguo mapa? Vamos a dejarlo aquí Puro conocimiento Creo que lo podemos cambiar, ¿eh? Hogwarts me fascina Además Te podrás quedar cualquier tesoro Que haya al final de tu mapa A mí me basta con saber Hasta dónde conduce Venga, vale Muy bien Echaré un vistazo Si consigo sacar tiempo Pero luego Muy bien Ven a verme aquí Si encuentras algo Storman, ¿no? ¿Verdad? Eh, esto lo hemos visto antes, ¿no? Gente Esto Es en el salón principal, ¿no? Y esto hay que atraerlo O sea, el salón principal Esto es en el patio, ¿no? Creo que sé dónde es, ¿eh? Ya me estás jugando el puto juego ¿Por qué me meto a hacer esto, coño? Porque está guapo, loco ¿Dónde era esto? A ver Creo que sé dónde es Claro, no me enfado No es que me enoje, pero Claro, lo que hay, chicos ¿Dónde estoy? Y eso seguimos Sin saber lo que es, ¿eh? Cofre de la casa No, pero quiero salir al patio ¿Dónde estoy? Anda Me ha venido esto Mejor que quiero Son 500 de pasta, ¿eh? Muy worth it, ¿no? ¿Aquí? A ver si veo el patio principal ¿Dónde me lleva esto? Aquí no está En mi puta vida, creo ¿No? O sea Bueno, a saber ¿Qué cojones es esto? A saber ¿Qué pollas es esto? ¡Incendio! Lo he quemado Aquí hay varias, ¿no? Los he hecho un poco Sin saber, ¿no? Ah, espérate El 2 El 2 Joder, lo tengo debajo De mis putos pies, cabrón Ya, pero los otros Están como a tomar Por culo Cuatro Ya se la ha puesto Ahí Están ahí ¿No? 3 y 1 Este es el 3 ¿No? Incendio No veo Loco Eso estoy pegado Me ha pasado La capara super rara Mira, se te ha ido de noche Eh, pero ¿Me han dado algo? Eh, un sitio secreto Me meto, eh ¡Rebelio! Hay chichilla aquí Es que, ¿ves? Todas estas pijadas Mola hacerlas Y fíjate la cantidad De mierdas que hay, ¿sabes? Uno de los tochos ¿Ves? Esto es una gilipollez Pero bueno Loteas, ¿sabes? Ahí está, ¿no? Joder, me ha dado un este Y me mejora Pues ya puede ser bueno, ¿no? Si me mejora ¡Legendario, loco! 23 de ataque Tu puta madre Ah, el miedo me da 20, coño Pensé que era peor Pero está, es guapo, eh La skin Mola mucho Está guapísima, loco Está guay Vale, la cosa es ¿Vamos a cerrar? Eh... Esto es lo del tesoro Pero que, ¿dónde estoy? Espera, espera ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Es que tengo que ir al patio Tengo que ir al... Joder, soy lamentable No sé ir No, es que no tengo ni puta idea Creo que si voy a la gran escalera Sí que sé salir TP Vale La guía de campo es un recurso Vámonos aquí No tenemos nada que hacer de momento Creo que desde la gran escalera Puedo salir, ¿no? Verás cuando podamos ir al bosque prohibido, ¿no? No estoy O sea, no puede ser No, 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 no Me estoy volviendo loco No, estoy en el sitio Estuve Estuve de antes Espérate, me estoy rayando No puede ser tan complicado Por favor Estoy volviendo al mismo sitio Es de noche, qué guapo Es aquí abajo Es ahí, es ahí, es ahí Con todo Vale, a ver Creo que sé dónde es la foto Esa del mapa Tengo que buscar los gobstoms De Zenobia Por los sitios altos De la escuela Aquí es Es aquí Espérate Espera, espera Es aquí, ¿no? No es ahí Adelante, gente Estaba esto en la foto Eso, el tesoro no me lo va a marcar No tiene mucho sentido Y son secundarios Pero era aquí en la esquina, ¿no? ¿Qué tramas ahora? Cáete Otra vez Ve otra vez al reloj Que estaba A qué reloj lo que te Ah, lo de arena Oh, vamos para allá Vamos al reloj ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Qué susto A ver Dejadme un momento Quiero saber dónde estoy Para volver ahora, ¿sabes? Para el tema del teleport Aquí Patio Salida norte Patio Es el patio, ¿vale? Tengo que venir aquí A ver ¿Cómo puedo ir aquí, chicos? Un teleport Aquí Vamos para allá A ver si puedo hacerlo de noche ahora A ver qué es Vamos a mirarlo Ya vamos a otra aventura Vale, como soy gilipollas Porque soy gilipollas Y no sé volver Al sitio donde estaba antes Voy a hacer la La vieja confiable, ¿no? LUMOS Realmente se llega rápido Sí, ya estamos Llegamos por aquí A ver, la cosa es que Yo lo que no sé O sea, ¿cómo llegué antes? Tiene que haber un método rápido A ver, si ahora está bugueado Es que está bugueado O sea Ha sido una frase de eso normal Pero, quiero decir Si no funcionaba Es que está bugueado Porque antes salía, ¿no? Gente, ¿por qué no va ahora? Rebelio Eh... No puede ser, chicos Me estoy volviendo loco Cuando gira No puede ser que no funcione, ¿no? No me jodas Antes salía Incendio A ver si es que estaba bugueado Y necesito otro hechizo o algo Acción LUMOS Voy a guardar La partida Y voy a cargarla Es que Me parece raro Que antes me dejase interactuar Puede que antes Sí que estuviese bugueado Yo solo La voy a guardar aquí Por si acaso, ¿no? A ver Ya se le bugará, ¿no? Cargar partida Manual 3-7-9-9 Sí No es reloj solar Ponía antes que Salía una luna ¿Sabes? Rebelio Que no va, gente No, no, que no va Que no va, que no va Es muy raro esto, ¿eh? Me intenta repararlo, ¿no? Reparo No, pero que es con el sol, ¿no? Si es que cuando salía el sol Ponía una luna ¿Os acordáis? Ese es el tema Que antes me ha dejado darle a la F Pero no me dejaba O sea, le daba y como que se ha bugueado Desde el mapa puedo hacer que sea de día ¿Cómo? Ah, mira Esto es la hostia Que va, chicos A ver Puede que lo que se haya rayado No, pero pantallas de carga ya he tenido Es rarete, chicos Porque antes salía aquí Y ahora la F Reparo He reparado Accio Levioso No, eso puede ¿Será porque estás en misión? Antes también Bueno, da igual, chicos El mapa no tengo ni puta idea Donde es Voy a mirarlo igual Luego venimos Luego venimos A ver si sale otra vez Igual se ha bugueado Y luego se desbuguea O ya no se me va a desbloquear A lo mejor es lo que ha dicho el otro Que era otra manera de abrir Pero me parece raro Mira, ¿ves? Lo pone ahí Mesa de astronomía 0 de 1 ¿Lo veis aquí? Es esta puta mierda, gente ¿Pero no sale el símbolo ya? Igual es a una hora determinada Bueno, de aquí de día no es También te digo El hechizo Que gelipoida Mondongus A ver, le voy a dar espera Otra vez A ver, ¿qué pasa? Ahora sí es de día Que va, gente Rebelio Rarete, ¿eh? Si es que antes cuando le daba Salía lo de él a esto Está bien de momento, Mirling Espera más Bueno, ¿qué quieres? A ver, chicos Yo qué sé, gente Es que tampoco podemos hacer mucho más O sea, no No es un pull de que tenga que tocar nada Antes ha salido dale a la F Y ya está Reparo Rebelio Yo he hecho esto y ponía F Y no iba nada Y a partir de ahí ya no ha vuelto a funcionar Me he venido aquí He tirado el fuego Y ya no ha funcionado Si es por las nubes me corro Vamos a ver, cabrón Está lloviendo Eso me llevará a la tarde Cuando hay luna Pero que ya he estado antes, gente Ni luna ni polla Es otra de luna, mira De noche, nada ¡Rebelio! Que no puede ser Que es rarísimo esto, chicos Quizá tiene que ser A la hora de un del día El pedestal ¿Y esto qué significa? ¿Las doce de la mañana? O algo Yo qué sé O al revés Igual No sé ¡Rebelio! Ya, pues, mis santos cojones ¿Dónde puedo ver ahora que es? En el juego No puedo, ¿no? Ya, pero eso es muy raro, chicos Porque tú no O sea Es demasiado rebuscado Porque tú en el juego No puedes ver la hora que es ¿Sabes? ¡Lumos! Y el fuego no tiene pinta ¡Fuego solar! A ver Algo va a hacer mucho más, ¿no? Incendio Voy a tirar por la mesa esta esta mañana A ver Aquí tiene que haber un TP No, no lo hay, gente Sí No, ¿qué es eso en blanco? La entrada, ¿no? A ver A ver, también puedo tirar un teleport No, pero es que ya Ya nos hemos ido a otro sitio a vender, ¿no? Antes, ¿o no? No, aquí no hay ni TP ni polla Es que no hay teleport ¿Cómo venía aquí antes, hombre? ¿Va a estar lloviendo cuatro días seguidos, eh? Este puto juego, ¿o qué? Loco ¿Cómo he llegado hasta aquí antes? Espera, espera ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Antes? Ah, por aquí ¿Qué puto es esto, eh? Y aquí no había teleport Es raro que no haya TP, ¿verdad? Sí, sí, no, no hay TP ni nada Bueno, pues ya volveremos, ¿no? Es que, ¿qué hago si no? Porque no... ¿Qué haces? Calentada, loco Eh, 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 ¿y esas gafas? Son legendarias What the fuck? Hostia, ahora sí que esto es la joya, loco 30 de defensa Momo Ahora, ahí no estoy en modo... Estoy en mi prime, eh Estoy en mi puto prime, loco Hay que cambiar el gorro Para estar en el prime 100% Estamos bien, pero no... Tú fíjate la cantidad de gilipollas que hay en el puto juego, eh Te pones a investigar, loco Por favor, que salga de esta manera ¡No he perdido el juego! ¡Incendio! ¡Lumos! Nos vamos a ir de aquí, eh Y el tesoro lo hacemos cuando, luego Es que claro, el tesoro yo creo que sé dónde está, eh Según he visto, pero... Eh, a ver si va a ser con esto Incendio Lo enciendo rápido Y mientras eso esté encendido ¿Te imaginas? ¿Vos seré en lo puto como haga esto? ¡Rebelio! Es el ataque con la venta ¿Dónde voy? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Quiero salir de aquí... A ver, aquí habrá algo secreto, digo yo, ¿no? Algo tiene que haber, coño ¡Rebelio! Algo habrá Hay que llevar a algún sitio, ¿no? Eso salgo 100%, voy nadando, ¿ver? Sí, pero que la V me lleva... La V no me va a llevar aquí, eh Claro, esta misión, a ver ¿Es un mapa secreto? No te lo van a decir dónde está Pero que puede que aquí sí que encuentre algo Puede que haya algo Perrón, cabrón Es que es normal o que no He caído a un sitio que no sé ni cómo lo he hecho, ¿no? Claro, aquí no hay nada, coño ¡Rebelio! Me lo marco, coño ¡Es para el mundo! Las físicas han muerto hace... No sé dónde coño estoy, chicos Esto es algo, ¿a que sí? Lo que pasa es que aquí no puedo interactuar Eh, esta zona está muy guay, ¿verdad? Nada, sigue estando nublado y tal Es mi casa, ¿eso? Sí, sí que es, es verdad ¿Y cómo he llegado a estar? Pero no sé ni dónde estoy ahora mismo, ¿eh? No sé dónde estoy, ¿eh? La gente va a flipar, ¿no? Tengo que buscar los gobstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Sí, pero... Que no puedo saltar aquí Eh, ya sí que... Ahora sí que hay mucho sol, ¿eh? Es que por aquí no puedes saltar, realmente Ha salido... Ya, ya, ya sé lo del sol Lo del sol lo sé Vamos a hacer la mítica rápido, ¿eh? Vamos a intentarlo No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que intentasen... Es que no sé ni dónde estoy En plan... No sé llegar ese sitio de otra manera Bueno, es que creo que no se puede ya Lo que no sé es cómo he llegado antes, gente Como no sé a lo del sol, bugue Eh, pero estas cosas a mí me molan Investiga, están... No, no te quita casi vida Los bits están buenos, ¿eh? Tengo un hambre Está bueno, está bien, algo ¡Rebelio! ¡No jodamos! Es uno específico Tienes que saber cómo funcionar los relojes solares Vale, pues llevo aquí desde las 7 de la mañana Me voy a quedar aquí hasta qué hora Mira de voz a ver qué clima estaba haciendo Coño, no podéis hacerlo vosotros en un momento ¿Vamos, gente? Para no parar, Steven ¡Rebelio! ¡Incendio! A la misión, por favor Me da angustia verte hacer esto 30 veces Bueno, es lo que hay Es lo que hay Soy muy cabezón Es que es raro Es muy raro esto que ha pasado Pero es que ponía antes la luna Yo creo que es que antes No es que sea... No sé, es raro Entonces, ¿a qué hora exactamente? ¿A qué hora creéis que puede ser? Ya viene el sol A ver, podemos esperar un par de minutillos ¿O qué? Y vamos a la misión A ver, el sol hay A ver, tiene que pegar el sol en el cacharro, ¿no? A lo mejor, pero... Le está medio dando, ¿eh? Lo del todo ¡Rebelio! ¡Incendio! Vamos a ver, esperad A ver si necesito un puto hechizo de estos O algo, cabrón Que no lo tengo Esto es para hacer no sé qué No creo, ¿no? No, esto no tiene que ver Que va Es que a lo mejor no se van las nubes, ¿eh? Avanza Debe ser misión ya Pero antes, ¿por qué ha salido? ¿Se ha bugueado entonces? ¿Sabes? Es lo que digo yo Es lo que digo yo Va a cerrar el puto Bueno, vámonos Si vemos que se cambia el este Vuelvo rápido Espera, ¿dónde era? Vamos a ver Patio No, pero porque tiene misión activa No creo que sea, chicos Antes también la tenía activa Pero si es que antes Tiene una misión activa Que era entrar al sitio ese Pero este es el puto patio, ¿no? Ah, no Que no es aquí el puto patio Que no es aquí el puto patio Mira, era por aquí Por donde he ido Antes Bueno, mira, supongo Joder ¿Cómo he llegado al TP antes? Lo entiendo, chicos Bueno, vamos a ir a misión principal Y ya está Es que quería Quería mirar lo del tesoro Pero ya no sé ni volver A ese puto sitio Me gusta lo que veo Vale, vamos de aquí Eso también se tiene que poder abrir Con algo Que aún no sabemos Obviamente será un Un puzzle con algo 100% Cerradura de nivel 1 Esto también Eso creo que es con el poder de antes Ese que hemos visto Que es más potente y tal Esto no sé También Vale, vamos a mirar la principal Luego ya miramos lo de El tesoro Cuando vaya a ese sitio Lo miramos Tranquilamente Vamos para acá Ya, los espejos ya los es Y ya hemos hecho varios Ya Hemos hecho unos cuantos Ya Luego cuando sacamos al patio Que saldremos Pues ya lo miramos Tranquilamente A ver si nos mandan Para algún lado ¿Sabes? El mapa es gigante Y no he visto nada todavía No puede ser Duendes que trabajan con Rookboot No tiene sentido Es poco ortodoxo Como mínimo ¿Poco ortodoxo? Es incontrolable Vale, Samuel, muchas gracias Buscábamos un libro ¿Qué? Eso es Alto ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor Que me ahorre los detalles De acuerdo De hecho, el libro Estaba bajo la sección prohibida Como indicaba el mapa Quiero oírlo todo Pero primero Echemos un vistazo Oh, cielos Parece que faltan páginas Por lo visto Alguien encontró el libro Antes que nosotros Aún así Necesitaré algún tiempo Para estudiar lo que queda Tal vez podamos encontrar Algo útil Aunque tardaré Me pregunto ¿Por qué estaba aquí? Bajo Hogwarts Creo que lo sé, señor Vi dos recuerdos más Cuando encontré el libro Otro pensadero Por el corazón de Godric El hombre que vimos Percival Rackham Fue profesor aquí En el primer recuerdo Aparecían él Y otros tres profesores Usando magia antigua Para aliviar a una aldea De una sequía Miriam tenía razón ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo Estaban hablando Con una alumna Que empezó en quinto año Como yo Ella también Podía ver rastros de magia ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro Me lo tendré que llevar a Londres Vaya El director ha insistido En que hable directamente Con el ministro Sobre la muerte de George Vale Lo entiendo Veré que puedo averiguar Sobre las páginas que faltan Para cuando vuelva Bien No descuide los estudios Su trabajo con la varita Mejora día a día Pero debe prestar atención En herbología y pociones La magia es mucho más Que los hechizos Suficiente para no aburrirme En su ausencia Lo ha hecho excepcionalmente bien Tengo muchas ganas De ver todo lo que ha logrado A mi regreso Ah Y no descuide a sus amigos Quizá le sorprenda Lo mucho que puede aprender De ellos también Deberíamos priorizar Es que siempre hacemos Siempre vamos con Sebastián No sabemos nada de la otra ¿Interesa también? No sé Igual nos tendremos en uno Vale Desafío completado Esto me daba algo Creo Exploración Exploración 1% Y no para dar vueltas Llevo 7 horas dando vueltas Loco Esto es un skin Esto acaba Pindago Completa 4 tareas Secundarias Son Es esta Lo cual me han dado No está mal Casi Casi mejor así ¿No? Puedo cambiar esto rápidamente Cuidado chicos Un mister ego ¿No? Me estoy pegando Una puta calentada No está mal Todo ¿Cómo lo deis? Las gafas Se tienen que quedar Mira el símbolo Que salía Claro De la luna Si es que salía una luna Es rarísimo Eso Estoy viendo Eso Reúnete conmigo En Hawksfield Bajo Lo antes posible Quería hablar contigo Sobre Rookwood Y Harlow Y creo que lo mejor Será hacerlo Fuera del castillo Tenemos tareas También Es hora de probar Tu temple En duelo A ver quién es El nuevo campeón Del colegio Hay muchas cosas nuevas Nos vemos donde siempre Para la última ronda De varitas cruzadas Y el maniquí de entrenamiento Sigue disponible Voy, voy, voy para allá El profesor Fick Y la profesora Weasley Me han pedido Que le enseñe Un hechizo defensivo Rebelio Las tareas Que le he asignado Y luego venga A verme a mi aula Por favor Vale, pero no quiero ir ahora ¿Dónde está este sitio? ¿Cómo llego ahí? Vale, no voy a ir ahí Oh, mira, mira, mira Ya le bloqueamos un mapa Un poco No me acuerdo No me parece En poco Esto es gigante ¿Eh? Dios, chaval Bosque prohibido Tal Vale Esto me gusta ¿Ves? La aldea Las aldeas ofrecen nuevas oportunidades De encontrar comerciantes Llamas Flu Misiones secundarias Y coleccionables Vale Claro, claro Es que es gigante ¿Dónde estamos? Imagínate esos sitios Hay bandidos también ¿Eh? Ahora sí que nos han dejado libres Realmente O sea Podemos hacer varias cosas ¿Sabes? Y Obviamente Lo que voy a hacer Es ver Si hay puto sol ¿No? Puto primero Eh Si Vamos a hacer Lo de las peleas Lo primero Eso siempre Que lo tenga CD Aquí hay algo Me ha parecido Ver algo ¡Rebelio! Armadura El imprudente Con su imprudencia Desafío un turco de la montaña Al juego de las sillas Se va perdiendo ¿Hay sol? No, no hay sol Ni pollas Gente Ya está bien O sea Las nubes esas Ni se han movido Llevo tres días Ah ¿Puedo hacer de día Y de noche? Yo que sé Ya está bien Esto Esto yo creo que es un puto PNG Gente No se mueve Pero en serio ¡Rebelio! ¿Qué hago en su puta madre? Sí Puedo cambiar la hora Pero se hace de noche O de día Ah, yo lo que quiero Es salir a las putas nubes Ya está Me estoy dilteando Se vayan, loco No, es que no se van Ah, esto es así Es playholder Claro, tiene mucho sentido Ya lo harás Loquete Igual no me tiene que ver ¿Eh? ¿Eh? Rebelio Otra vez aquí Bueno, ya nos vamos Tengo que mirarlo una vez más El humo Nah, el humo no funciona Ya lo hemos visto Me voy Vale, vamos a hacer A ver, chicos Misiones, ¿ok? Quiero hacer la de Mira, aquí desbloqueas cosas, ¿eh? Rueda para esquivar los ataques enemigos 10 Lanza incendio contra enemigos Esta la hacemos Esto aún nada No podemos Lo de las varitas Vayamos aquí, ¿verdad? Esta es Vamos a ver Que este estaba aquí Bien Esto lo haremos siempre Que esté disponible Decía que era la última Pero no creo que sea la última Lumus en la noche Nah, mentira Dejadme No me troleéis, porfa No, porque me voy a tiltear, chicos Hola, Lucan ¿Está la ronda final De varitas cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro Todo se reduce Al momento En que averiguamos Si tu entrenamiento Y dedicación Son suficientes Para ganarlo todo ¿Quieres alcanzar la gloria? Claro Ya te digo que sí Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Solo, ¿no? A ver la que te cuento Sí Nati Pues comencemos No habrás visto victoria igual Antes eran tres Ya nos vamos encendiendo Vale, el rojo es por incendio ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Fuera! ¡Desmai! ¡Nevioso! ¡Sala por torno! ¡Procego! ¡Desmai! ¡No te eches atrás, ahora! ¡De la gente, lo deje! ¡Gial, gial, gial! ¡Comprito! ¡Gial, gial! ¡Nevioso! ¡Axio! ¡Levioso! ¡La luna paliza! ¡Proteto! ¡Desmai! ¡La cara, coño! ¡Eso es tono! ¡Levioso! ¡Oh! ¡Finite! ¡No puedes hacerlo! ¡No te juego! ¡Levioso! ¡Gial! ¡Oh! ¡Axio! ¡Hostia, me ha reventado! ¿Cuándo son, loco? Mi compañero no hace nada, ¿no? Te han hecho desayuno de crap en esta ronda ¿Quieres probar otra vez? Sí Sí, todo listo Hay que focusear a uno Pero es que tienen muchos escudos El problema es que tienen un montón de escudos Y cada uno lo... Me lío un poco con cada uno, ¿sabes? Vamos a centrarnos en... ¡Axio! ¡Procego! ¡Desmaios! ¡Desmaios! ¡Axio! ¡Desmaios! Desmayo Desmayo Accio Desmayo Accio Levioso Desmayo Protego Desmayo Accio Desmayo 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 Incendio Puta madre Incendio Se está quemando Queda sin cociones ¿Dónde? Expelliarmu Levioso Levioso Pude Puta madre Pesado Es mejor los poderes de acd mejor que focusear a uno, puede ser, no lo se, pero prefiero equiparnos en medio. ¿Qué? 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 El duelo La voz no le pega en nada. No sé si merezco esto otra vez, coño. Gracias. Ha sido un honor. Te lo has ganado. Has demostrado cómo se libra un duelo. Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver a las tareas de la escuela. ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido. Manda un atuendo god, ¿no? Hay otra secundaria. A ver... Ah, claro. Me falta otra, espérate. Hola, Lucan. Me gustaría practicar con el maniquí de entrenamiento. Una idea excelente. Esta vez será un poco más complicado. ¿Vamos allá? Bien. Sí, fantástico. Excelente. Ahora lo preparo. Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. Muy bien. Vale. Accio. Incendio. Leviosa. Fantástico. Accio. Accio. Incendio. Luego esto cómo no lo saco nunca. Muy buena forma. O sea... Accio. Incendio. Levioso. Pero es que lo tenía en CD. Un montón. Lo tenía en CD, gente. No. No me dejaba porque estaba en CD. Levioso. No. Igual hay que esperar. Ah, le di a el 3, gente. Lo conseguirá. Accio. Incendio. Le di uno de más. Me acoño. No se aceleró de este. Accio. Incendio. Levioso. Le da el 4. Accio. No lo entiendo. Ah, no. 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 No tengo ese momento. Me falta una habilidad que no tengo. Más lento. Incendio. Levioso. Accio. Me he tenido pociones, eh. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Pedazo combo, eh. Pedazo combo, eh. No, si ese como lo decía en mi vida. No me sale. Mirando lo que hay que hacer, imagínate sin saberlo. Era un puto maniquí niño. Era solo un maniquí de entrenamiento. Cierto, pero es un maniquí difícil. Créeme, lo sé. En serio, bien hecho. Ahora los maniquís de entrenamiento se lo pensarán dos veces. Aunque ya hayas ganado el torneo, me alegro de ver que no dejas de entrenar. O sea... Hay que mantenerse en forma. Esta misión está guay. Es secundaria. Pero no te lo hacen muy pesada. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, vale, hasta aquí. Habrá otras similares y tal, pero bueno. ¿Qué me han dado? Me han dado una skin de la varita, yo creo, ¿no? ¿O qué? Esta es más clean, ¿no? Y me habían dado algo más, gente. El atuendo, ¿no? Este. Me gusta, cabrón. Vamos a ir un poquito salvajes ahora, ¿no? Porque tenemos que salir al exterior también, ¿no? Vamos a ver. No, vamos a ir así un ratito. Me aperece. No lo he ganado. Acabo de ganar, cabrón. En verdad el traje está guapo. Pero... Se torna rarete, ¿no? En verdad está guapo, ¿eh? Vale. Necesito pociones. Tengo una, ¿eh? ¿Podemos hacer? Porque me van a dar una habilidad nueva. Y la quiero realmente. A ver, ¿la L son misiones? No. Vamos con esta. Seguir misión. Ah, espérate. Ah, mira. Esta es fácil. Pues esta la voy a hacer por ahí. Si no llego a saberla, hago ahora. Vale, pues... Vamos... La de Nati. A ver, lo suyo sería... Requiere nivel 4, pero si soy 11, ¿no? Ok. Intentamos... La clase mejor, que es nivel 3. Es que claro, mejor ir a esto, ¿no? A la de nivel 3, que la tenemos aquí, frejita. Vale. El Pozo de las 4 Bestias, ¿no? Algunos alumnos creen que... Un deseo que se pida del Pozo de las 4 Bestias... Ya sea acerca del destral del grifo, la quimera o el hipogrifo... Se hará realidad para quien haya ganado la confianza para alguno de los 4. Eh... A ver... No sé dónde voy a asistir. Ah, estaba saliendo. Vamos aquí, ¿no? Impresiones del juego, de momento está bien. Ahora... Ahora después de... Casi 8 horas... Nos han dejado libre totalmente. Ahora ya sí que podemos ir a donde queramos. Yo creo, ¿no? Pero nos falta la escoba también. Eh... Un momento, gente. Hay sol o no hay puto sol, loco. No veo el puto sol. No sé si hay sol o no, joder. Nada, eso es una troleada, lo del sol. No sé qué coño será eso. Verás como no tiene nada que ver. A ver, secundarias que me llamen la atención, sobre todo con la recompensa las haremos. A lo mejor las de las skins, bueno, depende. Necesitarás esto para la clase de hoy. Un pequeño obsequio para tu tía. ¡Hola! Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín. Estamos deseando crecer juntos. ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo, pero lo más importante que cultivamos en herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. ¡Acción! Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas. Primero, protejámonos los oídos. ¿Cuántos años tienes, churros? Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte. Se viene, ¿no? ¡Deprisa! ¡Meted las mandrágoras en la maceza y aplanad la Tierra! ¡Deprisa! ¡Meted las mandrágoras en la maceza y aplanad la Tierra! La Tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida. Así la mandrágora se sentirá a gusto. Tremenda mandrágora que se ha fumado. ¡Reparo! Lo lamento, me temo que la tuya estaba un poco madura. Bueno, hasta la próxima. Habéis estado magníficos. Bien, la próxima tarea será plantar víctamo en nuestras mesas de jardinería. Ya podéis empezar. Yo tengo que... ¿Les gustarán los hipogrifos la centinodia? ¿Qué será lo del tabular, gente, que tengo ahí? Sí, profesora. Primero, buen trabajo con la mandrágora. A veces no son nada fáciles de comprender. Pero soy contra del juego. A ver, de momento, el juego me está gustando en general bastante. Nos acaban de dejar libres. Quizá la contra del combate aún le falta un poquito para que me flipe, ¿sabes? Quizá es la pega que le pongo. El combate. Porque los combos, a ver, de momento... Igual cuando desbloqueamos más habilidades, magias y tal. Pero de momento del combate, quizá lo más flojo. Por lo demás, está bien, el juego está bien. Está detenido. Casi me quedo sordo, coño. Ya. Por poco me quedo sordo. Claro. En efecto, el llanto de una mandrágula madura puede ser letal. Así que no olvides protegerte los oídos. Como dije antes, ahora procederemos a plantar dictamo. Vamos a por unas semillas. Ya tengo algunas, profesora. Esto va a ser luego para el delhousing, yo creo, ¿eh? ¿Has estado en el Magic Meep? ¡Maravilloso! Tu preparación te hará florecer. He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería. No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación. Ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas. Vale. Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia, necesitan tiempo para medrar. A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño. Capricho de escarbato o rosas. ¿Esta es la rancia de antes? De la misión secundaria. Las propiedades curativas del dictamo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante. Como os habrá dicho el profesor Sap. 10 minutos, planta pequeña. Rendimiento 5. Puedes añadir fertilizante a cada planta para que dé más frutos. Puedes crear fertilizante invocando un compostador de estiércol. Que eso lo podemos comprar en otro lado. El dictamo. En la poción herbovitalizante. El dictamo. Dejaré que el profesor Sharp explique esa parte. ¿Qué le parece ramificar un poco más? Quiero hacer pociones. Quiero hacer potis. Le voy a enseñar un tipo diferente de plora. La col masticadora china. Como irá descubriendo, hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero. Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder. Por suerte les he traído un maniquí. Hágame un favor. Déselo para que lo masquen. Sí, profesora. Es en el otro invernadero, justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula. Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted. Venga a verme cuando haya terminado. Y cuidado con los dedos, que muerden. Amén. ¡Gracias! 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 A ver que he dejado un ratillo, ¿no? Son las 5 de la mañana, ¿no? ¿La capa? No tengo la capa A ver Me gustaría salir al exterior, ¿eh? A mirar un par de cosas Tu duelo con Sebastián Y es bueno Se cree muy bueno Pero lo has hecho picadillo como si nada Ha sido genial ¡Ah! Vaya Gracias Yo estuve a punto de poner a Sebastián en su sitio Lo habría hecho si Hecat no me hubiera parado ¿No impidió que te aplastara esa calavera de dragón? Hay otro invernadero Aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas Guau, guau, guau Adelante Coge unas cuantas coles No, no, voy a coger Cuidado con los dedos Yo una vez casi pierdo un pulgar No te preocupes La enfermera Blainy me lo volvió a poner Vale, ¿ves ese maniquí? Lámpale las coles Y ellas se encargan del resto A ver Que podemos usar esto ¿Esto estará en el tabular a lo mejor o como? A ver como se tiran Mira, a ver si es el tabular El tabular Ah, ostias Dispara ácido a los enemigos cercanos Voy a usar esto, eh A ver si el juego me hizo algo ¿Y eso que es? Esto dispara a la peña Qué guapo, loco Hostia Es como una torretilla Puedes tener hasta un máximo de dos de estas, eh Hostia, se muera mucho, ¿no? Poción máxima de concentración, tal Mandraura Eso meterá estuna a todo el mundo o algo, a lo mejor Gritando Vaya con las coles masticadoras, eh Así me gustan las plantas No como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores Quiero plantas que te ayuden en una pelea No digo que te haga falta Pero... Bueno, imagina que no fuera un maniquí Ya lo estaba imaginando Jeje Créeme, Liander Lo estaba imaginando todo el tiempo ¿De verdad? Es decir... Claro, no eres... Eh... Alguien a quien tomar a la ligera Está claro Si te interesa, entimófila y canaleja tienen más También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín Ya te haces una idea, pero bueno, creo que deberíamos volver a clase Tómate tu tiempo, te veo luego en clase ¿Puedo salir por aquí y llegar rápido? Es veciera de dentro, eh Si tienes que dar la vuelta con la ligera Un susto, coño Me encanta estar incluida en él Y con este útil recordatorio de por qué siempre deberíamos llevar los guantes de piel de dragón Doy la clase por... Ah, mira, máster, de dos minutos A ver... Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora Unas plantas impresionantes, ¿verdad? Espero que no te hayan dado muchos problemas Me gusta cómo introducen las nuevas mecánicas al juego, ¿sabes? Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer Quiero aprender más Me alegro Herbología es una asignatura gratificante Si cuidas tu jardín, él cuidará de ti ¡Ah! Bueno, creo que eso es todo Venga a verme cuando le apetezca charlar Disfruto hablando con mis nuevos alumnos ¿Algún bug? Solo he tenido uno Eso me va a dar buena experiencia, ¿no? Espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas Me han dejado sordo como un atapiak Vamos a esperar a pillar esto, ¿no? Lo que quiero hacer son las potis, ¿eh? Antes debemos comprar Estimada profesora Garlick Es usted muy amable Incluso ha recordado que me encantan las fresas Son los más dulces que hay No me extraña que a los nuggles les guste tanto He dicho nuggles Un nugget, chicos Un nugget le guste tanto Todos los productos que cultiva son de gran calidad Desde la raíz amarga hasta las vallas Espero que mi querida sobrina pueda aprender esa habilidad bajo su tutela Lenora la adora Y estoy convencida de que los demás alumnos también Vale Se pueden pillar más mierdas de estas, ¿eh? Hay muchas Y luego cuando tengamos el housing habrá que ver también, ¿eh? Mira, yo creo que esto ya le queda nada un minutillo 30 segundos Lo siguiente que nos darán Los talentos, yo creo, ¿no? Hombre, es que talentos no tenerlos ya es rarete, ¿no? Quiero decir que me van adelante, gente Esto de aquí La escoba, no creo O la montura voladora, menos aún ¿Qué tal el juego de momento? Está bien Desafíos ¿Tengo que desbloquear algo? Guía de campo 30%, ¿eh? Claro, guía de campo, pero claro, esto es tutorial, ¿no? Guía de campo será tutorial Y había otra cosa La sala y el combate, 0% de combate Manda un gorro nuevo, ¿no? Este, ¿no? Me gusta Hijo de puta Cuando pausas en el menú no... Se pausa el juego, loco Es verdad, muchas gracias Hostias O sea, esto es perma, ¿eh? Vayamos a la otra misión, ¿no? A la... Porque quiero salir, a ver qué pasa Ah, no Las putas potis Hagamos las pociones, ¿no, gente? Yo creo que hay que hacer las potis, ¿no? Es clave Quiero hacerme el heal ¿Es mejor el comando del juego o no? Realmente da igual, ¿eh? Es una tontería O sea, ¿el mando para qué? Si con el ratón mira como te mueves, coño Como quieras, está bien No lo necesitas, realmente La misión secundaria creo que es aquí, la del tesoro, ¿eh? Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela O sea, se suponía que era aquí adelante, ¿no? Es que salía esto ¿Verdad es que salía esto? ¿Puedo mirarlo de alguna manera? ¿El item, chicos? ¿Otra vez? ¿El mapa? ¿Puedo mirar el mapa? De alguna manera Inventario, por ejemplo ¿Ves? Mira Es detrás del árbol Estamos aquí, ¿no? Por detrás de este árbol Tiene que haber una puta puerta, loco Y te metes aquí Vale Y una vez estás aquí dentro Aquí ya sí que tienes que buscar la vida No me jodas, espero no evitar eso, ¿eh? Sabemos que es aquí El tema es dónde, ¿eh? O sea, es aquí 100% Pero, claro, ¿ya dónde? Hijos de puta A saber, ¿no? Era ahí, esa es por aquí, pero... Claro, es que empiezas a bajar Yo juraría que he visto esa... Es por aquí, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo, ¿no? Mira, por aquí está esto A lo mejor hay de lo de la cerradura esta, de los cojones, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Arriba, dicen Sí, voy Voy, 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 voy ¿Qué te ha parecido un juego que me está gustando? Cerradura nivel 1 Joder, con las putas cerraduras, chicos Voy a ver Voy a ver... Arriba, decís Tardo... Tardo menos haciendo un TP Otra vez al mismo sitio Que ya sé dónde es, por cierto Es aquí ¿La ruta mala o la buena? No sé si hay ruta mala o buena Yo de momento, bueno, estoy siendo un poco borde Pero no sé si hay ruta buena o mala Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela Las llaves de Dédalo han vuelto Que sí, ya eres a misión A ver... Arriba habéis dicho, gente Bueno, ahora es que he bajado, claro ¡Rebelio! ¿Aquí? No, pero esto no es, ¿no? ¡Acción! No, pero... No, era algo que se movía No, era algo que se movía No es aquí, ¿no, chicos? Subo todo... Aquí estoy A ver qué va ¿Cofre, algo? Como mierda No puedo subir más, gente Si es aquí... A ver... ¿Aquí arriba será? Mucho, aquí no hemos estado, ¿no? Oh, me falta una de estas, gente Efectivamente Es un puto puzzle No tengo ni idea de cómo se hace Claro, eso es como que hay falta algo, ¿verdad? Acción O sea, falta por poner eso y luego habrá que ver O sea, habrá que mirarlo realmente ¿Cuánto? ¿Puedo hacer algo con esto? O sea, ¿cómo puedo ponerlo ahí, gente? ¿Puedo hacer algo con esto? O sea, ¿cómo puedo ponerlo ahí, gente? ¿Con lo de reparar, quizá? ¿Con lo de reparar, quizá? Puede ser, ¿no? Reparo No Acción Esto se ha quedado aquí guajado Esto se ha quedado aquí guajado Un rarete cómo se hace esto, ¿eh? Pero puede bajar ya, en algún momento No, 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 no Es que no sé por qué se queda así ¿Es un simondice? No, 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 que va, que va Esto habrá que colocarlo ahí, mira Sale como que se puede interactuar con ello Ah, me falta el hechizo este, el otro, ¿no? Claro, tengo el de atraer, pero no tengo el de empujar Está guapísimo el juego, ¿eh? Sapo culeado, cabrón Bueno, no sé dónde está lo del puto tesoro, chicos Me quedamos su puta madre Está guapísima, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está el de empujar? Un caos, cabrón Ful Griffithor, bueno, quizá un poco, ¿no? Vale, voy Full people clown Aquí está este Y el otro estará por abajo El otro igual está aquí dentro O está por aquí Ah, vale, chicos Gente, no tengo ni puta idea ¿Dónde cojones Estar? El tesoro, ¿eh? Me está rayando, chicos Me dijiste que arriba Es que por poder puede estar aquí, ¿sabes? Pero es raro Porque yo creo que las misiones que te dan Las puedes hacer, ¿sabes? No puedes no hacerlas Pues es extraño, chicos No sé, quizá no se pueda Mira el mapa Sí, pero si el mapa O sea, sí Hemos entrado por la puerta A ver, yo juraría que eso lo hemos visto En algún momento, mira Vamos a ver No, esto no es así Espérate Inventario Vale Ah, espérate No, pero lo primero ¿Qué es lo primero? Está esto de aquí Lo cual hay que mover Lo que me raya es esto Hay como Es que parece Que parece que es donde estamos O sea, me meto por aquí Y esto parece esto de aquí, loco ¿Es esto? No, es que es esto ¿Qué cojones? ¿Es esto, chicos? Accio No Rebelio Ahí arriba hay algo Es que lo único que se puede interactuar Es esto Accio Pero es raro Porque no tengo lo de Al cuadro Por Dios Este cuadro Ahí hay algo Pero el Es verdad que el cuadro es algo Pero es que yo O sea, no puedo Tirar cosas ¿Entiendes? A la parte de arriba Ah, eso Es raro Pero es esto Sí que es verdad Que es aquí No, 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 no Salía ¿Qué va, gente? Está claro Que ahí está el tesoro Porque mira Cien por cien, ¿sabes? Levioso Y esto está aquí Quizá Intentar saltar por aquí Y meterme, ¿sabes? No El cuatro Que ya lo he hecho, gente Veinte putas Accio Pero que sale que esto También hay que hacer algo Con ello, ¿o no? Rebelio O sea Esto me lo marca De algo, gente Accio Ya me he subido A la caja Ya lo sé Vamos a ver Vamos a ver Si es lo que tengo Que supongo que sí El paso primero es A ver Dice usar aquí esto Lo de atraer Pero a mí lo que me raya Es esto Porque no concuerda Realmente A no ser que te metas En otro lado Porque esto sí que está aquí Pero por detrás No está esto, ¿sabes? O sea Como que no es este sitio Pero sí Porque hay algo ahí detrás ¿Tú no reparaste Un trino Que estaba en una sala grande? El paso primero Es en el patio Pero que ya lo he hecho Si yo ya me he metido aquí A través del patio Si esto es para que llegues aquí No, esto siempre se mueve Gente Accio ¡Rebelio! No has hecho nada en el patio Porque no hay que hacer nada En el puto patio En el puto patio ¿Creéis que hay que hacer algo? ¿Qué cojones va a haber que hacer En el puto patio? Si el patio te está indicando A dónde tienes que ir Detrás te dice que te metas ahí ¿Sabes? Mira Vamos al puto patio Tengo que buscar los gobstons de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Esto no se puede hacer nada con ello Accio ¿Entendéis? Estamos aquí Donde te indica esta puta mierda ¿Vale? Hasta aquí bien Estamos aquí chicos Le damos al mapa Y aquí nos está diciendo Métete aquí Es como el primer paso ¿Entendéis? Métete aquí cojones Te metes aquí Y aquí lo que me está rayando De esto Es que el rinoceronte No concuerda con el puto fondo Ese es el tema ¿Entendéis? O sea Nosotros estamos aquí En el mapa Te metes aquí Que es donde nos han dicho ¿Aquí? ¿Aquí hay algo siempre? Que desaparece loco No sé que cojones es Vale Subimos Y nos encontramos con esto Que no concuerda ¿Vale? Es solo lo primero No concuerda Pero la caseta Sí que O sea Sí que es esto Me intentaré hacerlo de mal Accio No sé No sé Chicos ¿Qué hacer? ¿Dónde es esto? No sé A ver O sea Esto está claro Que O sea El rinoceronte Es el mismo Pero no es aquí Y esto sí que es Encuentra Encuentra la primera indicación Del mapa La primera indicación Del mapa La puta La puta primera Vale Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé lo que decís Tenéis razón Pero Es que igual Es que igual Esa no es la A ver Vale Vale Ya sé lo que es Ya sé lo que es Pero ¿Cómo lo hacemos? Vale O sea Me tiene que marcar Como que la estamos haciendo Vamos a ver Voy a salir Encuentra la primera indicación Ya Ya El minimapa Ya lo sé Lo estoy viendo Veo 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 lo que decís Vamos a intentar hacer eso Porque si no Tengo que buscar Los gobstons de Zenobia Por los sitios altos De la escuela La primera indicación Es por aquí En el minimapa Va a salir algo Aquí No O sea Tengo que buscarlo yo A través del minimapa Es aquí Mira es esto Loco Me queda una Esto si concuerdo A ver Un esqueleto de rinoceronte Voy por buen camino ¡Rebelio! Me quedo en su puta madre Encuentra la segunda indicación Ahora ya sí A ver Lo estábamos haciendo bien Pero es a través O sea Es a través de la misión Ahora ya sabemos Cómo funciona Gente Ahora es esto Ahora es esto Aquí Ahí está la fuente Me estoy acercando Vale Ya sabemos cómo va Bien ¿Ves esto? Esta escalera parece prometedora Vale Ahora es Parece el retrato del mapa Joder Vale ¿Dónde está el tesoro? Debería dejarte el juego En plan Sabes dónde es Lo has encontrado Te debería dejar ¿No? ¡Acción! Había una puerta Detrás del retrato Guapísima Ya puede ser esto Algo tocho ¿Cómo irá la búsqueda De Arthur? ¡Rebelio! Vale Pues ya está Esto entonces Me han dado Un ¿Era uniforme? ¿Era? Es este Parece un puto pijama ¿No? Estamos mejorando Hagamos esta misión ¿No? A mí es que estas movidas De desbloquear cosas secretas De pasadizos y tal Me flipa tú Me mola mucho Las típicas misiones secundarias De acabar con enemigos Y tal Se me hacen pesadas ¿Sabes? Pero es que estas movidas Muelan un cojón ¿Qué has descubierto? Hola Arthur Pensé que te gustaría saber Que mi mapa Llevaba un portal oculto Dentro de un retrato ¡Ah! ¡Qué inteligente! Aún no lo que te El mío conducía Por la Ray Javi Bienvenido chicos Tengo y media de la mañana No voy a ir en breves Gracias ¿Qué encontraste tú? He encontrado Lo que parece Un uniforme real De historiador ¡Ah! ¡Qué suerte! Parece que ambos Tuvimos éxito Me alegro De haberte reclutado Vale Vamos a por el próximo Misterio de Hogwarts Quizá debo echarle Un vistazo rápido Al despacho de Wisdom A ver si lo van a dar Misión de este estilo Están guapas En verdad En plan de tesoros Y tal Como misión secundaria Puede estar bien interesante Mira aquí sigue marcando Como que hay tesoros Loco Claro es que hay uno ahí Qué cojones A ver cómo coño Llego ahí arriba Vale Este no hay que seguirle Se va a tomar por culo Interestante Vamos a intentar Hacer la misión La de las pociones O deberíamos ir A la de Es que si La de las pociones Es mejor yo creo ¿No? ¿En un juego En un mundo abierto? Sí Más o menos Sí Vamos a hacer las potis Sí Mejor las potis Gente ¿Qué tal? Bien Estaba bien A ver ¿Cómo llegó aquí Gente? Los putas potis Coño ¿Qué lo ves por aquí? ¿No? No debería haber Aurores O alguien del ministerio Vigilando la escuela Después del incidente Vale Hay que esperar Porque es de noche ¿No? Vamos a hacerlo ¿Cuánto proceder Que tiene el juego? Poquito No llevo ni un 10% Llevo 9 horas casi 8 y pico Sí Bueno las potis Está bien Porque necesitamos Decuración Pociones Es una de las asignaturas Más complejas Y peligrosas Que se enseñan En esta escuela Como alumnos De quinto Se les exigirá Que alcancen Nuevas cotas De disciplina Me compro el juego Un anillo de San Valentín La novia El puto juego Comenzarán el trimestre Elaborando una poción Herbovitalizante Señor Takar Nos explica ¿Por qué puede resultar Útil esta poción? Sí profesor Sharp La poción herbovitalizante Sirve para esterilizar E incluso curar Diversas heridas Puede sanar Algunas heridas Pero no todas Puntos para Ravenclaw Antes de que termine Esta clase Cada uno de ustedes Habrá preparado Su propia poción Herbovitalizante Uno nunca sabe Cuanto la puede necesitar Comience Usen movimientos fuertes Y uniformes Al moler ingredientes Hay que ser meticuloso Al añadir polvo A sus pociones Un estornudo Podría ser fatal Un saludo luego a cero ¿Vale la pena Comprar esa edición deluxe? Yo creo que no O sea la edición deluxe ¿Qué es lo que te da? ¿Skin solo? A ver Lo juegas 72 horas Dos horas antes Pero si te da igual Esperarte Pues mejor no Que el doblaje no es el mejor Hay algunos personajes Que no molan Pero yo creo que son la hostia Yo creo que hay mitad y mitad Hay un niño que es repelente Pero el protagonista Está muy bien Y hay algunos El profesor El otro también Creo que la mayoría recuerda Como remover Esto está mal No es una poción fácil Bien hecho Y por lo que he oído De sus recientes logros en Hoshby Haría bien en practicar La poción defensiva Edurus La profesora Weasley Le dijo que obtuviese La receta de J. Pippin ¿Verdad? Sí señor Bien De momento puede encontrar Los ingredientes Que necesita en mi despacho Pero en el futuro Tendrá que traer Sus propios ingredientes Puede conseguir Algunas de las plantas Que cultiva En clase de herbología Y los más raros Pueden comprarse Sin embargo Otros podrían ser Más difíciles de conseguir Tendrás que ir al bosque O a una movida ¿Sabes? Vuelvo a cuando acabe De elaborar la poción Y veremos si la primera vez Ha sido habilidad o suerte Los labios están sincronizados En español Y eso Muy pocos juegos Lo hacen ¿Sabes? Las cosas como son ¿Puedo lotear por aquí Alguna cosa? Me he quitado un puto Me he quedado algo El profesor Sarp Ha dicho que te da permiso Para entrar en su despacho Con lo que sea Le has oído correctamente Eso dijo Quiere que coja más ingredientes Para elaborar otra poción Fantástico No puedes desaprovechar Una oportunidad Tan extraordinaria Por cierto Soy Gareth Gareth Weasley Las clases son de profesora Se podrá ir Cuando tú quieras En su placer A principios son de tutorial Pero luego puedes ir a venir A hacer potis Cuando te salgas a los cojones Las potis es algo de juego Y nada que lo de plantar Y todo eso ¿Sabes? Pero no puede estar En todas partes Mira Cualquiera con el cerebro Puede elaborar una poción Edurus Yo estoy trabajando En algo que va a ser Espectacular Solo me falta Una cosita Un último ingrediente Que le dará el toque final Y supongo Que la idea De la profesora De antes Pero es tan inteligente Como esperaba Solo necesito Una pluma De fupper Como tienes permiso Para entrar En el despacho Del profesor Sharp Quizá puedas Traerme una Ah es su tía Vale vamos a hacer Espera 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 Vamos a hacer Vamos a hacer Tramas O no No paro De meterme En puta Movidas Esto es turbio Le doy la puta Pluma a este tío No Es meterme En un puto Jaleo Si 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 No No A ver Si le decimos Que no Es lo correcto Si le decimos Que si Es malo Pero igual Desbloquea Otras oportunidades Con este malito Vamos a dársela Te conseguiré La pluma De fupper Si me aseguras Que Sharp No la echará De menos Te aseguro Que no Las plumas De fupper No son tan valiosas Ya verás Lo que estoy Elaborando Ven corriendo A buscarme Cuando tengas La pluma Igual le bloqueamos Una poti O algo tocho Hostias Cabrón No me digas Que es la morada Me cago en la madre Que me pario Me cago en la madre Que me pario Rebelio En el 1 de diciembre De 1875 Oficina de Aurores La actividad Forado de horario Comercial habitual De Borgin y Borger Ha aumentado mucho En especial A las altas horas De la madrugada Se han producido Entregas sospechosas En la entrada Trasera de la tienda Debido a la reputación De la tienda Vamos a añadir A más Aurores Al grupo Que la vigila Usted forma parte De esa nueva Sincomposición Cuidado con esto Gente La hemos liado Esto es una puta Que han entrado Toma la pluma De Fuper Que querías Maravilloso Gracias Esto tardará Un poco En estar preparado A ver si nos dan algo Que esté cheto Mueve tu poción Edurus Y ya te aviso Cuando esto Termine de prepararse Otra cosa De bloqueada La respuesta Incorrecta Podría provocar Esto es lo que Nos ha desbloqueado Nos ha desbloqueado Esto Ah no No claro Nosotros teníamos Esta Nos faltan El jugo Este Donde se pillara Y ahora Y ahora Añadimos La malva dulce Y Qué raro ¿Qué está pasando? La valia No Espera Eso no debería Me cago Gareth Esto solo Esto solo Su cómplice También responderá Ante mí No te creo No 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 se te ocurra No esperaba Que fuese a explotarme En la cara Aunque ha sido Que le eche la culpa A otro Lo reviento Será mejor Que me cambie Si no lo has hecho Ya Deberías terminar De elaborar La poción No puede ser Esto Esto es una puta Liada He elaborado Una poción De edurus Como pidió Profesor Me sorprende Que haya tenido Tiempo El señor Weasley Y usted Parecían ocupados Sembrando el caos Le miento Le digo Que lo siento Es que Claro Igual De aquí Ya Nos ha pillado A ver Ya De perdiós Al río La puedo liar Mucho más ¿No? ¿Él lo sabe? Creo que no sé A qué se refiere Profesor Nunca Se ganará A mi favor Si no asume La responsabilidad Por sus actos Tenga en cuenta Mi advertencia En cuanto al trabajo Que ha hecho hoy En su propio caldero Diría que es Aceptable Confieso Mi escepticismo Inicial Dada la naturaleza Avanzada De esta clase Y su falta De experiencia Me alegro De haber cumplido Sus expectativas No es lo habitual Pero no se olvide De que aún Tiene mucho Que aprender Sobre las pociones Además De tener Nociones Sobre la combinación De los diversos Ingredientes Debería comprender Los ingredientes En sí Preste mucha Atención En herbología Las plantas Que cultive Muchas veces Serán esenciales Para las pociones Que laboré aquí Le recomiendo Que busque Un lugar seguro Para practicar pociones No se puede Dejar un caldero Hirviendo En cualquier sitio Eso es todo Creo que todos Hemos tenido Emociones Suficientes Por un día Se acabó La clase ¿Dónde está El reto Me has metido En un puto lío Obviamente Te voy a explicar El profesor Sharp No estaba contento A la próxima Ahórrame Tus grandiosos planes Lamento oír eso Espero que ya Lo haya olvidado Sharp es gruñón Pero apuesto Unos galeones A que en sus tiempos Le explotó Alguna poción Me marcho La próxima vez Prometo Que habrá Menos explosiones Tiene una puta cuajada Este tío Cabrón Eh Vale No queda nada más aquí ¿No? No Hay que hacer la misión La top Hacemos este Y lo dejo Gente O sea Por lo menos Para salir ya El mundo abierto ¿Esto qué es loco? ¿Cómo lo visto así Tan grande? Digo Lo que hay oculto ¿Cómo? Bueno no he visto Una puta mierda Ese icono Es grande Esto de cojones Vamos a ir aquí Seguir coño Vamos para allá Hostias Vamos a intentar A ver Tengo que ir aquí No ¿Por dónde salgo? Me está rayando Me voy a atacar esto ¿Por dónde he salido antes? Antes he salido por aquí ¿Verdad? No sé si podría otra vez Bueno Vamos a hacer las cosas bien Las cosas bien hechas Bien parecen ¿No? Eh A ver No vemos que previo Está llarado Bien Bien Gucci 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 Rebelio Hay que estar atentos Por posibles plantas ¿Eh? Bien Esto es lo que me apetecía A mí Dar una puta vuelta Tal TP Es solo de los animales Que es otra mecánica También creo Me parece Bueno A ver Todas estas cosas Te las irán enseñando O sea No es que no puedas verlo ahora Eh Me fue un petardo Se ve bonito Mira, 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 mira Esto Esto nos hace falta ¿No? ¿O qué coño es esto? Ah, no Esto es el ópalo No Esto no Rebelio Setillas El hongo saltarín Ya Voy a tener que ver Que hay por aquí Puto pool A ver Esto hay que verlo Cabrón Pinta guapo Este sitio ¿Cofre? Mmm Pochete Calentada No lo sé Rebelio Eh Aquí hay algo Y se puede subir Igual encontramos algo Lechutas de Howard Todas las lechutas de la escuela Como la de los alumnos Moran en la lechucería de Howard A ver Es por ahora Ten cuidado con los excrementos Y con los esqueletos de ratón Puede que aquí haya algo, gente Todo esto para esta mierda Solo Bueno Rebelio No parece que haya nada más Está bien Llegará esta zona Y lo dejaremos por ahí ¿No? Buah Está guapísimo esta zona Loco Con todo ¿Para qué servirán los ópalos? Aún no lo sabemos Creo, ¿no? Voy a seguir el camino Por si encuentro Plantas o algo ¿Sabes? No, esto no Esto no Ese de pelo tengo Ah, sí Lo tenía que haber pillado ¿No? ¡Rebelio! A ver Aquí me veo obligado A entrar ¿Algo más? Sí Herramientas del encargado Uno puede suponer Que este conjunto De herramientas Podría ser Encantado Para crear Todo tipo de muebles Para una caballa Cogedora Tan grande Como el ocupante Pueda necesitar Esto podría ser Peligroso Si no tengo Cuidado O subí a nivel 13 Bien La escoba Aún no me la han dado Misión secundaria Ahí, ¿eh? Yo lo dejaría aquí Y mañana seguimos aquí Gente Está bien, ¿eh? Ya nueve horas Casi seis de la mañana Sí, yo también, mira Vamos a ver a misión secundaria Este momento Esperadita Hola ¿Necesitas ayuda? Ah, gracias Ahora me lo pasáis Sí Hasta el momento Me llamo Grace Pinch-Smithley De los Pinch-Smithley de Bath Los Pinch-Smithley Tenía la esperanza De que alguien Acudiera pronto Os ha gustado el directo Más alegro Mañana seguimos Nos vemos la full mañana Y nunca me lo habría perdonado Verás Es que tengo que recuperar Algo del fondo del lago ¿Crees que podrías Echarme una mano? Sí Bucear por el lago Suena a aventura Cuéntame más Genial Justo la respuesta Que esperaba ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Hace unos años Mi abuelo Que se consideraba Un astrónomo de primera Decidió navegar Hasta la estación De Hawksmith Con mi abuela Para contemplar Las estrellas ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Venga Suena peligroso Sobre todo para tratarse Quiero ver cómo se hace Lo entiendo Aviso al grupo de Coilex Y... Pero te lo agradecería eternamente ¿Qué tal el juego? Está muy bien Por supuesto Puede que encuentres más cosas Aparte del astrolabio Te puedes quedar Todo lo demás He comprobado La que se considera La última ubicación De la barca Con la topografía Del lago Las cartas de profundidad Y las mareas Yo sospecho Que está por ahí A 200 metros del muelle Sería maravilloso Poder recuperar El astrolabio De mi abuelo Espero que encuentres El astrolabio Significaría mucho Para nuestra familia Parece que su astrolabio Está al noreste del muelle Debería bucear Para verlo Pero yo no puedo bucear O sea Bucear no puedo, ¿no? Como tal O sea El tío nada Pero no Bueno, esto mañana Ah, mira Te lo marca ahí alante Ya que estoy No, gilipollas No hagas esto Tira Eso Qué malo, güey Aquí debe de estar El astrolabio De la familia Pincha Smidley Qué fácil, ¿no? Estas misiones son entretenidas Uh Gente Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, chicos Oh, qué putada Nivel 14 Pintan guapos, ¿eh? Cabrón A ver si me lo puedo poner ahora Hay que subir al 14 Hace loco Todo es legendario Ya, ya, ya Todo es legendario, ¿eh? Voy a pillar Todo lo que hay aquí, ¿eh? No, este no es legendario Normal, ¿eh? Va a ser Lo último Me jodas, ¿eh? Máscara ¿Dónde es la máscara? ¿Dónde es la puta máscara, gente? ¿Dónde? Bueno Hostias Ahora Molamos mucho, ¿no? Habría que cambiar alguna cosita, ¿no? Nivel 13 Me falta poco para el 14, loco Ah, mira Tengo la skin Gol Es increíble Grande Se viene Feliz Sí, van a cojones Una poti Le diría a Grace Que he encontrado El astrolabio De su familia Y que aprenda a nadar También, vamos a decirlo, ¿no? Si se ha hecho un bicho gigante de aquí Sería increíble Es que estas misiones secundarias ¿Cómo no vas a no hacerlas? Son cortitas Entretenidas ¿Sabes? Aparte porque no es O sea, si te das cuenta Las misiones secundarias que hemos hecho Ninguna se ha repetido ¿Entendéis? O sea, todo lo que nos han pedido Las misiones secundarias Es algo único Por así decir Que si bucea aquí Que si el mapa del tesoro No sé Que si lucha Está guapo, loco Si en algún momento se repite o algo Dices, bueno Pero claro Mola porque son cosas nuevas Y son cortitas, ¿sabes? Son como minijuegos Sí, dan buen luz, obviamente Así es todo Yo por un precio Obviamente, cabrón Así es Pero no ha sido sencillo Necesito alguna compensación Ya veo Es justo, supongo Una recompensa Seguro que hay cositas guapas Me ha dado 20 La puta rancia ¿20 me has dado? Te pego una paliza aquí Y te meto en el lago, ¿eh? Y se pira Gente Me lo tenía que haber quedado Sí, me ha dado una puta máscara, gente Pero es que la máscara Te la va a dar ¿Sabes? La máscara te la va a dar siempre No está mal, ¿eh? Vamos full verde ahora Cuidado 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 que ahora ya Hemos pasado de ser Unos putos flipados A ser unos putos flipados Pero con máscara, ¿no? No es lo que es Que ha tirado de vera, tío ¡Rebelio! ¿Con qué interactuaremos aquí? Con fuego Con fuego, con fuego Perdón Incendio Se puede Ojo Ojo Si de verdad Si de verdad me tengo que subir a la puta caja Me voy a rayar A ver, claro Tiene sentido No llego, gente Ya, pero está claro que hay que quemarlo, ¿verdad? No se puede todavía ¡Rebelio! Igual ha quitado algo de viento O alguna movida A ver, esto hay que quemarlo Eso ya lo sé Pero esto igual tiene que bajar Será una misión Hay un cofre por aquí Eso también es ¡Rebelio! Esto es algo también 100% Cofre ahí, lo veo Otra misión secundaria Jamás pensé que los seguidores de Runrock llegarían tan lejos No le pega la puta voz a este tío de esto, cabrón Me estás vacilando Perdón, pero... ¿Va todo bien? Apenas Acabo de perder mi negocio Y casi mi vida Será mejor que busques en otra parte Ya no tengo nada que vender Nunca pensé que llegaría a esto Mantente en guardia Runrock y sus seguidores no perdonarán a nadie ¿Te han atacado? Runrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen No, no es la misma Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales Derramar sangre no es la respuesta Cuando lo dije, se volvieron contra mí Me golpearon hasta casi perder el sentido Se llevaron mis carros, mis pertenencias Incluso lo más preciado para mí Mis cuadros Siento que te haya pasado esto Estaré alerta por si encuentro los carros Es muy amable de tu parte Pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste Más allá de unas ruinas Es demasiado peligroso intentar recuperarlos Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía Aunque las posibilidades sean escasas Mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron Me alegro de verte Aunque ojalá fuese en mejores circunstancias Parece un loco ¡Rebelio! Después de lo que Ranrock hizo a ese duende banquero en Gringotts No debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arne No puedo entrar Voy un momento muy rápido A la misión esta Nos vamos No, déjame mirar primero Ya miraremos Tengo mucha pasta Tengo unos tres casos A ver, ¿me pilló alguna poti? No tengo Una, ¿no? Ah, sí, tengo siete Ahora mola el juego, eh Ahora sí que está guapo Ir donde te salga de los cojones Investigar No sé qué ¡Pum! ¡Rebelio! ¿Sabes? Una misión secundaria No sé qué A ver, ¿para qué coño son los sopalos estos, eh? ¡Rebelio! Habrá que desbloquear todos los hechizos, sobre todo, ¿sabes? De utilidad Hostia, bueno Eh, nivel 13 Bueno, como yo Budobro Tengo que Tengo que Dogear, eh Para la misión de Que me van a dar una habilidad, gente Con la profesora Vamos a intentar doyar Pasadas las ruinas Voy por buen camino Voy a hacerlo A ver si me dan la puta misión ya O igual solo se puede con los rojos Era diez veces Sí Vale, ya está Protego Bien ¡Rebelio! Es que creo que me dan como Lo que me falta Esto ¿Este me da? No Pero bueno Me daban algo No sé cuál era Pero me daban una Vamos, tiene que salir aquí Mira Misiones Esto Será un talento ¿De algo? Que por cierto Los talentos aún no los tenemos Ah, es este Arrebata las varitas Y las armas de las manos A la mayoría de enemigos Que las portan También es hace este año Aunque no lleven un arma Ya hasta puede estar muy bien Mira Contra Duendes Esas cosas Claro Contra Peña Que tenga arma Esta broca ¿No? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Hostia ¿Dónde estoy? Ah no Que no quiero hacer esta puta misión Cuidado La de los carros Va Nivel recomendado Dos ¿Ves? Te dan skins O sea Cuando desbloquee Habilidades Eso sí que haré todas Las habilidades Haré todas Los talentos Depende Si me llama la atención Sí No sé Se ve guapo El juego Un campamento Tiene que ser aquí También Si la misión La podemos hacer Mientras vamos a ver Parece que hay más de una entrada Lo quedaría por una taza de pedesetas Hostia Hay mucho cofre loco Arn se arrebentirá De no haberse unido a nosotros Si no viene ya Se convertirá Aún más En un ejemplo Deberíamos haber matado Al traidor de Arn Cuando le virzamos Los carros ¿Cómo puedo? Aquí me falta Lo de coger y tirar ¿Hay alguna manera De hacer cosas sigilosas? Protego Protego Reparo Desmacho Acción Protego Una persona Una persona Una persona Una persona Una persona Que comparta No te saldrás No te saldrás Y me caré No te matas No te matas Que mata que matas Te lo haré Paja Tengo la peña Tengo la peña Hostia Hostia Ese es chulo Que difícil Te revientan Madre loco Dime que está aquí Enfrente Ni me has recomendado Dos Vale Me han pegado Dos Hostia Si aprovecha Este sonido Parece que hay Más de una Entrada Vale Vale Bien ¿Cuántos sois? Los duele A ver La cosa es que No puedo utilizar Nada sigiloso Entonces No lo voy a usar Joder Pero que lentitud Tus hechizos Ni me tocan No te saldrás No te saldrás Hijo de puta Levioso No vas a sobrevivir A esta joven Esto no terminará Bien para ti Accio Levioso No ha estado Nada mal Si no eran tantos A por los carros De Arn Pero Joder No es que Antes Como te empiecen A dar hostias Se quedan Se quedan Solos Los hijos De puta ¿Estos son Bombas? ¿Esto qué es? Accio Se puede Como interactuar No se que será Muchos cofres Hay Esto es una trampa Esto es algo Y sinceramente Y sinceramente No tengo Ni puta idea Igual que estos ¿Sabes? Fuego ya lo he intentado Chicos Rebelio Esto es como antes También Será cosas Que aún No tengo Mira esto Volverá Un encantamiento Fabuloso Los carros Están volviendo A Arn Joder Ya estamos llenos Otra vez Necesito que me suban Los slots 20 es muy poquito Loco 15 15 15 ¿Qué tienes? Esto me lo pongo Ahora Ah 18 ¡Rebelio! No hay nada más Aquí Habrá que ver Para qué se están Movidas Será luego Para poder hacer Cosas de En combate Y tal Yo creo Acción Dime que puedo cogerlo Ahora vendemos cosas Bueno O luego Cuando sea Necesito este Hay que subir Al siguiente nivel Tampoco te dan Tanto dinero Voy a venderlo verde Y luego ya O sea Lo voy a destruir Perdón Mira Me han dado Unos mejores También Creo que tengo Un TP Además Necesito subir Al 14 ¿Para qué era Lo del 14? Ah Para Para las gafas Estas del dragón Loco Vamos aquí En un momento Gente Es un TP Lo tenemos Aquí al lado A ver Las monturas Son necesarias Son necesarias Porque es mapa gigante Pero también es cierto Que pierde un poco La magia De ir por aquí Explorando ¿Verdad? A ver Lo que hay También es verdad Que si Que si tú quieres ir De aquí Arriba del todo Abajo del todo Es una auténtica Fumada ¿Sabes? Bueno Igual no tanto Intentaré no abusar Mucho De De Las monturas ¿Sabes? Sobre todo Para explorar Hay que ver Donde salen Los materiales Para lo de las potis Que le metiese en CD Bueno A ver Yo entiendo Que te tienes que mover Porque el mapa es gigante Esto es una puta fumada O sea Solo tienes que ver Lo grande que es esto Y las zonas son gigantes Y no digo que no Pero no me gusta Abusar de eso ¿Sabes? O sea No Si por ejemplo Tengo que ir de aquí A aquí A no ser que ya Me lo haya investigado todo Pues igual voy andando O lo que sea Porque además La montura según los vídeos Si vas a toda hostia ¿No? Además también Tienen los Tienen los telepots ¿Sabes? ¿Tu sensación cuál es? La de haber jugado De momento bien ¿Quién vivirá por aquí? Ahora Ahora que Que nos han dejado libres Está ganando mucho Porque tengo la libertad Hacer algo que me saca Los cojones Y eso siempre mola En juegos de este estilo ¿Sabes? De mundo abierto Entonces ahora Me lo estoy gozando Mucho más Miro todas las mierdas Tal Está guapo Ahora que ver mañana ¿Qué tal? Hoy de momento del día Bien Acabo de terminar el tutorial Hace media hora ¿Hay algún armario Para dejar cosas? No lo sé A ver Supongo que en el housing ¿No? Que me den más slots 20 slots es poco Ha sido fácil Ha sido difícil Dame más dinero Aquellos a los que Me he enfrentado Me lo han puesto Muy difícil Me alegro De que estés bien Que ganas De recuperar mis cosas Especialmente Las pinturas ¿Sabes qué? Me has inspirado Mucho gracias por la raíz Bienvenidos Me ir ya Llevo años Tratando con brujas Y magos Bueno De momento ha sido Muy introductorio ¿Sabes? Tal vez Mi próxima obra Sea un homenaje A todo lo bueno Que compartimos Qué gran idea Arn Buena suerte Con ello Me muero Por empezar Gracias de nuevo Por todo lo que has hecho Este me da skins Te deseo Lo mejor Ha dado como un casco Con gusto Te enseñaré La mercancía Ah guay Ah hostias Desbloqueas un Un vendedor Eso mola Loco O sea Es una secundaria Que es un poco irrelevante Pero bueno Si desbloqueas Un ¿Sabes? Sale aquí como Mira Y si ya está Joputa ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Hola señor semi ¿Qué puedo hacer por ti? Eso lo hizo también Antes una Ese sonido Lo han hecho varios En el PC ya Cuando se tiran de la zona Hacen eso y ya van No he visto a ver a veces ¿Qué tiene a la venta? Vamos a vender nosotros No Todo lo que sea ¿En qué puedo ayudarte? Venderé esto sin problema Gracias Esto va a caer aquí Ah mira Se puede hasta vender esto Oh la bufanda Esta me mejora Tengo mucha pasta Compraremos Recetas Y esas cosas Que nos hacían falta Que nos hacían falta O sea Es mejor que esta O bastante A ver si subo Me queda poco Para el 14 Queda poquillo ¿Dónde habrá ido El este duende? Cámara del tesoro ¿Qué cojones Es esto? No sé qué tal Me iría En un sitio Como este La mesa principal Ahí está No Me voy a meter aquí Esto es lo que necesitábamos Estas setas raras Fuego ¿No? Esto es para spotis No tengo ni putea Que hay que hacer aquí O sea Le voy a poner esto aquí Me he calentado Bueno me voy a meter A ver ya que estoy Habrá que verlo No sé Lumos Rebelio No sé qué tipo es Vale un cofre Un gorro que nos mejora Ah ya está Está bien Rebelio Pensé que iba a ser Más grande ¿No? Bueno A ver ¿Qué tipo de gorro es? Mejor que el que tengo Eh Sombrero de herbólogo Eso es una perron Cabron No es superior No es superior a este Eh Eh Chicos hay que irse ¿Soy 14 ya? Ah Me pide nivel 14 Claro Es que hasta que no suba En el 14 Voy a pegar un boost Yo creo que me voy a poner Casi en el 15 A lo mejor Mira necesito de esto Estas mierdas son las que necesito Rebelio Todas estas cosas son para algo Obviamente Incendio Pero el que Pues ni puta idea La verdad Será cosas Cosas que aún no tenemos Obviamente Una mega roca a lo mejor La pelota de antes Eso de ahí No No tiene mucho sentido Esto decís Accio Rarete esto No 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 Puede que sean cosas Que no podemos hacer todavía No tiene sentido Pero más que luego me acuerde ¿Qué nos queda de utilidad? Ah Lo de atraer ¿Verdad? ¿Pero hasta qué punto es worth it esto? ¿Será para algún O sea Porque lo que ha hecho él Podemos hacerlo Eso sí Haces por semana Claro Con eso se controla La posición A ver Esto es un poco spoiler ¿No? O sea Mata a los enemigos Al instante Una puta calentada Y sale matando A un A uno de la escuela ¿Qué es esto? Vale Ahora sí gente Vamos a dejarlo aquí Ya mañana investigamos Muchas cositas Lo que hay que estar atentos Es al puto minimapa Porque Puede haber cosas Investigar un poco todo Ah mira Aquí decía que Si salía eso Es que hay cosas Si sale esto Es que hay cosillas Mañana habrá que hacer esto Y de aquí Ah mira Hay más aquí No 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 Hay más cosas ¿Eso qué era? No puedo ver la La leyenda No me está rayando esto Claro es que ha dicho Que si sale ese mote Es que hay cosas Que se pueden investigar ¿O cómo era? Es raro eso Era algo de eso ¿No? Igual era la misión secundaria Que ya hemos hecho Era raro A tu izquierda Ah eso de ahí No pero ahí Donde hemos estado ya Ah aquí Pensáis que es esto Épico eh ¿A qué era eso? Efectivamente Ah no La puta polla Hay más cosas aquí Eso es para lotear En el puto agua Y no es malo Te lo aseguro Que no es malo Sube al 14 ya Por favor Joder Hay más Sí Mira como te pongas Aquí a dar vueltas Te caes huevo A ver es que el lute Es cojonudo eh No es que digas Bueno es una poti No me interesa No 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 Me han dado de legendario Para abajo En plan Épico Antes es que era Como una zona Donde había varios A ver que es esta islilla Son skin gratis Bueno skin Y mejoras también Eh Rebelio Espérate porque sale Algo en ro Accio Incendio Incendio Ah mira me da experiencia Rebellio A ver esta zona Aquí había algún cofre Estos Joder Me mejora otra vez Si me acaban de dar una de estas ¿No? What? Está a puntito del 14 Loco Me gustaría subir a 14 Y irme ¿Sabes? Blan Pero claro Pero es que tengo que lutear No 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 Esto es una puta troleada Si ya lo sé No puedo hacer nada Sal de aquí loco Rebelio Pero ven aquí con herdas Tremendo ¿Dónde está? Accio Incendio Procego Spice Levioso Accio Ah que no es aborto Muere 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 Rebelio A ver hay algo Que no sé para qué es Me estoy metiendo De un sitio Que no me pertenece ¿No? ¿Esto es algo? Incendio Accio A eso lo vamos a bautizar Como el ulti ¿No? El ulti está perrón Rebelio ¿Dónde estoy? Es que no he sido Destruyera Ahí mismo Es otra zona Loco Aquí hay muchos enemigos Cuidado Cuidado Tengo cuatro potis A ver Hay que farmearlas Las potis Hay mucha peña Aquí Vamos Accio Accio Protego Desmay Levioso Pero cambió el punto target Quema Incendio Desmayo 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 Malditas Esto es algo Estimado cliente Gracias por su carta Entiendo que deseo usar la barriga de su tía Por su valor sentimental No obstante Le abierto Que debo ir con cuidado Usar la barriga de otra persona Podría proporcionar Resultados decepcionantes Pero además La barriga de acacia Son extremadamente Temperamentales Me preocupa suministrar En el caso de que decida rebelarse El olivander El de antes El que no lo ha vendido A nosotros Eh recordad que nos dijeron Que esto se podía quemar Incendio El juego de sudada poña Como rombo esto Nada No hay mierdas aquí Es un sitio de arañas Pero no hay nada Rarete, ¿no? Tengo que usar las plantas estas también Sabéis cuál os digo, ¿no? Las que me han dado antes Con el tabular Es que eso no lo uso nunca Aquí hay algo ¿Nos vamos a ir o...? Así se ve de la mañana El ópalo para qué será Para mejorar Para mejorar armaduras o algo O atuendos Será para eso, ¿verdad? Tiene sentido Porque es de lo poco Que no hemos desbloqueado Si no, ¿con qué lo vas a mejorar, coño? No, no Hace falta que me detiga O sea, no te va a ganear Mantén a los enemigos en el aire A dos Uy, casi Ya, 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 ya se comenta Ah, un momento, un momento Levioso Accio Lo he intentado, ¿no? No es tan fácil O sea, tienes que a uno mantenerle Y con el otro darle O lo que sea Eh, gente Me voy No sé Es que no sé Qué está haciendo Estoy muy enfermo Ando vueltas por aquí No sé qué hago Accio Levioso Protego Desmayo A ver Incendio Mientras se dispone A atacar A ver ¿Y qué me da esto? Incendio ¿Y eso qué me da? No sé No sé qué te da eso Ocho patas Son demasiadas Será como lo de Ah, ya sé lo que es esto Es un desafío Ya se lo ves Lo que me faltaba ya Esto de puto combate Cabrón ¿Y esto qué es? Son potis ¿O qué? Receta de atributo de equipo ¿Será para mejorar el puto equipo? La siguiente misión dura 10 minutos Que se sancó ya La siguiente misión no ¡Rebelio! Esto sale como mapa rojo Al igual no se puede subir por ahí No sé Estoy a las 6 y media de la mañana En una montaña Aquí O sea No me apuro la vuelta ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que me mato ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No veo No veo Los dos son malos Los jodan Alguien ha desaparecido Hay como dos Cuevas aquí Raras ¡Rebelio! ¡Oh! Hay un perrete ahí O lo que sea No puedo sacar El loco Porque no tengo Para sacarle ¿Y esto? Esto es lo que necesito Para las putas fotos Y esto es para algo Y no sé para qué ¿Será algún Como antes ¿Sabes? Mira, mira, mira Esto es lo que yo Mira Ah, mira Esto y nos vamos 100% O sea Os lo juro por Dios Que me voy ya ¿No? ¡Acción! Es que no seas gilipollas Seadlo bien No hace falta Con esto Me lo marco Pero sí Voy a haber usado Lo otro Espera Este hay que pillarlo Necesitamos spot De esto Para farmear Acción Acción Incendio debería investigar la rebelión o sea es aquí chicha no realmente no hay ni putas mierda acción rebelión hay un cofre ahí no que me estoy perdiendo gente a ver que me quede claro no les tengo sitio ¿no? rebelio ¿qué está pasando chicos? levioso giran las dos cosas pero vuelvo al mismo sitio ¿no? acción el fuego ¿qué? rebelio incendio ostias tú me estoy quedando cuajado no pero coger el cubo se va a cerrar ¿no? eso no tiene mucho sentido nada el cubo se va a desaparecer en cuanto lo pases aquí un raquete que no se pete si pero no puedo subirlo gente no puedo subir lo que quiera acción no no se pasa eso no me faltará algo de ralentizar o alguna cosa ¿sabes? claro no puedo ¿no? claro tengo que atraerlo gente me voy ahora sí esto es una puta fumada me voy gente mañana nos vemos y seguimos que al final 7 horas hemos jugado una polla 7 horas llevo 10 en directo esto está cuajado me empiro gracias por estar ahí chicos espero que os haya gustado el directillo y nos vemos mañana gente nos vemos mañana el clip este no lo voy a ver ahora pero no lo voy a ver me voy chicos hasta mañana un abrazo descansar me voy a ver bye bye chao 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 chao